Bienvenidos de nuevo, hoy invadimos los chicos de 4 tercios, hoy tomamos por la fuerza el canal de SL España, pues más que nada para aprovechar y darle continuidad a lo que ha sido esa grandísima final, ese mejor de 5 entre Navi y G2. Nosotros queríamos hacer un programa especial, cuando terminara la fase de grupos no pudimos porque se fue aquello hasta las tantas de la madrugada y era completamente inviable, pero hoy que encima la final ha sido ocurrirá, pues qué menos, ¿no? Que venir aquí a charlar un ratito con vosotros sobre lo que ha sido este pedazo de torneo con este pedazo de final y con este pedazo de jugador que se llama Oleksandr Costilias. Pero bueno, obviamente no voy a estar solo para contarlo conmigo, pues como suele decir Muito, que por cierto, hoy un gran ausente, ya lo sabemos, le echamos de mesa al pipiador, pero desde aquí le mandamos un abrazo. Esperamos contar con él para el siguiente capítulo, que sí, amenazamos con volver, esto es lo de siempre, lo de 4 tercios somos unos pesados y no nos vamos a pegar de la burra. Al menos de momento, como dice él, con los pesados habituales, empiezo por el señor TKZ, Corean Zombie, ¿cómo estamos, bro? Pues estamos muy bien, tío. Una pena que no hayas sido cuatro mapitas en la final. He venido de la playa esta noche, estoy afónico otra vez. Cada vez que hago un programa parece que vengo de fiesta o algo, sigo afónico. Y nada, tío, la verdad que me he un poco jodido porque esperaba más mapas y dejaba el Saki con ganas de hablarte del tema. Sí, señor. Estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien. Bueno, y decías, nos hemos quedado con ganas de mapas y nos hemos quedado también con ganas de algo que era ver a Rafita castear una ronda en la final de hoy. ¡Qué cerca ha estado, don Rafael! ¡Qué cerca ha estado, Feis, de colarse! Pero es que claro, le tocó el lado complicado del bracket, le tocó lidiar con Naturvincere, macho. A ver, también decir que jugué con ventaja sabiendo que el riesgo era bastante bajito en la apuesta, ¿eh? O sea, me tiré el triple porque sabía que estaba conmigo. No te apetecía mucho castear y dijiste, bueno, me la tiro hoy aquí, que creo que estamos safe, ¿no? Eso es. Pido perdón si se escucha mal algo, sobre todo mi micro, porque no tenía nada configurado y espero que esté todo bien. Yo, de momento, nadie se queja por el chat, así que confío en que vaya todo... A ver, yo sabes que yo siempre te digo bajito, Rafa, pero eso no es malo. Lo te digo bien, te digo nítido, te digo hasta contento, que es importante siempre. Contento está también nuestro compañero, nuestro invitado en el día de hoy, don David, señor Doudsby, que al que ya conocéis, obviamente, de los castes de España, de los castes también de PokerStars. No te digo, crack, que llevábamos tiempo ya tirándole la caña ahí, diciendo, venga, David, vente al 4-3. Hoy le hemos engañado. ¿Cómo estás, Douds? Buenas tardes. Pues con ganas. Un poquito triste por no haber tenido más mapas, por no haber visto ni ese Inferno ni ese Ancien en la gran final, ¿no? Que hemos estado disfrutando todos. Y me reía cuando decía, Rafita, lo de... Sí, la apuesta no era muy allá, ¿no? Es como cuando algún jugador no ha muerto y estoy yo contigo, Pedro, y digo... Bueno, si acaba el mapa y este jugador no muere, regalo un cuchillo entre los espectadores, ¿no? O sea, fue un poco así como, bueno, a ver si... De todas formas, Rafita, se lo decimos muchas veces, ¿no? Lo de que tiene que abrirse el micrófono, que tiene que castear más porque la gente le quiere muchísimo. De hecho, hasta ha habido algunos que han dicho, no sé quién es ese Rafita del que habláis, pero ya le tengo cariño, ¿no? A Rafita se le quiere y yo creo que de vez en cuando tendría que poder abrir el micrófono y participar, ¿eh? Creo que el paso a dar por parte de Rafita es abrir el micrófono como gran hermano y cada vez que haya una duda en cuanto a pausas... La información privilegiada que siempre la dé Rafita. Yo creo que sería el punto ahí. Nos puedes pedir entrada, Rafa. O sea, puedes hacerlo por tu cuenta o si quieres digo... Bueno, voy a dar paso a Rafita, R.J. Bándole nuestro vídeo especial y que nos cuentes ya un poco de qué va la vaina, ¿no? Pero bueno, esto ya en tu mano lo dejo. Por cierto, ya sabéis que normalmente tenemos escaleta, que Rafita se curra las cosas, que esto lleva un orden, que seguimos pues un cierto patrón, vamos pues un poco de noticia en noticia, somos un poquito picaflor con las noticias, pero hoy hemos dicho que nada, que va a haber dos gruesos aquí en el programa, que uno va a ser obviamente el tronco principal y el lo conductor va a ser esta de Intel Stream Masters y luego vamos a tener un poquito de after y ya, no nos vamos a andar con historias. Ya habrá tiempo, si tenemos programa la semana que viene, ya veremos si hacemos algún otro programita ahora en verano y demás, pues para hablar de noticias, de qué viene a continuación, de hacer un repaso también de lo que ha sido toda esta season, todo este primer semestre del año. Pero hoy, lo he dicho, nos vamos a centrar en la IM y luego un poquito de after, que hay cositas también por ahí pendientes. Entonces, bueno, empezamos si queréis haciendo un repaso, no sé si tenemos por ahí también, de todas formas, Rafa, el tema este de los triplazos, predicciones que hicimos, hay que hablar de sorpresas, de decepciones, echar un poquito la vista atrás, hacer memoria de lo que ha sido esta de Intel Stream Masters, que bueno, primero me gustaría preguntaros, así como un titular a cada uno, ¿no? ¿Qué os ha parecido? Empezó por Corea, por ejemplo, el marrón ahí para el bueno de Francisco. ¿Qué te ha parecido, Fran, esta IM? ¿Con qué sabor te quedas? Para mí el titular, yo creo que el protagonista es la LAN, porque te ha demostrado muchas cosas. Luego hablaremos de Face, de Astrales y tal, pero para mí el protagonista claramente ha sido el LAN, porque ha cambiado el guión de muchas cosas. Veníamos con un guión de un año y medio y es verdad que se han mantenido cosas, pero han cambiado muchas cosas, ¿no? Entonces, para mí el protagonista principal es LAN. Ni siquiera ha sido una LAN con público, con esos nervios, pero ya simplemente por ser LAN ya cambia cosas. Para mí, por supuesto, el principal protagonista, el torneo así, lo que es la LAN. Me gusta, me gusta por donde apunta, porque además, justo Simple en esta entrevista final ahora, se despedía como agradeciendo también a SL, ¿no? El GOAT siendo consciente del esfuerzo que había hecho SL para llevar a cabo este torneo, ¿no? Y para que fuera de una presencial y, bueno, obviamente, pues uno de los mayores beneficiosos han sido los propios NAVI, que en LAN parecen no tener rival. Rafita, ¿qué nos cuentas? ¿Cómo, qué colofón, qué frase, con qué quieres resumir o redondear lo que ha sido esta Interestim Master de Colonial? Pues podría dar varios. Yo creo que ha dado para largo, ¿no? Al final, vuelve el CSGO, podría decir, porque hemos visto que, como ha dicho Fer varias veces, en las retransmisiones, en cuanto ha vuelto a las LANs, de repente, cuarto de final, semifinal, estaban los de siempre, otra vez. En las semifinales estaban los de siempre, los sospechosos habituales, los perros viejos, los viejos rockeros, como quieras decir. O sea, que al final parece que vuelve un poco la cosa a su cauce. También podría decir el show de Simple, porque es que cuando se le pone entre ceja y ceja a ganar, al 90%, lo va a ganar. Y si encima, de repente, tiene equipo, como parece que NAVI tiene ahora mismo, pues ya, o sea, es imposible, yo creo, que se le escape. Y luego, el titular que yo pondría, obviamente, aquí quiere llegar, Pedro. ¡Ah! Vale, ya me estaba preocupando. Vale, vale. He dejado lo mejor para el final. Vale, menos mal, menos mal. Y es el resurgir de Face, ¿no? Yo creo que todos lo estamos esperando y… ¡Ah, sí, sí! Rafita, ¿cómo puedes estar haciendo este podcast con ropa, tío? Con ropa. Rafita, ¿por qué llevas ropa? ¿Por qué llevas ropa, Rafa? Me la he puesto para salir. Entre que hace frío en Madrid y que Rafita está eufórico, ya ves, hoy la verdad que le hemos pillado con ropa de milagro. Se ha vestido exprofeso por el 4 tercios, hay que reconocerlo. Tengo el peso, un palo. Me parecía justo y necesario que hicieras mención a FaceClan porque yo creo que ha sido una auténtica locura. Sí, sí, hemos visto que ya no solo resultadista, porque es verdad que había partidos en los que no jugaba tan mal, veíamos mimbres, pero acababan perdiendo. Y no, ya es también como un juego. O sea, se les ha visto un juego bastante sólido, sobre todo solidario y comprometido, con mucha confianza, saliendo a poner el pecho cuando hacía falta, haciendo los refrasques que hacía falta. He visto muy bien, me ha hecho muy feliz ver el juego de Face y a ver si son capaces de mantenerlo de aquí en adelante. Ah, y han sido la bestia negra de grandes favoritos. O sea, porque decía lo de Fer, de la vuelta a los clásicos, los oficios habituales, los de siempre, tal, no sé qué. Por ejemplo, Vitality yo creo que entraría en ese grupo de equipos con mucha experiencia de LAN y con… A ver, Misuteikyo es imprecisante, no. Pero, hombre, si Buyoro Genland ya ha hecho cositas, y obviamente sobre todo Apex y Shoxx, que claro, son pues leyendas, ¿no? Entonces, a uno de estos se lo cargó Face, a Spirit se lo cargó Face, un Spirit que estaba jugando muy bien, que vinieron a hacer top 3 en el RMR del CIS. Se cargaron también a Hero, y que era otro también de los que podían haber dado mucha guerra. Y ya para la comunidad de pastel, a Gambit. O sea, lo de Face ha sido increíble. Han sido la bestia negra de muchos favoritos. Sobre todo, yo creo, también, ¿verdad? Sí, sí. La sensación que te da en que puede pasar cualquier cosa. Porque cuando un equipo llega aquí, con todas nuestras mofas y nuestras risas y racita con la espalda llena de puñales y fueras de coñas, cuando llega aquí tan mal, nosotros sin ver al twist que hemos visto y al bloque que hemos visto, sí sabemos que son muy buenos, pero no les veíamos, porque llevaban mucho tiempo sin jugar así. Sobre todo, te da la sensación que para mí Face era el equipo, incluso más que Astralis, que podía pasar cualquier cosa en su partido. Podía ganar o cualquiera, tío. Porque, joder, tío, les veías jugar en LAN y era otro puto equipo. All of Era otro jugador, incluso Rain, y, bueno, el nivel de twist. O sea, twist tronco es como, hostia, ha pasado un año y es el twist de antes. Sí, sí. Es el twist mejor rifle del mundo, tío. Entonces, es como que ellos han hecho un break, tío, de un año en el que éramos nosotros, ha pasado todo esto del online, no somos nosotros y ahora podemos ser nosotros. Por eso, mi titular cuando nos pregunta es la puta LAN. Porque a mí Astralis y Face me han demostrado que es la puta LAN. Que son... Es un juego distinto, tío. O sea, lo sabíamos, lo sabíamos. Todos hemos visto mucho ACS y todo lo que tú quieras. Pero nos han vuelto a demostrar que una LAN es una LAN. Y estamos hablando de una LAN con 52 en un cuarto, ¿eh? Que no es con público. Que eso se hubiese magnificado más. Incluso pienso que Face y Astralis todavía hubiesen tenido mejor resultado. Es la puta LAN, tío. Con público, ¿no? Con Carrigan retroalimentándose. Pero loco, sí, PIX ha volado. Luego ya hablaremos de Astralis. O sea, tú imagínatelo, con público. O Carrigan. O sea, es la puta LAN, tío. Estos jugadores son otros jugadores. Bueno, y a ti, David, que tengo ganas de hablar. ¿Cuál sería tu titular o cómo resumirías tú? ¿Qué es lo que te apetece destacar de esta Interstate Masters de Conor? Yo creo que hay muchos detalles a destacar. Lo que dice Rafita yo creo que está claro. De hecho, yo soy de los que estaba en el barco diciéndolo siempre. De equipos que han destacado, como Face, incluso antes de llegar a playoffs, decía que era uno de los que tenía opciones, que parece que no, pero que sí, ¿no? Que estaba ahí incluso con posibilidades de meterse en la final, aunque era igual demasiado optimista. Yo creo que el titular es, un poco siguiendo lo que dice Corea, ¿no? Que el CSGO no está muerto, pero es que no estaba muerto. Y la gente yo creo que el apoyo lo ponía antes, ¿no? Con los números que hemos visto ya no solo en el canal de SEL España, sino a nivel internacional, el apoyo de la comunidad, de la gente. La cantidad de veces, ¿no? Que se ha dicho incluso antes de la pandemia, ¿no? Lo del Counter-Strike, lo de que es un juego que no... Yo creo que la gente ha demostrado que no, que el Counter-Strike no ha estado muerto nunca y que no está muerto y muchísimo menos ahora. Entonces, la vuelta de una LAN, aunque sea sin público, ha sido un punto para dejar claro a la gente que el Counter-Strike está aquí, que está de vuelta, que la gente tiene ganas. Y sobre todo eso, la sensación de qué hubiera sido si llegamos a poder tener público y gente, ¿no? En un evento como este, donde estaba Navi saliendo a recoger fuera del recinto un trofeo y había gente haciendo fotos y esperando, porque sabían, ¿no? Lo que era. De hecho, en las redes lo hemos visto y en Twitter ponían, oye, hay gente que no sabe el placer que es poder ver a este equipo, ¿no? Recoger un trofeo y estar... Y es como, sí, sí. O sea, hay mucha gente y muchos fans que están incluso allí, en vivo, siendo conscientes de lo que está pasando. O sea, para mí yo creo que el titular es ese, ¿no? Lo que ha sido la LAN y lo que ha significado, pues, es el recuperar sensaciones y demostrar que, bueno, que esta comunidad es enorme y que, bueno, pues que los números lo demuestran. Y yo creo que, además, el hype, las ganas, los pelos de punta con cada intro, con cada vídeo, con esas sensaciones que hemos vivido y hemos tenido todos a lo largo de estas dos semanas. ¿Prometían los chicos de Internacional, nuestros compañeros de SL, recursos? Prometían darle buen apoyo al broadcast y yo creo que lo han hecho, ¿eh? Ha habido bastantes piezas, bastante contenido para sustentar todo esto. Y, bueno, lo que decías del apoyo de los fans y demás que han ido a ver también la entrega del trofeo, me ha gustado mucho la localización, ¿eh? Con ese césped ahí y tal, con Colonia, con la catedral de fondo, bueno. Yo creo que para no haber público, se lo han montado muy bien para, pues eso, ambientar todo muy bien. Luego, puntos a destacar aparte, yo creo que como titular, yo creo que eso es lo que más me sorprende y lo más llamativo. Luego, cosas aparte, pues eso, hablaremos luego de equipos, de face, de otras cosas que creo que son muy importantes. Claro, también podríamos poner de titular el HiHaters, I'm Here Again. O el show de la cabra, o lo que tú quieras, porque ha sido un auténtico espectáculo, ¿no? El GOAT. Pero, vamos, yo creo que lo que más destacaría y remarcaría es ese putido, Pedro. Antes de entrar ya a hablar de todo lo que ha sido la fase de grupos y los play-offs y demás, has mencionado el tema de los viewers y hay una cosa que sí que me gustaría comentar con Corean, yo creo que con Rafita y contigo ya lo he hablado, David, pero es que es la opinión de Corean del tema de los fancasts estos, ¿no? De lo de que SL le ha dado la oportunidad a alguien como Esraud, por ejemplo, de tener los derechos y de poder retransmitir la Intel Stream Master desde su canal. ¿Qué te parece eso, Corean? Hombre, yo siempre he sido de la opinión de que un TO es su competición y se la folla como quiere, es decir, puede hacer lo que quiera con ella. Y yo creo que ha sido una prueba de ver cómo funcionaba. Es verdad que Esraud no ha tenido para nada los números que tiene con Valorant. También yo creo que, no digo es que la comunidad se lo ha hecho pagar, pero al igual que la gente sí que ve Valorant y quiere ver con Esraud porque puede saber más que los comentaristas de la retransmisión oficial, lo que sea, pues en CS no hay ese sentimiento. Es verdad que ha tenido unos 60k, que no está mal, pero no es lo mismo que... Yo personalmente no lo elegiría, pero sí que puede que yo lo elija para ver el Valorant. O Tenth, por ejemplo, si lo hace, porque creo que me va a aportar más. Creo que está bien, hay que abrir, hay que evolucionar, ¿no? Si Riot lo ha hecho y le ha funcionado bien, pues creo que SL o Valorant, o que sea, debería intentar hacerlo. Y ha sido una primera prueba. Yo también te lanzo una pregunta a ti. Claro, es que el problema es que no lo va a hacer en inglés, pero si esto lo retransmite Simple, igual me lo doy con él. Buah, el problema es eso, que te lo va a hacer en ruso y no vas a presentar de nada. Pero vamos. Yo creo que está bien como prueba, luego habría que ver, ¿no? Porque sí que es verdad que como todos… Si Simple tiene 20 o 30 cash o 40 cuando juega un partido de FPL. Ya, ya. Yo me lo veo más con Boomich, ¿eh? Con Boomich y algún rapeíto entre mapas y alguna cosita ahí. Pero además, ¿qué tal y cómo está Navi? Dímete un partido que pueda hacer fancast. Porque es que no es rara. Yo creo que está muy bien. Es simplemente encontrar el ecosistema o encontrar el equilibrio en que un ATO pueda tener el retorno para hacer la producción y seguir apostando por unos castes por una mesa, ¿vale? Al igual que puedes compartir la transmisión pues con influencers o con gente que sea un referente de la comunidad en determinados países. Creo que contar un punto de equilibrio en que no pierda importancia una cosa con la otra. Creo que es un camino que acaba de tomar S.L. Acaba de empezarlo. Yo no lo recuerdo. Desde con torneos menores. Así que vamos a ver cómo siguen trabajando. A mí, desde luego, me parece que la clase, al final lo has dicho tú antes también, que es dar más opciones, ¿no? O sea, al final que el público elija dónde, cómo y cuándo lo quiere ver es interesante, ¿no? Y le puede gustar más o menos una propuesta u otra pero al final, pues eso, tener un abanico amplio de posibilidades. Y bueno, lo comentaba también la gente por el chat, ¿no? Yo creo que en cierta manera ya lo has explicado tú también antes con él era un pequeño guiño, una pequeña forma de intentar recuperar un poco y reanimar esa denostada comunidad en el Counter Strike norteamericano, ¿no? Que ya sabemos que es donde quizá haya hecho más daño el Valoran y donde obviamente pues sí que tener este tipo de detalles para la afición pueden ser un poco la clave, ¿no? Yo, si me permites, Pedro, creo que es algo que a favor un poco creo que hay que tener en cuenta que lo que dices, ¿no? El dejar que la gente elija dónde quiere, cómo verlo, con quién disfrutarlo y es un punto a favor de estar haciendo algo porque la comunidad crezca, ¿no? En los eSports donde al final es una escena que esto también lo hemos comentado muchas veces Rafa, tú y yo, ¿no? Hablando un poco off stream, ¿no? En esas largas noches que nos pegamos de charla y de hablar un poquito de todo No, pero... Cuidado que se viene, Van, ¿eh? En los eSports donde hay veces que las... No, donde las empresas compiten mucho, ¿no? Por ver quién es mejor y quién es superior a lo otro y como que hay una rivalidad directa donde a veces casi, casi, ¿no? Hay empresas que se pisotean unas a otras y en vez de favorecer a la comunidad es esa rivalidad directa por ver quién es el mejor pues creo que este tipo de detalles marcan el favor de decir oye, están luchando por que la comunidad crezca que cada uno elija pero es eso es como da igual que un canal tenga más viewers mejores números que otro al final los números globales, ¿no? de lo que estamos haciendo es lo que cuenta y lo que importa y creo que eso es algo también importante y bastante bonito Sí, señor Rafita, ¿quieres comentar algo al respecto de lo del Raúl y demás? Pues estoy de acuerdo con lo que han dicho mis compis y voy a... voy a aportar el lado negativo, ¿no? para que... ¡La puntillita! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Rafael, por favor! ¡Tengo este piedad! Y es que a mí lo que me da miedo es que no se valore el tema de las producciones más profesionales porque es verdad que en el mundo en el que vivimos ahora mismo los influencers acaparon muchos números y mucha gente y es verdad que yo creo que se puede llegar a perder un poco la perspectiva y la importancia que tiene canales como por ejemplo este DSL España en el que tanto los recursos económicos como personales son muy grandes que nos esforzamos muchísimo para tener el mejor contenido en español que podemos dar y que esto el Raúl no lo puede hacer el sol entonces es verdad que estoy con vosotros que cuanto más opciones tenga la gente mejor y sobre todo es un paso para recuperar la escena norteamericana es un buen movimiento pero que la gente le dé dos vueltas a las cosas y sepa apreciar lo que podemos aportar a los demás de hecho por eso Rafita es lo que yo le he comentado antes cuando ha preguntado el punto de equilibrio creo que es muy importante porque si a fin y a cabo te va a costar más que un tío ponga su webcam y su gugepeto a una producción de 20 cámaras traquear estadísticas hacer un hack nuevo porque al final vas a tener más números hay que tener un punto de equilibrio los recursos de los que hablamos antes todos los vídeos entrevistas y demás que han grabado yo creo que un co-stream con influencias y dejarles de streamear creo que debería tener algún guideline que supongo que lo tiene en el que ese streamer o influencer de TC tenga que mostrar todo el valor de la producción no vale enchufo cuando sea solo el partido o cuando están hablando de estos me pongo a hablar de mi movida creo que debería de haber unos ciertos guidelines para que la producción aún streameada con tu influencer favorito aunque no tenga ni puta idea del juego tenga valor y eso es importante porque no le pierda valor el producto es eso para mí es importante que se luzca como tal y se venda como tal fuera parte de que lo estés disfrutando con alguien que te gusta como te lo narra claro tú haces una buena producción pues ese streamer o influencer o lo que sea tiene que poder mostrar tiene que haber un punto de equilibrio porque si no dejas de apostar por innovación por meter nuevos sets por meter nueva tecnología por tener al streamer del turno haciendo cualquier cosa entonces yo lo veo bien pero hay que pero hay que trabajarlo de la mano bien sí yo creo que es algo o sea creo que está bien por lo que decíamos de dar opciones y de que bueno que la gente pueda elegir pero efectivamente sin perder la perspectiva yo creo que eso es importante ¿cómo queréis hacer el tema del repaso? empezamos por hablar de decepciones sorpresas etcétera hablamos de las que hicimos en su día si quieren lo que puedes hacer hablamos de los triples del play-in y hablamos un poco del play-in en general rápido porque no lo tocamos en plan muy rapidito vale y luego pues siguiendo un poco la escaleta de decepción sobre esa campeona yo creo que vamos a tocar toda la IM en sí yo creo que está bastante casi casi toda representada vale pues el play-in no sé o sea si queréis no sé es que de los triples que nos tiramos llama la atención quizá para en el aspecto positivo que que al final se con la renegades efectivamente ¿no? y el bueno de death tuvo una de Akali otra arena dejó fuera a Nip que después se que manjadería absoluta yo dije que entraban sin perder ningún mapa así fue y y luego metió a renegades que acabaron mandando fuera a OG que para mí junto con IG fueron las dos las dos decepciones ¿no? que ni OG ni IG terminaron pasando del play-in ¿no? sí de hecho si te fijas en todos los triples en todas nuestras apuestas todos pusimos OG y EG excepto muy que no puso EG y puso LD LC es decir todos tenemos dos fallos bueno Rafita tres pero da igual porque metió a los osos por no meter a Spirit pero bueno metió a Face que es acertada y lo pone muy bien porque no mucha gente confiaba en ellos entonces yo creo que todo el mundo palmó ese OG y EG ¿no? porque joder todo el mundo pensaba que OG iba a pasar y luego las dudas estaban pues con el EG con el Face con tal que luego el Face ha resultado ser lo que ha sido entonces decepción o yo creo que a lo guión el tema de OG y EG que se esperaba que pasaran o OG tenía que pasar no me jodáis no sé si fue sensación mía o os pasó a los demás lo mismo pero como que la IEM Summer a mí me confundió o sea para mí fue un poco un torneo un tanto cañazo y EG ha destrozado todos mis pronósticos en mi cabeza o lo que era el CS o sea tío si mi triple es que Astralis no ganaba un mapa sí, sí a mí es que iba a pasar exactamente eso o sea yo he tenido muy en cuenta los resultados de la IEM Summer vi pues eso a un OG increíble OG llegando a la final ganando a todo hijo de vecino vi a un EG que se metía en cuartos y acababa falliendo contra Gambit pero que me parecía pues lo más lógico del mundo y dije oye pues EG cuarto finalista OG semifinalista malo será que no pasen el play-in a casita los primeros CS online tío por eso yo he empezado esto haciendo una reflexión de que yo venía con una idea de lo que era el CS de cómo estaba Astralis cómo estaba FIS o cómo estaban OG y me he llevado pues una hostia realidad de que todo es de que el CS en LAN es otra cosa totalmente bueno OG OG ya pidiendo que vuelvan las LANs muchísimo tiempo porque ellos consideraban que que rendían mucho mejor como equipo pero cuando estaba ISA cuando estaba en EDK ¿no? es verdad que lo decían cuando estaba en el antiguo roster pero aún así yo creo que Alex y B Valde y compañía estaban seguramente igual Flames igual Flames es precisamente lo contrario ¿no? De hecho ahora que dices esto Rafita me ha recordado un tuit que leí ayer o antes de ayer no sé ahora mismo me gustaría creo que fue Gómez el excompañero de Spoons ¿no? del australiano que puso algo así como el CEO de Order ¿no? eso es sí que puso algo así como que había jugadores a los que se les pagaba por ser jugadores de LAN por jugar al CS en LAN y por ganar torneos en LAN y a los que se les había echado por no rendir online y que se habían hecho fichajes para online y ahora que volvían las LAN la gente se llevaba las manos en la cabeza diciendo ¿por qué habré echado a este tipo? ¿por qué habré fichado al otro? ¿por qué habré hecho este cambio? ¿por qué habré hecho lo otro? y luego veías a gente como Astralis o como Face que han tenido un torneo escandaloso con viejas glorias reciclando teniendo paciencia con jugadores denostados y por los que ya no se ha dado un duro entonces decías hostias lo que decía Coreano un poco también ¿no? de cómo cambia la película cómo cambia el asunto con las LAN ¿no? y eso es un poco lo que lo que decía Rafa que yo entiendo que joder con Isa por ejemplo o sea es un jugador que al final ya la acaba peinando porque está jugando desde Jordán con 100 de pino la hostia bendita es completamente inviable y ese tío en LAN a las que le han dejado ir porque luego también es otra historia con el tema de de Oriente Medio los visados y demás pues muchas veces ha tenido que quedar en casa Isa pero es un jugador que luego llegaba a LAN y rendía ¿no? claro los equipos que han hecho esos cambios en función de tal pues OG por ejemplo se ha visto perjudicado y en EG pues a lo mejor gente como Ovo que tampoco tiene esa experiencia aunque al chaval ya le dimos el primer mayor que jugó con Copersity jugando muy bien o sea no creo que sea el caso precisamente de IG de los que sí que sinceramente esperaba más incluso siendo en LAN creo que es un equipo que ha encenado pero bueno no sé te voy a preguntar a ti David por el playing ¿cómo lo has visto tú? no te iba a decir que de todas formas IG bueno perdió la primera contra Face que dices bueno Face hemos visto al nivel que está y dónde ha llegado y ha sorprendido a todo el mundo creo que es una de las sorpresas y luego por lo menos se quitó de encima a Vichy pero es que OG ganó a Team One y luego es que no ha rascado ni un solo mapa o sea es que fue 2-0 contra Vic y 2-0 en el partido en el partido decisivo también contra Renegades o sea es que no ha rascado ni un solo mapa has ganado a Team One y las sensaciones que has venido al playing y has hecho el ridículo ¿no? porque no has plantado cara y no has hecho absolutamente nada el OG Renegades es doloroso mira que luego Renegades cuidado que Renegades le ganó un mapa a Navi aquel infernito dichoso o sea quiere decir que a lo mejor Renegades es el mejor equipo de lo que pensábamos pero sí que es verdad que OG es lo que tú comentas David perder ahí contra Vic 2-0 bueno vale vale no vige en Alemania en Colonia en casa bueno pero pero 2-0 contra Renegades que es un equipo que sinceramente cuando llegó de Zaki a 4 tercios y nos dijo que se le sigan en el playing estábamos todos descojonados pues hombre sinceramente yo creo que vamos las decepciones han sido IG y OG sin lugar a dudas y sobre todo OG por esto por esto que te comento que es que dices bueno ¿qué has hecho en Colonia? ganar 16-6 creo que fue ¿no? a Team 1 se acabó ya no han hecho mal y es como y lo que dices además venían de un IM Summer con unas sensaciones que todos pensábamos OG OG y al final creo que eso es súper interesante de lo que has comentado del tuit de Gómez porque en ese tuit se desarrolla de lo que tú muy bien has explicado de contratas gente para ganar LANs y luego los estás echando porque no juegan bien online y ese tuit desarrolla un poco de quizás se ha matado a demasiada gente con ese perfil porque recapitula un poco ese tuit habla de NBK habla de KennyS habla de Ethan habla de Nitro habla de un montón de gente habla del roster de 100 Zips habla de un montón de gente ¿sabes? de Tari y de tal habla de un montón de gente de ese hilo de quizás es que esta gente es que se ha muerto gente comidas del CS se ha ido del CS porque es porque es la era online si no hubiese pasado esa gente seguiría ¿no? a ver yo con los casos de Ethan y de Nitro tengo mis dudas porque yo creo que ha sido una cuestión más de comodidad de elegir jugar desde casa antes que claro pero porque estaba la pandemia porque si no hubiese estado la pandemia ellos cuando tienen torneo vuelan a Europa y luego siguen en su casa claro pero Nitro también iba a ser padre no sé así un poco ¿no? puede ser puede ser ¿no? pero estaba bien la reflexión que hacía sí, sí estaba genial si yo te la compro al 300% pero más en la línea de los Tariq NBK y tal que los que se han ido al Valorant bueno yo que sé que NBK ha salido al Valorant pero que obviamente lo intentó con Dabel Pong y tal y cual o sea creo que hay ciertas distinciones pero sí, sí o sea estoy completamente de acuerdo que ha habido mucha gente a la que a la que se ha cargado de hecho a ver también con Fanatic que claro le han caído palos a Jesper y a Golden y tal y de hecho ya están haciendo cambios a ver ¿qué ocurre ahí? porque obviamente si hay un equipo que ha sido delante toda la vida por antonomasia ha sido precisamente Fanatic entonces es que dentro de los que ha mencionado Coreans ha mencionado a Kenny y no quiero entrar en ese tema porque podemos acabar peleándonos muy duro Pedro y yo y prefiero no tocar hoy no está muy top pero Rafita puede sacar otra vez aquí aquí no está preparado si no os pegáis no, no, no no me quiero pegar con Pedro porque tenemos ahí diferentes opiniones con respecto al bueno hablar mal del mejor auper de la historia la verdad que es duro bueno, pero ¿qué opinas? ¿qué opinas de de su bencheo y del step up que ha pegado al no tenerlo en el equipo? ¿qué opinas? porque yo creo que el culpa tiene Kenny de que aparentemente Hunter no sepa jugar sin Jax si son Romeo y Julieta pues que se casen que se besen ya besados ya los anoté yo qué sé no sé el culpa tiene Kenny yo ya te digo yo creo yo creo que ha sido un acierto y que ya no es cuestión del ano de online creo que no estaba en su mejor momento y necesitaba necesitaba pues un descanso y no sé si volverá o no volverá o qué es lo que pasará con Kenny pero a mí me parece que el step up de G2 con los cambios y con el bencheo de Kenny es más que claro y evidente o sea que no voy a meter más el dedo en la llaga ni voy a aplicarte pero lo dejo para off camera el debate del LAN online qué pasaría si este si el otro es un dato que ahora mismo está muy abierto y es muy reciente y es que por ejemplo os voy a poner un ejemplo el Virtus Pro me lo digo porque estoy con esta taza y me ha salido el Virtus Pro antiguo no hubiese sobrevivido era online era un equipo que apestaba en todos los torneos tier 2 que jugaba online y luego llegaba los major o las EM y te hacían semis ese equipo no hubiese sobrevivido online claro entonces es otro juego tío sí sí que no tiene nada que ver o sea si está está claro y el ver por ejemplo pues la cantidad de veces que se le ha metido beef y mierda a Olof por ejemplo y luego con el bencheo también lo que tuvo que sufrir ya llegaba aquí y en esta LAN era maravilloso ver a Olof con las mismas sensaciones y las cosas que a veces lo decía Pedro y todo es el Olof de 2015 2016 2017 qué está pasando ver a un tío veterano como él el volver a hacer las cosas y se ha tenido rondas que decías estoy viendo al Reign de 2017 a luego de 2015 estoy viendo a Twitch del año pasado y dices es que sabes y Broke es internacional sabes para mí me parece que lo de Olof el bencheo de Olof fue voluntario fue el que se hizo retirar hubo un poco creo que creo que lo hablaron hubo ahí un poco con aquel mítico Last Dance la verdad que Olof se fue jugando un nivel espectacular entonces bueno yo me alegro de que haya vuelto Olof de que haya vuelto Last Dance por supuesto y de que haya vuelto Face a este nivel te decía Dausby de lo del tema del play-in algo que quieras comentar algo que te haya gustado que no te haya gustado el formato de los equipos yo creo que lo que he dicho sobre todo de IG y de OG el resto a ver han acabado pasando en el play-in equipos que esperábamos que estuvieran dentro salvo estas sorpresas porque al final pues Face, Nip, Vitality, Vig yo creo que no sé a mí el formato no me disgusta me parece que está bien para calentar y dar ya cara y dar paso a una IEM Colonia donde creo que el play-in tampoco puede largarse mucho más yo lo he disfrutado y creo que va a ser lo más justo posible de los 16 mejores equipos yo creo que está bien yo creo que está bien salvo esas sorpresas que yo creo que han sorprendido valga la redundancia pues a todos pero es que también a quien quitas porque es que los que han pasado en el play-in al final bueno pues Renegades que es el que daba la sorpresa pero luego estaban también Complexity, Maury y Spirit a quien quitas de esos 8 que se han metido para meter a IG y meter a OG o sea que haces de los que pasaron por el play-in realmente los únicos que han tenido cierta relevancia a la postre han sido los chicos de Face porque Nip fue una de las decepciones también después que bueno Nip fue un atacazo total Nip fue un atacazo total Renegades pues eso que le rascó un inferno a Navi que yo creo que esas noticias es como cuando fue esto lo de no recuerdo como era el este Janet Jackson y Justin Timberlake la anécdota esa que queda ahí el recuerdo pero que ya está no te sirve de nada realmente tema pues eso de play-in yo creo que los únicos que lo han hecho bien han sido Face en mayor o menor medida 6 no sé si vamos para mí detención sí sí porque lo que se puede hablar es Nip y Mouse después de tal pero eso lo podemos hablar en grupos después de ser finalistas de Flashpoint tampoco han tenido la mejor de las lands como play-in podríamos hablar si queréis un poco del debate de la longitud de los partidos no sé qué y al final todos los bounos los ganaron los favoritos sin ningún tipo de sorpresa o sea que igual bueno quizá Face y G Face y G Spirit fue a Lobertain con 5 puntos de partido en contra y hizo Weomedin Brasil porque Spirit hizo un play-in paupérrimo y estamos hablando aquí de qué pasa Spirit Spirit pasa cuando estaba fuera cuando Sprout lo estaba e-owneando en Nuke ¿sabes? o sea estaba Dennis haciendo DM con ellos si iba un 1-8 o un 1-9 Spirit tuvo suerte de que Pecheomedin Brasil y de que Pecheo Sprout de que Pecheo Sprout también de que Dennis y Spirit no le daban a un barco y dijeron nosotros vamos a encender los monitores pero fue fue yo un meca o sea yo mecabre como un equipo puede darse tanto a la deriva de 9 rondas que te esté haciendo Dennis DM que le estaba tapeando con la Diggel a tíos con él y no meter una puta pausa y un equipo además que hemos hablado tan bien con todo el tema de los equipos del CIS y tal y cual Spirit estuvo a punto de palmar y yo tenía llevado una tisdeada el CERTUS el CERTUS este vamos está ahí puesto por el ayuntamiento la verdad pero bueno le falta disciplina a ese equipo que vamos que flipas pero lo que dice Rafita quitando el SPI en Brasil ganaron los que yo he dicho y el face IG que ahora obviamente claro ahora todo encaja pero en su día yo daba IG las cosas claro yo también pero a la postre ha resultado que los mejores equipos han sido los que han ganado sí sí totalmente totalmente pues igual podemos hacer más B1 para que no haya tanto botes simultáneos o no sé qué o pues puede ser puede ser de todas formas es que lo estaba pensando y al final es que si quitas más partidos del play-in pues yo que sé hay equipos que se van con un B1 y un B2 y eso es todo lo que han participado en Colombia pero es que hay que hay que quitar horas Pedro porque es infumable tantas horas de counter entonces Rafa ¿Rafa qué haces? ¿pasas el main stage con dos B1? es decir B1 ganas B1 ganas y estás en el main stage y luego el lower te lo haces B o 3 no no yo no decía play-in yo decía ya dentro del propio ah dentro de jugar dentro la ronda B1 también la ronda 1 la ronda 1 de los grupos dices que deben hacer la B1 6 partidos el mismo día con 3 streamings y la hostia pues hacer B1 y ver todos ya pero estamos hablando ya de una fase o sea no sé yo lo veo un poco no te estoy diciendo hacerlo en Colonia pero que yo creo que se podría intentar lo que sé sí meter solamente B o 3 los partidos que sean decisivos para pasar al cuadro final o para caer eliminado y los que son los primeros encuentros B o 1 hombre hay mucha más varianza con un B o 1 donde al final también es verdad que favoreces un poquito así a los underdogs en un B o 1 te puede ganar al final o dar la sorpresa a cualquiera y en un B o 3 demuestras también que si puedes perder un mapa pero si eres mejor pues en teoría tienes que acabar aprovechando esa ventaja es que a mí el B o 1 yo lo siento mucho pero es que no me gusta nada yo entiendo que yo creo por eso que la varianza es mayor que cortar los partidos que a veces es verdad que incluso para nosotros que vivimos de esto y que estamos sumergidos 24-7 en el torneo pues yo yo ha habido dos o tres partidos de la fase de grupos que no he visto todavía no he visto el Navi Vitality y había otros dos que no he visto ya no recuerdo el puto problema de los B o 1 tío es la economía del CS tal y como está pierdes dos de pistolas es verdad que las has perdido que es tu puta culpa pero te vas a tomar tu culo yo lo comentaba a raíz de este dato que lo vi en Twitter no me acuerdo quien lo puso creo que fue el profesor que es verdad que a pesar de la economía del formato de este meta tan lento al final todos los B1 lo ganaron los favoritos bueno los favoritos los mejores equipos quien tiene que ganarlo si 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 entonces se podría seguir aumentando el ejemplo que al final es lo que estamos comentando la varianza es mayor en cuanto cometes un par de errores o sea no tienes tiempo de recuperar o lo juegas al 100% o no tienes tiempo de poder sobreponerte así te has equivocado en una ronda o has perdido dos rondas de pipas ya pero luego si te vas a pirar del main stage de Auschwitz te vas a pirar con un BO3 perdido ya ya yo creo que lo que la reflexión que hace Rafa y que la entiendo es que la primera ronda del main stage también se podría hacer BO1 si te quitas la paliza de pegarte un primer día tan duro para economizar un poco podría ser algo a mirar porque al fin y al cabo o sea hubiese cambiado tanto a la película si hubiese sido eso B1 en vez de BO3 yo creo que no sinceramente porque meterle RM12 como se ha hecho algún torneo benéfico y cosas de este rollo no es que ahí ya estás cambiando el juego no estás cambiando las caletas yo prefiero MR12 que Best of One todo el rato sinceramente si me vas a elegir entre un Best of One MR30 o sea MR15 o un Best of Three MR12 pero es lo que dice también Coreance con la economía con la economía tal y como está RM12 habría que ajustarlo porque no es justo habría que ajustarlo tiene que ser una economía más de Valorant que te puedes comprar casi de todo cada ronda ganes o pierdas sabes que no no hay que hacer ni doble eco ni mierdas así sabes si pero bueno al final aunque sea con la economía peor pero por lo menos son tres mapas sabes si si yo si me arreglas la economía Pedro y gente que pierde pistolas que pierde seis rondas que ya es la mitad del mapa o sea si tocas la economía para que si pasa eso no pierdan ya la mitad del mapa si si yo te lo compro prefiero un CDO3 que un B1 pero tocar la economía implica que ya estás jugando la primera fase cuando empieza el torneo de una manera con un juego que es totalmente diferente al otro juego que vas a jugar hombre si tocas la economía que se ha dado para todo ya pero es que entonces lo que decimos estamos cambiando el juego creo que no sé o sea yo lo he metido un poco como puntilla ahí de decir oye es otra alternativa pero no sé a mí es que me gusta como está creo que lo de meter un B1 podría estar bien pero me gusta como está entonces no lo sé tema economía mirad los mapas que hemos tenido en esta final en el que en el nuke parecía que ganaban más las las rondas de pipas y forzadas que las de armas en el DAS2 el principio de la segunda mitad ha sido full forzadas un equipo y otro y a pegar balitas con la Tecna en corriendo con la Deagle CZ pero eso es por el meta como está con las Tec y con las Deagles también a eso voy a que igual hasta qué punto es problema de la economía que empiece 7-0 o es problema tuyo que no eres capaz de tener buenas rondas de pistolas o de forzadas porque hemos visto como equipos como Face juegan cuatro Deagles y te ganan una ronda sin boring ninguno o sea al final o Navi te juega cuatro WSPs y una P25 hostia esa ropa virgen santísima si llega a ganar es uno contra uno perfecto mi madre y no quizás la solución sería llevar menos equipos o que el torneo sea más largo pasa que el torneo más largo en días metiendo menos partidos para que la gente no esté no sé cuántos días desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche el problema es que a fin y al cabo es un juego libre no regula nada y tienes a la Blas tienes a Flashpoint tienes a no sé qué en mi día en mi día al final todo el mundo se pega por intentar buscar su hueco y es complicado porque igual la solución sería eso a mí jugar la fase final solo viernes aves domingo se me hace corto yo entiendo que y se ha visto que gracias a esta pausa ha habido muchísimo contenido a la hora de de los últimos partidos a partir de cuartos tú hubieras metido partidos a partir de miércoles y yo hubieras metido partidos eso es igual jueves seguro miércoles pues dependiendo de cuál sería la carga y eso pero sí dar un descanso pues eso lunes martes y quizá miércoles a mí no me ha disgustado nada lo que ha dicho Corean de menos equipos quizá hacer un play un 16 en el que pasen 4 y haya 4 invitados directos los 4 mejores del ranking y que pasen 4 del play y hacer directamente ya unos cuartos de final con doble eliminación o algo así en vez de hacer 2 grupos de 8 luego sí claro es que si lo que buscas es reducir las jornadas tan largas tienes que reducir los partidos por día que sea más largo el play con menos equipos que le quitas importancia y tal pero que luego al final pasan 4 para en este caso hubiéramos perdido Renegades Complexity Mouseports y Spirit ningún drama pero hubieran entrado Nier Vitality coño es el primer día que vienes aquí respetas y la movida es que claro eso es por el play en Rafa pero es que luego no estarían los 8 que estaban esperando en grupos quiero decir habría que recortar otros 4 de los que estaban esperando entre Navi Furia Astralis Heroic G2 B ¿Cómo? que quedaría muy pocos ¿no? ¿8? a mí me parece que está bien o sea la copa de maestros de tenis son los 8 mejores ¿no? entonces todo por 5 la verdad es que te da la sensación que son pocos porque CS ahora está super igualado si fuera antiguamente claro antiguamente sí que es verdad que había una diferencia enorme entre el Envy Fanatic Virtus Pro y lo que venía por detrás Ninjas y luego ya el resto era más caldo había como escalones mucho más marcados ahora ahora es una movida sí no, sí es que está la gente en el chat hay fans preocupados diciendo pero ¿por qué quieren reducirlos? no, no chicos no os volváis locos nosotros no queremos cambiar nada hay gente que dice y es verdad que es comprensible ¿no? que hay demasiado CS que son muchas horas que es muy complicado seguir los partidos y yo soy primero que reconozco que es verdad que yo hay partidos de esta Inter-Est-Master de Colonia que me he perdido porque se juegan de manera simultánea y es una putada o sea no sé si está gasteando un Astralis Heroic whatever y había un Navi Vital y te la ves pues coño se quiere perder los dos partidos pero no se puede además en este caso había una cosa que hemos hecho nosotros en nuestra retransmisión que ha sido priorizar los mejores partidos por encima de los partidos de eliminación y a mí la verdad es que siempre me gusta ver el lower bracket y despedir a los equipos y este año pues ha habido muchos con los que no por ejemplo el partido de Virtus Pro Nip no lo dimos te perdes la historia se va a un equipo y te perdes la historia porque se va y eso que al final Rafita también se ha currado el poder estar dando lo que pasa en el partido en paralelo con la doble escena estar pinchando los dos streams y el ir comentándolo para que la gente se entere que creo que eso es algo que ha estado muy bien en un mundo perfecto en el que hubiese tenido para todo si no todo cuesta dinero y no sé qué pues claro se podría hacer dos streamings a la vez 200.000 personas currando y eso sería lo ideal pero claro eso en el mundo en el que vivimos no pasa ¿qué ibas a decir Rafa? ¿que tú ya has dicho que? no me acuerdo ah bueno cuando has preguntado si habíamos dado un partido o no te iba a decir no lo sé no me acuerdo porque ya hemos dado todos que no me da la memoria y el problema que es verdad que para la gente que no se dedica a esto estar 10-11 horas al día durante una semana y media viendo CS pues es muchísimo y es inviable si tienes que comer a nada que tengas amigos o pareja y tengas que trabajar ya es imposible pero yo entiendo que que no hay necesidad de ver todo ni desde el principio hasta el final y que hay BODs que puedes ver resúmenes highlights al final al final yo creo que eso es lo que está diciendo justo Rafa o sea que tienes que también saber distribuirte todo el tiempo o sea a ti que haya 50.000 partidos pues tampoco tiene que quitarte el sueño tienes que periodizar y decir oye pues yo soy fan de este equipo o de este jugador voy a intentar claro a todos nos gusta a los que somos muy fans pues nos gusta ver a todos los equipos pero eso ya si te lo puedo permitir bien y si no lo que dice Rafa pues lo ves en diferido porque todos tenemos compromisos te gusta la NBA a ti Pedro y todos los partidos y va a poner el mismo ejemplo o 6 o 4 o 3 o sea y no puedes verte todos pero a ti cuál es el principal problema y os pregunto a vosotros Rafa cuál es el problema que los partidos empiezan a las 11 de la mañana o a las 12 hasta las 12 de la noche o el problema es que un partido se hace muy largo porque aquí se han ido en Twitter se han ido mezclando muchas cosas yo lo siento pero estoy con Pedro para mí que un partido dure 5 o 6 horas nunca en la vida puede ser un problema no es cuestión de prioridades si tú como prioridad no tienes el CS y te coincide con algo y no lo puedes ver pues es tu culpa y es que además suele ir de la mano que un partido que es largo es emocionante emocionante correcto porque el partido corto es un 16-4 16-5 y eso es una puta basura el partido largo es un partido de 3 mapas con 4 prórrogas que es una puta barbaridad eso es claro que a lo mejor no es apto para cardíacos pues puede ser que a lo mejor te diga el cardiólogo oye mira muchacho estos partidos no los puedes ver porque te va a dar un parraque correcto lo entiendo o sea desde el punto de vista de la salud a lo mejor no es lo óptimo pero a nivel emoción a nivel disfrute hostia a mí dame partidos a lo mejor de 5 a 5 mapas con 300 prórrogas antes que una doble paliza de mierda que no te da tiempo ni a degustar el partido o sea yo entiendo que muchas veces es mirable es verdad estar pegado 7-8 horas al monitor pero ahí estamos en saber administrar el tiempo y decir oye mira pues a mí el playing no me interesa o me mola mucho Gambit voy a ver los partidos de Gambit y ya está el resto me suena la polla para la final pues sí que coño si te gusta el contra strike además normalmente suelen cuadrar semis en sábado y finales en domingo pues ese fin de semana no hagas planes no te vayas de acampada no te vayas de fiesta si de verdad te gusta el CS ya buscarás la forma de poder ver los partidos realmente importantes que son al final 3 o 4 es que si te gusta sacas tiempo pero diferido resumido lo que sea pues ya te vas buscando la vida lo que no puedes pretender es quejarte de que tal porque es que te quieres ir con los amigos y te quieres mi abuelo me decía sopas y sorber no puede ser ya está que todo no puedes hacerlo o sea tendrás que elegir y es cuestión de prioridades te gusta el contra strike lo que te va a gustar es disfrutar del buen contra strike y lo que dices Pedro yo estoy de acuerdo un partido largo como ha dicho Rafita nunca es un problema no es creo que no es el drama entonces voy a contestar porque a raíz de lo que dice Mende Andrés que lo importante o sea lo importante no son los números en vivo pues si efectivamente lo importante son los números en vivo que es cuestionable porque para mi lo más importante es la calidad del torneo los equipos los partidos pero es que está habiendo cada vez más números todavía no he hecho el reporte de este torneo pero vamos me juego los dos brazos a que este torneo es el más visto de ese de España pero de lejos o sea hemos tenido esta fase final una media de 5.000 personas seguro en los partidos con picos de 7.000 o sea que es algo que no habíamos logrado más que en finales de importantísimas o el partido de Raiders contra Face que fue una cura Raiders, sí, sí o sea al final por números cada vez son mejores cuanto más tiempo pasa la retransmisión hay más gente entonces por número no es sí, sí lo digo o sea simplemente quería aclarar eso que la gente hay gente en el chat y gente nos está viendo que está pensando que nosotros queremos cambiar el CS no, no, no estamos intentando analizar el problema exactamente estamos poniéndonos en la piel de la gente que sí que ve un problema en la duración de los partidos en los formatos etcétera que como dice Rafita pues obvio acercándonos intentándonos ponernos en 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 esa tesitura y empatizando con el espectador más casual sí que es verdad que a veces es realmente y literalmente imposible pero ahí hay que saber ya elegir tus batallas ¿no? elegir qué partidos quieres ver qué partidos puedes ver qué partidos realmente y lo dije en su día tirar de resúmenes preguntar a amigos que a lo mejor tengan menos compromisos y tengan una vida más ociosa y que estén dedicados todo el mundo tiene el típico amigo que está 24-7 ahí viendo fútbol yo por ejemplo se me ocurre si tengo que hablar de fútbol pues le pregunto a mi primo Alejandro que se trata de todos los partidos le digo oye Alex de lo que ha pasado esta semana en Champions ¿qué tengo que ver? ¿qué partido ha merecido la pena? ¿cuál tal? y si quiero me lo veo en diferido y si no, no o de lo que viene este fin de semana le puedo preguntar de cara al pasado o de cara al futuro de qué me recomiendas que vea yo para este fin de semana pum y hago hincapié en cierta cosa o sea no puedes no puedes y que luego está HLTV para verte los resúmenes y verte todo y que además ya no solamente los partidos porque yo creo que algo muy bonito de esta de esta ahí en Colonia ha sido lo que comentabais antes del contenido que se ha creado la gente ya no solo viene a ver el partido sino todo el contenido todos los vídeos las entrevistas o sea verte el partido bueno pues si no has podido verte ves un resumen pero a la gente le gusta eso me veo el partido me veo la previa me veo las entrevistas me veo todo lo que están sacando los highlights o sea todo ese tipo de cosas que al final yo creo que es un contenido que ha estado muy bien y que al que le gusta verlo se lo va a ver igual no se va a ver simplemente el quiero ver los mapas hay mucha gente que sí pues aprovechas entre mapas para ir a a por algo para comer o depende de la hora que sea o para hacer cosas en casa o lo que tengas que hacer pero al que le gusta se ve todo lo que tienen que hacer es ver cuatro tercios y ahí se enteran de todo lo que ha pasado de todo el resumen de todo el resultado a ver estamos 722 personas aquí viéndonos en directo Rafita por favor ponen el link ahí perfecto todo el mundo todo el mundo a darle follow gente todo el mundo podcast semanal quincenal sobre toda la actualidad de Counter Strike fíjate que metemos la cuñita siempre también en los partidos cuando alguien pregunta alguna cosa en plan de bueno pues ya sabéis que el cuatro tercios o cuando preguntan en qué resolución juega este jugador pues juega en cuatro tercios casualmente igual que el podcast de moda en el que puedes enterarte si es pero cuando te están los cuchillos chavales que yo tengo aquí en el hombre y Rafita claro es que Rafita estaba deseando que llegara este día hay un color verde aquí brutal pues dale Rafita dale 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 caña pasamos decepciones primero venga dale sí yo creo que sí o sea ya vamos a hablar de las excepciones de Playna hay que hablar de las excepciones de los grupos y obviamente cuanto antes pasemos por esto mejor Pedro que sabes la que se viene con sí porque vamos a Nip a Nip le cae hostia claro es evidente y mira que yo lo dije en su día que al final el Nip ha perdido dos best of threes y oye has perdido 2-1 contra Gambit que creo que tampoco es para para volverse locos creo que creo que es un partido que se podía perder y luego 2-0 contra un Virtus Pro que no ha hecho mal torneo o sea quiere decir al final o sea si echas la vista atrás y ves contra quien has perdido ¿cómo has perdido? bueno pues sí quizá demasiado abultado el día de Virtus Pro pero bueno a mí no o sea me parece que es una decepción Nip pero porque venía como top 5 como finalista de Flash y jugando a nivel muy bueno con un Linus que está emocionando y demás pero es una decepción light digamos es asumible por quienes te han mandado a casa claro y es que no es lo mismo lo importante no es que hayas perdido o que hayas ganado es cómo has perdido y cómo has ganado y has jugado bien y has convencido pues sabe mejor es eso porque lo que acaba de decir Rafita o sea porque yo tengo pensamiento por resultado de decepción para mí Mous pero cómo ha perdido 2-1 contra Gambit peleando 2-1 contra Liquid peleando qué partidazo eso fue un partidazo el 2-1 de Liquid contra Mous fue una locura fue la polla tío entonces es verdad decepción ¿por qué? porque han perdido sus dos partidos del mini stage pero cómo se han ido tío se han ido peleando una cuádruple prórroga claro entonces es un poco también cuando te vas pero cómo te vas para mí Nip sí que es verdad yo esperaba que estuviese muchísimo muchísimo más arriba yo por lo menos sí que contaba con que se metieran en playoffs es verdad que solo entran 6 que son cupos muy limitados yo también contaba yo también contaba con ellos yo también lo he contado bueno lo que pasa que de todas formas el día que pierde Nip pierdes contra un Buster y un James que están volando pero yo creo que la sensación sobre todo de que pierdes tu mapa que era ese Ancien del que además han dicho ya en el Chogala que querían ser el mejor equipo ese yo creo que es el mazazo entonces es como piqueas un Ancien del que ya estás diciendo y presumiendo que lo coges porque quieres ser el mejor equipo del mundo en el nuevo mapa y donde llega Virtus.pro y bueno pues te pinta la cara como quien dice porque realmente es que jugaron mucho mejor entonces la sensación es esa si lo juegas y quedas fuera perdiendo 3 mapas y bueno al final pues habías perdido como decía Coreans contra Gambit pierdes contra el top 1 del ranking se puede permitir y encima pierdes 2-1 pero luego contra Virtus.pro es la sensación de perder 2-0 y perdiendo eso en el que presumes que es tu main mapa ahora mismo ojo Rafita que te la están poniendo te la dejan votando en el chat dice Coco Chavas la decepción es Gambit ay mamá Coco Chavas pues mira justo el comentario ese coincide con lo que tengo aquí apuntado que un tal Rafa dijo en el 4 tercios anterior que la decepción iba a ser Gambit casualidad oye no estará leyendo el documento este ooooh hola 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 su de Rafinha o sea verá que hostias eh a ver yo yo creo que es decepción pero como he dicho a Denim también decepción con matices de Gambit para mi Gambit no es decepción chicos o sea para mi es el top 1 es el top 1 yo es lo que comenté después de la semi para mi cuando eres el top 1 el mejor equipo del mundo cuando todo el mundo todos tus rivales y toda la prensa todos los fans coinciden en que eres el mejor equipo del mundo todo lo que no sea ganar es hay decepción y si encima no llegas a a semis pues has perdido en cuartos de final contra Face y que Face me refiero que es que tampoco es que hayas has perdido en cuartos vale pero es que la sorpresa de Face ha sido el buen juego que ha mostrado Face o sea no es que hayas decepciones si Face te hubiera pintado la cara y te gana 2-0 y te barre pero es que has jugado tres mapas y en uno te has tenido que ir al over time para ganarlo encima decepciones que se cumplía lo que dice todo el mundo de que sois jóvenes en la mamá vamos a ver y no te clasificas en los playoff o la palma en el main event como un champion como pasa a lo mejor con Nip para mí obviamente no no es una debacle pero pregúntale a Hobbit en la entrevista en la carita que tenía el pobre tanto ellos como mucha gente deberíamos tener las expectativas muy altas porque son el top 1 como bien habéis dicho pero desde luego mi sensación no es decepciones o sea no puedo deciros eso porque no lo pienso no lo pienso pero por supuesto es un equipo que está como bien has dicho tiene que estar semifinales ha sido el top 1 con martillo de hierro todo este año pero no es decepción joder si hubiera perdido contra otro equipo de otra manera yo te compro la decepción pero perdiendo en cuartos contra el face que se ha presentado hasta ahí en Colonia creo que se puede obviar y no ser tan decepcionante y que ha perdido también contra en Apple Bracket ha perdido contra G2 que finalmente ha sido de lo mejor has perdido contra la mayor sorpresa y contra un finalista que ha podido ser un 3-2 o sea G2 ha disputado todos los mapas no se ha comido ningún 2-0 ni cosas así quiero decir tampoco ha sido yo por eso he dicho que estaba de acuerdo pero con matices igual que digo que lo de Nipo es una decepción porque no has llegado ni a playoffs y eres top 5 del mundo y tal igual Gambit es top 1 si has llegado a playoffs pero te has sido como quinto o sexto cuando realmente es un equipo que como mínimo había que haberle pedido que llegara a semi si perdería contra el eterno rival si eso hubiese estado mucho más en elión y no diríamos nada de decepción pero yo no tengo la sensación de decepción no es una debacle no se acaba el mundo obviamente van a sacar muchas cosas buenas mucha experiencia pero yo si lo cuento como decepción simplemente por eso no por el juego ni por cómo hayan perdido ni contra quién simplemente porque como resultado pues el no llegar a la final para mí es decepción porque es que son el ojito derecho contrasta la decepción con la alegría de que es Face quien los ha eliminado o sea que Rafita está como bueno es la decepción y tal pero por otro lado es un win-win o sea pero de hoy Rafa siempre ganas como la banca o sea esto es espectacular o sea a la cojones dice decepción espectacular no porque como gana Face es una de bacleada pues mira los malísimos de Face ahí los malardos en semi hostia es que Rafa así no se puede tío así no se puede a la cojones has sacado bien el tema ahí Adrián entonces heroic sí que es decepción hombre yo te digo es mayúscula además es que para mí es mucho más decepción heroic que Gambit es verdad es que heroic a mí yo pienso que pienso que se ha pegado bueno es que cuando Astralis te gana 2-0 como te ganó pues sí que es que como te vas es importante también es decepción pero también es que contra semifinalistas chicos que a Astralis le ha ganado Astralis y le ha ganado Face o sea que decir que lo mismo o sea que si queremos excusas las hay para todos las decepciones Pedro han sido las que han dado lugar a las alegrías y a las sorpresas porque han caído todos contra Face entonces no es que Face yo le he dicho o sea yo voy diciendo desde el partido contra Vitality se han cargado Spirit se han cargado Vitality se han cargado a todos los Big Dogs o sea han subido un tuit han puesto un tuit con esto de lo de las puertas y la muerte con la guadaña llamando a la puerta de todos han perdido contra la mejor versión del campeón contra la mejor versión del campeón que hemos visto nunca totalmente a pesar de que Simple ha dicho que en la final ni siquiera la ha jugado a su mejor nivel y tal y como es del CS es probablemente el mejor equipo que haya jugado contra Starlight Offensive no, la verdad que objeto que Astralis va a decir Astralis pero Astralis porque fue una era y porque tampoco había mucho más tal pero yo creo ahora mismo el contra está más competido que nunca el nivel va subiendo todos los años creo que eso es algo evidente y mira cómo está este Navi Decías antes Pedro que tienen ahora un poco ¿no? de mejor equipo a nivel global y estuve a punto de decirte cuando has dicho eso que just a bit ¿no? solo un poquito Just a bit Just a bit Claro de hecho lo ponían incluso Navi en Twitter yo es que he estado vendiendo un poco de lo que ponían todos los equipos antes justo al acabar el partido diciendo que tenemos tres como tenemos tres pilares ahora que son Papatronic Simple y Bit y a Bit ya le meten ahí como diciendo y es un chavalín que acaba de llegar que es espectacular al nivel que está jugando y los números que está haciendo que no parece que sea su primer evento en la año Simple en la entrevista post partido todavía estaba diciendo que no han jugado bien en la final sí decía que no habían jugado bien que es como hostias es que da miedo es que Simple yo creo que puede dar aún mucho más sí sí pero bueno es que Simple tampoco ha dado mucho más porque al final también tiene compañeros o sea porque ha habido o sea porque Bit y Electron iban volando porque Boomits en los miras está totalmente desatado Perfecto pasa muy desapercibido pero luego toca los clashes o las rondas de pistolas a Perfecto en pipas yo no sé a Perfecto a Perfecto me lo respetan hay ciertas cosas tío de ser de ser la primera LAN o sea la primera LAN de Bit o sea es que es de loco con 18 años estábamos diciendo el primer partido bueno a ver cómo le va que le cuiden la responsabilidad y es que va el tío de chill comiéndose el platanito sobradísimo el platanito de line te falta te falla el salto desde medio de miraje de ventana corta de ventana nerviosa pero luego te los pipe a todos es como hostia tío es una pasada también me ha sorprendido bastante Dexter 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 venía de jugar laners rusas de mierda con espada local super local y se la ha sacado también es verdad que la LAN de Spirit como lo contamos tres tías en una habitación él solo en otra el otro en otra sabes pero bueno y porque no vamos en orden con todas las decepciones y luego ya vamos a la sorpresa no será simplemente hablar lo de lo de Bit con Dexter sí por hilar lo del tema de los ratings y las sorpresas en LAN es verdad que Dexter para mí también ha sido sorpresa sobre todo porque hacía poco le habíamos visto de algún partido horripilante sobre todo el tema de que es su primera LAN entonces es como what the fuck bueno pues decepciones hemos dicho ninja sin pijamas obviamente decepción Gambit discutible con matices pero también ligeramente decepcionante y heroic un poquito más decepción también furia furia hostias furia es decepción también para mí furia macho es que yo no sé yo con onda o mucho cambian las cosas yo es que no me esperaba nada de furia entonces para mí no es decepción lo siento tío es que claro depende del punto de vista ¿qué me esperaba yo de furia? nada pues yo sí me espero mucho porque con un nuevo jugador me da igual un equipo que tiene a Yuri a Cacerato y a Art siempre me va a esperar cosas o sea el quinto jugador puedo ser yo sigo esperando cosas de furia ya macho pero estamos hablando de un equipo que es el 13 del mundo ha quedado acorde al ranking en el que está viene el 13 del mundo porque están haciendo un año de mierda con cambios con el online que a los que más ha perjudicado son los equipos de NA precisamente por eso te digo que yo no lo veo decepción porque yo no me esperaba nada no me esperaba que el equipo del 13 del mundo vaya a quedar mejor del 13 venía con un jugador nuevo independientemente que sabemos Pedro que esos tres jugadores son Jesucristo son capaces de meterse en playoffs como capaces de caer justo a primeras de cambio no vienen en un buen momento es LAN no sé qué pues yo me esperaba que cualquier cosa medianamente que hicieran ya era ya era sorpresa para mí vale entonces furia no es decepción porque no esperamos nada y Liquid yo no esperaba yo lo puse en amarillo porque para mí es verdad que estoy de acuerdo con Corea no esperaba mucho pero también estoy de acuerdo contigo y aunque no espere mucho yo creo que deben rendir acorde al roster que tienen claro es que la excusita del online de somos americanos Brasil qué problemas tenemos venimos aquí estamos siempre jugando fuera de casa ya es una LAN es un equipo ya con experiencia y tal yo sinceramente y digo lo de furia bueno discutible y Liquid porque para mí Liquid también es una decepción sinceramente por lo mismo puedes esperar más puedes esperar menos pero te echan del torneo a Maus en un partido increíblemente épico loco bu 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 tienes a NAF tienes a Elis que por cierto Elis torneo para olvidar tienes a un Grimm que está jugando a muy buen nivel Fallen Steven y tal con el trabajo con el trabajo de de Jepa y que venían ya con Adren y tal igual te esperabas Honeymoon o algo mejor sí que es verdad que el partido contra Vig yo me esperaba que Liquid se lo llevase sí que puedo estar bastante de acuerdo yo personalmente sí que esperaba más de Liquid al igual que de Furian de Liquid sí de hecho lo puse como posible sorpresa cosa que no hizo de hecho estuvimos viendo el partido en paralelo ese día también un poquito también por la alegría que nos da cuando consiguen ganar y pasar por Jepa y porque al final siempre tenemos un ojo puesto ahí también en que hace y consigue y fue triste el ver que perdían por la vía rápida por 2 a 0 contra Vig por Jepa y porque Elis es colaborador del programa que de vez en cuando hace sustituciones temporales cuando es el mejor amigo de Corean cuando se va a Corean viene Elis para sentarse en su silla la verdad es que es una putada con lo bueno que es que mal torneo ha tenido teníamos ganas de verle en LAN y tal hemos tenido cositas buenas perdona Rafita Fallen Fallen ha tenido momentos contra Moses porque se sacó la chorra o sea que cogió las rondas importantes haciéndose clashes tomando decisiones y Grimm tuvo el mapa de Overpass no sé si va a 30 pepos en 20 rondas o algo así sí 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 es verdad hemos visto cositas pero sí que comparto en que el pensamiento o la idea general que me he quedado con Liquid es de decepción y sobre todo por seguir en la línea el discurso este que estábamos trayendo hoy Corean de los jugadores de LAN de la veteranía y tal joder un equipo con Nafol en Stewy me cago en la puta y has tenido Astralis y has tenido a Face haciendo lo que han hecho demostrando que es LAN claro Liquid te entra en ese Liquid tenía cuatro cuatro perros viejos cuatro viejos marineros que podían haber hecho ahí las delicias de propios extraños y han caído contra Big que bueno es más bien todo lo contrario Big siempre con la etiqueta a los alemanes y neteros con con este con Quito que ha jugado bastante mejor de lo que esperaba la verdad con Searson tal hostias a mi Liquid ya te digo me parece que sí que es bastante decepcionante sinceramente y os quería preguntar y Vitality que Vitality al final pues hombre pierde contra Navi pierde contra Face pero también es un equipo que entre el hype de Saigü y demás siempre también lo tenemos ahí en cuenta como para estar para estar arriba y era también uno de los que venía del play-in de ganar sus partidos y pasar fácil para mí Vitality es decepción pero es que está el tema Kyojin macho que yo que sé ya yo Kyojin es como la cara opuesta de la moneda de Bit iba a decir es que no tiene nada que ver con Bit eso es digo tienes a un jugador joven también que estás ahí intentando a ver si cuadra que no ha jugado mal pero que no es no es Bit me refiero que no te ha hecho lo que te ha hecho el Kyojin ha jugado bien yo creo que Kyojin ha jugado bastante bien sí yo creo que no es para no es para tirarle piedras a Kyojin pero quería saber vuestra sensación con respecto a Vitality porque al final es eso pierde 2-1 contra Navi y pierde luego 2-0 contra Feis es que cara ha perdido contra el campeón y ha perdido contra un semifinalista sí sí es que a ver lo de contra quien ha perdido quien ha ganado yo creo que podríamos dejar de de decirlo ya porque hemos visto que todos han perdido ya en el play-in ya en el play-in si que todos los equipos son buenos no había partido malo pues en la fase final o sea es que no había literalmente equipo malo quitando Renegades y Sprout Big no sé cosas así el resto eran equipazos y yo decía de de Kyogin yo los partidos que he visto que fue el B1 contra Renegades el partido contra Furia y el de Navi yo creo que que ha jugado bastante sólido ha aguantado muchísimo sobre todo strongholdeando en Inferno en Pit yo creo que ha hecho actuaciones bastante más que notables y es verdad que si lo comparamos con Bit va a salir perdiendo porque lo de Bit no me parece normal normal pero tampoco no sé a mí me ha dado buena sensación la verdad sobre todo pues eso para ser un chaval que es su primera LAN que lleva poco con el equipo que en qué equipo ha entrado o sea recordemos que viene un equipo en el que ¿cómo se llama el que salió de Vitality? RPK y Nibera Nibera que Nibera salió por la puerta de atrás con discusiones interno aquí ha habido drama para dar y regalar está claro está claro y hablando de números Rafita para darte la razón o sea los números de Misuta y Kyojin son los mismos en 7 mapas menos 22 de cada diferencia 0,90 los dos o sea no he mirado números pero a mí me ha gustado mucho sobre todo en Inferno le recuerdo en su línea con Misuta sé que es muy bien tirada por Pedro no el 1,15 pero obviamente Sox en su performance 1,04 que está bien hombre ha sido el segundo mejor del equipo y con la que la caída Vitality a Vitality le ha faltado ese 1,04 en contraste con los números que traía o sea el antes y el después de Sox claro y que a Vitality le ha faltado tener a un Madescler que venía volando en online que es que los números que estaba haciendo también Apex eran una pasada en los últimos partidos y en estos últimos meses y obviamente pues tampoco le vas a pedir es que lo decíamos muchas veces Pedro no es su labor la de ser quien está haciendo los números por eso decía que lo de Kyojin y Misuta pues para mí sí que ha sido decepcionante entre comillas que sí que es su primera LAN pero también era la primera LAN de Bid lo hemos dicho no vamos a comparar con Bid vale es un auténtico Haini bueno hay más ejemplos yo por ejemplo no lo hemos mencionado todavía pero Nafani Dexter efectivamente Corean pero me estéis comparando Nafani y Bid o sea son dos equipos que están en el mejor equipo del mundo y en el segundo mejor equipo del mundo me da igual el orden Kyojin obviamente no va a rendir igual sí pero por ejemplo pero Rafa Hobbit no ha estado al nivel que se esperaba de él en LAN y Nafani ha estado muy por encima de ese nivel ya no achaco que sea LAN o no LAN a mí eso me da un poco más igual sobre todo en este tema a mí no lo que quiero decir es que Kyojin lleva cuatro días en el equipo o sea no me parece justo comparar a Nafani que lleva 20 años Kyojin sí que le he visto mejor en online que en LAN personalmente sí 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 claro seguramente ya tengo no he mirado números eso son sensaciones no lo digo pues al final pues por la Intel Stream Master Summer esta que sí que es un baiteo pero que bueno que Vitality hizo semis perdieron contra OG 2-1 pero pues eso jugando bien sí es que tener el problema de eso es que vienes con claro es que la IMS Summer a mí me pareció el mayor baiteo o sea Kyojin se rió de Virtus Pro me acuerdo del vértigo ese que Kyojin estaba jugando un DM con ellos sí sí por eso te digo que yo venía ya con un hype de Vitality pero si yo lo dije en plan medio mofa que Moito dijo qué cabrón no sé qué tal te estás riendo pero dije lo de Vitality en plan yo sabía que Shox iba a subir el nivel me estaba gustando mucho lo que veía de Kyojin y digo esta gente en LAN con un Shibu medio tal digo Vitality puede hacer un torneazo en Colonia tú pusiste Vitality campeón y yo puse Vitality sorpresa por eso quiero decir que baiteadísimos por la IMS chicos baiteadísimos baiteadísimos y entonces por eso digo que para mí sí que ha sido decepción y por eso he dicho lo que he dicho de Kyojin y por eso he dicho lo que he dicho de mi ciudad que luego todo lo que ha dicho Rafa es verdad y no hay que ponerle tanta presión y no hay que yo no lo digo por meter mierda sino porque el antes y el después el que he visto yo hace 15 días y que he visto en Colonia pues decepción la culpa es de IMS y no de Vitality puede ser pero para mí pues eso sí la culpa es de IMS a ver la última decepción Astralis como bien vaticino Corea contra Muf ha funcionado lo primero que tenías que decir es darme las gracias porque he hecho contra Mufa Face y Astralis y el Greyfoss que está aquí en el chat menos gracias y más tropical mándame una cervecita porque la contra Mufa es real colega hostia aquí ya no se puede ni hacer favores a la gente de verdad macho así se paga así se paga así se paga el próximo torneo voy a decir que va a ganar Face y me vas a comer el rabo exactamente ya lo hago por culo llevo afilando cuchillos semana y media o sea ya haces muy bien por todos lados ya haces muy bien a todo esto cabrón de cuchillos hilando esto con Corea que no sé si lo hemos dejado ahí un poco en el tintero pero cuál ha sido si es que ha habido problema real de Spirit porque te pones a mirar los números de Dexter y es el segundo mejor rating de la esta problema real es muchísimo Casterato Casterato el tercero que decimos Furia no habrá sido excepción tal no sé qué bueno mis cojones 33 el tercer mejor rating de la competición se le ha tomado por culo bueno en fin vale o sea con un Dexter desatado ¿qué le ha pasado a Spirit con él? o se pierde nueve rondas y no pide en pausa que son un despropósito o sea ¿tú crees que todos los problemas de Spirit son certos? no no son certos es que no hay no hay dinámica de trabajo no hay apoyo no hay no hay disciplina es un equipo son la definición de se deja llevar es un equipo que se deja llevar partido tras partido le pasó con Sprout o sea es un equipo que tiró el partido contra Vitality en Anzio tiró el partido hubo dos rondas en las que tenían un 3 para 2 y una ronda en la que había un 3 para 1 que luego se comen una doble eco y un tío o sea no te puede hacer eso tío o sea es que tiraron los partidos contra Heroic tiraron el partido o sea no sé qué cojones les pasa pero tienen un problema de disciplina de orden son ellos es anarquía necesitan necesitan mucho curro los posplan los posplan son muy malos son muy malos son equipo yo creo que es el que más pierde rondas cuando tiene a favor jugadores es que es un desfase debe ser un problema dices tú de equipo como tal como organización porque llevamos meses alabando a los chicos de Spirit que terminaban un partido oficial y a los 20 minutos estaban abriendo streaming a FPL dos o tres de ellos FPL grindeando a saco jugando practicando o sea no creo que individualmente tengan un problema de no es que no es un problema individual Rafita claro es que no es un problema individual a ver Chopper en algunos momentos sí que está un poco Chopper vino mal Chopper vino de una IEM mala pero luego aquí ha jugado muy bien de hecho en cuanto a números Chopper no ha estado nada mal comparado con ese bajón que ha hecho Magix también es verdad que ahora Spirit también depende del mapa porque Chopper defiende en medio con rotación necesita rifle pero ya empieza a haber mapas en las que Chopper tiene preferencia de armas respecto a Magix incluso Sonda y Young pero por eso Sonda y Young a mí me gusta tanto porque es el pegamento de la anarquía esta es un problema como dice Rafa es un problema de concentración de no dejarse llevar esta gente no pide nunca una pausa no tienen disciplina ninguna es un equipo que tiene que trabajar los fundamentos del CS como equipo no cuestión de disparar tienen un problema muy grande de eso es un equipo que pierde 5 rondas 6-7 y no hay una pausa ni un asomo de pausa hay muchos errores lo vi contra Sprault lo vi contra Vitality lo vi contra Heroic contra Heroic CS se hizo un 1-3 piqueando los 3 estamos hablando de un 13-12 ganaban esa ronda y les metieron un 12-14 y ganaban el puto partido contra Heroic es que es un equipo que tira los partidos creo que tienen tanta confianza en Swain que el repique es su forma de jugar de hecho contra Heroic podían haber ganado que ese Ancien luego se fue al overtime y podían haber ganado yo creo que de sobra pero son detalles conjuntos lo que dices Corean al final detalles cosas a nivel equipo ya no es a nivel individual que no puedes permitir que ocurra el tema del repique tienen que mirárselo o sea Dexter es la versión mejora de Guardian en repiquear hasta que me mate el loco son desfase y esta situación off topic que traigo aquí estabas hablando de Astralis que obviamente sí vale no yo no por meter el palo pero sí podemos andar en Astralis es que es que Raphita pero si es que has venido hoy con un palo no o sea la baraja de bastos o sea date cuenta que yo tengo como las 40 cartas son bastos Rafa hay alguna copa alguna espada algún oro son todos bastos escuchen ten en cuenta ten en cuenta Pedro que Raphita está disfrutón desde hace unos días está muy disfrutón madre mía madre mía vale vale yo decía por tocarlo el tema de Astralis obviamente pues decepción ironía claro yo iba a terminar con decepciones de verdad pasando de esto por encima pero podemos hablar de Astralis sí no no cuál es la decepción que querías así lo dejamos ya carpetazo a las decepciones a las noticias tristes es muy decepción sí ¿cuál? es como como cuando tienes un hijo en el hospital sí pero escúchame da igual ha dicho Raphita que no dejamos los equipos ya está no digo más es que te ha ganado 2-0 G2 bro es que me cago en la puta que te mande G2 a lower apagámonos ya ya pero sobre todo porque Jake KS parece que que poco a poco está volviendo a ser quien era estaba aportando un poquito más y M. Summer Rafa es que la baiteada y es que te digo yo que fue M. Summer tío que yo estaba igual diciendo que es abuelto tal no sé qué lo único que me queda claro y por ahí va el otro panito al coreano que Config ¿cómo va Config Corean? ¿cómo va el amigo Cristian? no sé a mí me parecía el mejor jugador del equipo con permiso de Blame que ha ido de menos a más 21 tío de hecho Blame se te ha quedado alucina en el top 8 tiene un rating de 1.18 más 21 el séptimo mejor rating y los primeros mapas que he visto fue en el play-in que estaba Blame F arrastrando se fue en el play-in los primeros partidos es verdad que ahora no me acuerdo si fue en el play-in o no pero es verdad que los primeros partidos Blame F estuvo un poco desaparecido escúchame lo voy a mirar creo que fue contra Face además Rafa yo es que de complexity yo creo que quizás el problema puede ser el partido contra Face que perdieron 2-0 en el play-in de hecho hay gente que lo dice por aquí Blame se hizo un menor 5 es un poco la sensación que me está dando mirando números porque hay un partido con P-City o sea no sé si habré visto el play-in sí pero de lo que es el main event no y por lo que parece aquí en cuanto a números pues RAS ha sufrido bastante RAS ha hecho un torneo lamentable con él lamentable lamentable de hecho me ha parecido que en los dos partidos en los dos partidos es un equipo que circunstancialmente puede que esté estancado por así decirlo pero tiene toda la puta RAS ha sido el peor el peor en el partido contra G2 y casi el peor solamente bueno casi igualado con Poison en el partido contra Virtus o sea RAS ha hecho una puede ser que como Blame se acaba todas las ideas de Glaive y Astralis está desaparecido se han quedado ahí prácticamente estancados porque en cuanto a juego ya vemos que Poison está está bien Confix está de locos GKs va subiendo y Blame está siempre entonces el problema de RAS es un strongholder como tal o sea yo creo que todo su impacto en el juego debería venir del lado CT cuando holde una bomba una bomba pequeña eso está siendo el problema de él o sea él está fallando ahí o está fallando el lado terror claro es la pregunta que os hago porque yo he comprado y he visto Plane pero no he visto Mineven ¿cuál es el problema que tenemos con RAS? porque si para aquí que es el RPK norteamericano no lo está haciendo tenemos un problema grande claro aquí por sensaciones que tengo yo igualmente no he visto números ha dado un pequeño step up de terror pero de CT ha bajado ha bajado el rendimiento para mí ha sido un mal torneo sin más yo creo que la RAS es algo puntual porque yo otros días sí que le hemos visto otros torneos le hemos visto o sea para mí en otros torneos el señalador era JKS y no RAS porque al final es lo que dice Corean es que el rol de RAS es muy limitado o sea no puedes pedirle tampoco que se haga unos números escandalos es verdad que en este han sido especialmente bajos y que él ha estado especialmente mal lo hemos visto yo le recuerdo tres o cuatro rondas buenas y le recuerdo 20 o 30 cagadas monumentales o sea RAS que es un jugador que me encanta ha hecho un torneo lamentable eso es innegable pero yo no sé si RAS o sea yo le he preguntado lo que quiero decir es que si el impacto que tiene RAS es del lado CT cuando van a su bomba y que es donde él tiene impacto vale si él está mal del lado terror o que no hace detrás da un poco igual porque él no está para eso y su equipo los resultados de su equipo no se en base a lo que él tiene impacto del lado terror pero si donde él tiene impacto donde él tiene que jugar por lo que está en el equipo palma entonces tenemos un problema serio claro por supuesto porque es un jugador como un RPK como un Sheepix como un tal como una Mare con labores muy específicas por lo que estás en un equipo ¿sabes? yo recuerdo por ejemplo el día de Face en el play-in que luego en la entrevista pospartido Twist dice que le han ido a buscar explícitamente han dicho hemos abusado de lo que conseguimos en el Slamo más débil del Weakest Link y siento decirlo pero era RAS y por eso hemos atacado todo el rato la rata sí pues Twist lo dijo claramente dijo en la entrevista además nombre y apellidos dijo William RAS entonces ahí obviamente tuvo un mal partido pero luego también recuerdo que me llamó mucho la atención en el DAS 2 contra Virtus Pro le fueron a buscar las cosquillas a RAS a larga les paró un par de veces y ya luego no volvieron luego cuando sufrió RAS era porque entraban por corta y él tenía que desde larga dar el apoyo entrar al retake o hacer otras cosas pero en el front to front en el sentar el culo y parar un envite o parar una entrada por larga estuvo mucho mejor contra Virtus Pro que contra Face hombre contra Virtus Pro en el lado CT en ese DAS 2 se hizo un 8-9 que ni tan mal que lo tenía por aquí que lo estaba abriendo y ya te digo los confrontamientos directos creo que ganó en varias rondas él paró a Virtus Pro en larga lo que pasa es que es eso que luego ya por corta o tal se veía superado mataban a su compañero lo que sea y ahí sí que él la acababa sufriendo contra G2 fue un poquito peor 5-11 es que estaba comparando los lados CT que depende luego también porque JKE en algunos bandos Terro ha volado pero luego también se marcó un 2-11 en un lado CT que Tela lo que pasa que le da la vuelta luego en el lado Terro ¿no sería el CT del vértigo? creo que sí es que en vértigo es que está muy solo en el vértigo se hizo un 2-11 JKE es que está muy solo en vértigo es que ahí no se le puede reprochar nada a JKE porque está más solo que la una ya precisamente hacer hincapié en ese tema es que como bien comentáis la labor de RAS es super específica de Stronghold pero a mí me da la sensación de que ese rol ahora mismo lo está cumpliendo JKE es el que está en todas las bombas de B tanqueando él solo en Miras es JKE es igualmente ¿no? en DAS 2 en vértigo en Miras todos en Miras es RAS yo creo en el resto entonces quiero decir si ya estás cambiando el rol a los dos no te compensa terminar de cambiarle el rol a Stronghold de B a JKE y tirar a RAS por alguien mejor porque quiero decir si fuese el típico como decís sacrificado bomba de B retakes perfecto yo es que sinceramente es que me gusta mucho RAS y creo que este torneo sí lo ha hecho mal pero llevaba varios torneos jugando a nivel bastante decente insisto para mí ha señalado a JKE nivel decente para él que difícil es ser el Stronghold que es perfecto claro pero es que eso te voy a decir Diego es que al final eres un rolplayer no eres la estrella en un equipo en el que juegas para Poison y juegas para Blameh fast ya ya si yo quiero decir que dentro de su rol tampoco es que esté jugando bien entonces bueno no pasa nada porque van a traer a Magisk claro entonces bueno vale entonces se acaba el debate ya ya está menos RAS más Magisk y a volar por cierto han peinado a Keita al coach sí sí hombre creo que hay que buscar algún tipo de solución hay que hay que hacer algo loco yo creo que es un equipo que claramente yo lo veo que está estancado o sea es un equipo que no le veo 100% es que no os parece una buena idea porque al final es un poco la línea de lo que decía Rafita si ya no copias a Glaive o lo que sea o no se te ocurre hacer algún cambio interno es que después de esta después de esta tienes que volver a copiar a Glaive ya claro está haciendo deberes si no quieres hacer cambio de jugadores que lo puedo entender porque insisto para mí RAS tiene un mal torneo y que también entiendo que es difícil kiquear al único estadounidense que queda en el equipo joder Pedro para Jason Leigh que es una movida loco claro es que es una movida que flipas yo es que entiendo que la plaza de RAS entre que es un jugador que me parece buen tipo que cae bien que no pide pan que es yankee o sea se juntan muchas cosas como para que no le vayan a tirar entonces yo creo que el primer paso es cambiar el coach y si con eso no arreglas nada y es un jugador que cambia mucho su forma de jugar Pedro que estamos hablando que RAS hace 3 años era entry frager que hacía la mierda de correr y disparar que era Jesucristo abriendo bombsites era entry frager y hace poco volvió por sus fueros yo recuerdo algún torneo lo que decía Rafita el lado terror que sí que volvía a ser importante igual una reestructuración de labores de equipo y de roles según lo que decía también Rafita pero para eso ya vamos a Carrigan David puede ser que con el nuevo coach vaya por ahí el tema también a ver si Benjamin da su brazo a torcer aunque es complicado pero escucha hostia ese brazo ese brazo no se tuerce solo se sabe ya el Big Coach ni idea yo no he escuchado nada en Yankee hay pocas cosas por eso a no ser que le haya calentado la oreja el típico Janko Moses o algo así a Jason Lake no sé yo por cierto ahora que estamos hablando de Cole Muito dijo como sorpresa que Complexity llegaba a las semifinales de hecho Muito hoy no ha venido precisamente por no ha venido por lo de Complexity no para no aguantar esa ah pero es que Muito al final es un cabrón porque se tira como 50 triples porque por Twitter pone una cosa en Instagram pone otra en cuanto a veces dice otra para luego tener donde hacer la captura en caso de lo dije lo que pasa que yo creo que tenemos que tener y 5 cuchillos en mi caso que no he tocado pues digo aro tablero o sea no no he estado ni en la cancha lanzando en esta IAM hostia hay que poner un límite a la hora de tirar triples porque igual igual me estoy nos estamos pasando exceso esto ya parece un concurso y G gana Colonia y G gana Colonia esa 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 fue espectacular pero es que eso fue el extremo del baiteo de la IAM Summer tío se juntó eso con la vuelta de Daps o sea no puede ser o sea a mí me enseña Eje que parece que se han acordado como se juega el Country Strike está en mi Juyobo volando y vuelve padre Daps tío digo ya está blanco ahí en botella o sea no puede ser baitadísimo baitadísimo pido perdón pido perdón fue un triple horrible ya está es que ese lo tiré de espaldas y bueno no llegó ni a la zona un luguo creo que va siendo hora de jugarse una cena o algo así para el que más falle o algo para ponernos las piedras para que haya menos calentadas ¿no? por lo menos que cuando uno se vuelva un poquito loco que lo sienta la cartera no por culo Rafa yo con Pedro yo con Pedro me la juego total luego da igual tenía que lanzar ahí la puñita Pedro lo siento Rafa hablamos de Astralis lanzas otro cuchillo vamos a hablar de Astralis perdóname yo puse que no ganaban un mapa ojo un mapa ojo te calentaste durísimo la verdad durísimo me calenté y me alegro de haberme calentado me alegro de haberme calentado porque no sé si la contramufa o qué Xipix el mejor rating de Astralis con 1.07 el puto Andreas el puto Andreas el puto Andreas mi Andreas tío está la captura todavía por ahí que en un torneo en vez de poner ganador de Astralis puse la cara de Andreas es verdad es verdad si es genial o sea que esto haya pasado que esto haya pasado fuera de que la mufe la contramufe o lo que sea que yo venía con una idea completamente de Astralis o sea cuando te dan una hostia y te la dan así fuerte pues mira tío la recibes las gracias te das cuenta que los IGLs daneses se sacan la chorra del LAN y a mí esto es que no me lo esperaba para nada tío o sea no me lo esperaba para nada tío de verdad yo tampoco yo creo que casi nadie no ha dado un duro por Astralis o sea y he hecho hasta los compañeros de Internacional que ponían los rótulos de Island Stralis Back que nadie creía como que oye qué pasa con Astralis lo que está haciendo yo llegaba a decir tío que el Prior Break por favor Xipix no se replantea el dejarlo claro es que también venían alimentando un poco la historia con el rumor de lo de la marcha de Sonic o sea es que claro se empieza que sueltas cada perlita una semana de colonia como para confiar en Astralis ¿sabes? venimos con un Xipix con un más 12 1.07 Magix más 13 1.05 un Magix que por cierto estaba haciendo un año o al menos en mi cabeza el año de Magix estaba siendo lamentable bastante malillo flojo arrastrándose Magix arrastrándose Magix y se ha hecho una bastante fuerte y lo que ves es que más o menos mirando los números quitando el KD que da un plan el rating todo el mundo ha aportado hay un bloque que es un poco que ha sido siempre Astralis joder me alegro ha estado Blaze ha estado siempre y Magix también yo es que vi varias rondas de abriendo ángulos haciendo Ferrari piques y yo decía pero este que cojones se está haciendo ahora ¿qué pensáis vosotros que han sentido ellos cuando han visto que Device se ha pirado tan pronto y ellos seguían yo creo que ha ayudado bastante eso el hecho de demostrarle de decirle oye que se ha equivocado que se ha marcado Kirby te has equivocado nos has dejado aquí nos hemos sobrepuesto a tu marcha y encima hemos llegado a la fase final yo creo que mentalmente ha ayudado bastante y sin gastarse el dinero en otro jugador estrella para suplantarlo y sin AWP fue Glaive creo el que en una de las entrevistas lo dijo creo que después de uno de los partidos no sé si fue Glaive creo que sí que decía que estaban muy contentos con el juego que estaban demostrando y que tenían ganas de demostrarle a Device que el marcharse del equipo no había sido la opción correcta o la decisión correcta o sea el decir eso en público en una entrevista cuando estás viendo que el equipo está cuajando y que al final pues eso afrontaban el y en Colonia como eso creo que fue Glaive el que lo dijo y me sorprendió porque al final es como oye son duras palabras también a alguien que ha sido parte de la familia que se te ha marchado que te deja el equipo yo que sé se te va uno de los pilares y al final tienes que reponerte y lo han hecho yo creo que muy bien o sea que declarar también eso públicamente oye tenemos ganas de demostrarle a Device que pues que ha sido un error marcharse están diciendo que es Magisk el que lo dijo yo recuerdo que fue una entrevista de hecho en un partido que estaba dando que estaba dando yo pero no sé no sé no sé quién fue y al final lo que dices tú Rafa son muchos partidos y no sé exactamente al final llama la atención porque luego las declaraciones de Device para con sus compañeros son siempre de armonía paz alegría pero me refiero es como la pullita pero no pullita como diciendo bueno bien nos has dejado aquí el marrón de ahora tenemos que completar el equipo y a ver qué hacemos yo es como bueno te la suelto pero tampoco luego han dicho siempre han dicho cosas buenas de Device no es lo mismo cuando dejas que cuando te dejan Pedro el despechado siempre está un poco más quemado si tú los dejas en la estacada y encima vas diciendo que ojalá te mueras ahí en la cuneta como en el vídeo pues igual la señora del autobús un perro hijo de puta honestamente tiene razón Rafa pero a mí yo que sé también podía no decir nada ¿sabes? y él le ha dicho no pues tengo ganas de LAN de Colonia volver a verme a sus compañeros eso lo podía haber guardado y Divas lo dijo públicamente tengo ganas de volver a ver a mis compis de Astralis ¿no? bueno obviamente es una decisión que en su momento pues nos sorprende a todos que va a traer cola y de la que se va a hablar algo entendido y bueno desde el punto ya dijo hace tiempo que se había marcado un Kiardi y oye ¿quién sabe? de momento en Colonia lo ha aparecido vamos a ver que queda mucho mucho año por delante y mucho sorreo anota esa que igual es bueno y todo ya ya es que sales muy reforzado joder tío es que daros cuenta que ellos ahora mismo han buscado recambios se ha ido a su mejor jugador tienen 800.000 pavos más en el banco ah y por cierto antes hemos hablado de sorpresas hemos hablado de Nafani de Bid de tal ojo Buski que tampoco es un chaval que tuviera una experiencia muy dilatada en LAN y ha hecho un torneo con la presión de ese jugador de Astralis bastante correcto también de hecho ha sido un torneo en el que ha habido cuántos jugadores jóvenes hemos tenido de este pelo yo creo que ha habido unos cuantos aparte de lo que decíamos antes de de Kyojin de Bid y demás Buski hay algún otro por ahí también jovencito o sea no sé cuál es la media de edad del torneo pero un torneo muy joven ¿no? te bajas yo creo sí a ver si a los veteranos que están para ganar LAN y para jugar LAN los peinan los peinan claro está claro si al final para mí la sorpresa de Astralis para mí la sorpresa de Astralis es o sea yo creo que para mí ha sido muy fácil o sea ha hecho cosas que nunca ha hecho o sea nunca nunca ha hecho o sea es que nunca ha hecho ciertas cosas yo lo he visto jugar y es que se ha repiqueado ha buscado duelos un pavo cuando no le tocaba hacerlo o sea yo ya sí han cambiado han cambiado un poco el estilo mola mano venga hay que coger la AWP eh Glaive luego luego no sé de hecho salió una estadística no me acuerdo que día fue Rafita que repartiendo todas las keys de AWP de Astralis llevaba 49% Glaive y 51% de PRI o algo así tío o sea sí y lo dijeron para el partido contra contra Virtus creo que fue que dijo Glaive bueno hemos visto que su estilo de juego más pasivo nos iba a perjudicar igual así que hemos buscado un juego más agresivo más y es verdad que se le vio que lo han puesto en práctica y que les ha funcionado o sea que que Astralis que es el el eterno juego pasivo defensivo super estructurado donde nadie repique además donde nadie busca duelos directos lectura de ronda movimiento reactivo a lo que está pasando sí además es que este contra Virtus Pro fue en el primer mapa en Overpass y lo comentábamos tú y yo en las pausas de aquí está jugando Astralis que jugaba muy agresivo lo que dices Rafa ganando larga cogiendo información veían que en baños no había nadie y el de larga también empezaba a coger para luego poder rotar y cogerle la espalda o sea en ese mapa en ese Overpass yo vi una falta clara de adaptación por parte de Virtus Pro porque estuvo haciendo agresivas y pusheos y movidas sin sentido Astralis 10 rondas o 12 rondas y lo penalizaron en un par recuerdo una vez que sí que se quedó Buster esperando por ahí en la retaguardia no sé qué pero vamos o sea Virtus Pro estaba en la peli yo digo pero chicos en qué momento vais a empezar a jugar un poquito más juntos o a estar al loro y cortar esos pusheos porque no sé yo vi que era una sangría y que Virtus Pro no hacía nada o sea no sé ahora viene Player Break yo creo que este precisamente es mi opinión creo que joder a Face y a Astralis es a los que menos les beneficia el puto Player Break porque claro vienen aquí como vienen claro vamos a ver cómo vuelven las cosas y si vuelven en LAN la EPL parece que va a ser en Malta no también en estudio vamos a ver sí en estudio en Malta bueno Malta también hace poco dijo que ahora volvía a dejar entrar a turistas eso fue la semana pasada creo Rafa pero venía de no dejar de entrar a nadie sí veremos a ver qué bonitas van a ser las costas de Bolivia otra vez y bueno los triples vamos al de campeón campeón dale campeón pues Pedro dijo Vitality que no ha estado ni cerca muy todo dijo Nip que no ha estado ni cerca tampoco joder menos todavía ni tablero ni tablero ninguno de los dos lo hizo tío para mufar si es que aquí hay muchos triples que son para mufar sí sí el de muy todo le salió bien al hijo de la gran puta y luego Corean que dijo G2 y yo que dije Navi ahí sí que hilamos bastante finos yo les veía bien jugando a Navi tío yo digo a G2 les veía bien les veía enchufados sobre todo la sensación de crecimiento con este que yo iba a decir G2 y no lo dije porque me lo había pisado Corean es que yo lo tenía muy claro por eso lo quise decir el primero porque era un equipo yo lo digo porque yo iba diciéndole G2 varios torneos es un equipo que se ve que paso a paso es un equipo que va paso a paso cada vez jugando mejor mejor adaptados todo el tema de Amanek y tal o sea lo veía muy posible quiero aclarar a Pablo que dice que dije face y es verdad dije face en un primer momento pero cuando Corean se retractó creo que fue Corean y cambió su ganador dije oye si él lo cambia yo lo voy a cambiar también y dije no yo no cambié ganador yo no cambié ganador no 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 yo te acuerdo que no pasa nada Rafa desde antes de playoffs el que públicamente en los partidos decía que iba a ganar face era yo ahí no me puedo esconder yo lo dije me aupé al carro de face diciendo que face estaba muy fuerte que iba a sorprender pero desde antes de playoffs y claro luego la gente te has flipado tal bueno pues dice Joseph que como quedó Fagate bien Joseph bien eso es eso es que se joda el puto Mufandani bueno pues Fanatic ya si eso nos vemos hombre nos vemos por favor vergüenza al loro siempre Joseph cuando nosotros estamos lo decías antes baiteados por la YM Summer que es el Joseph de los torneos ha sido la YM Summer totalmente a colación de lo que decías Corean de G2 que le ves jugando bien yo creo que si quitas a Navi en este torneo hubieran ganado ellos seguro al resto de equipos fácilmente además porque es verdad que se han sabido adaptar un montón a la situación de entre comillas no tener AWP o darles AWP a Manek ya del todo porque es verdad que cuando vino Nico primero fue él el 100% AWP luego cuando se echó atrás quería jugar para eso acuérdate le traemos para jugar así que tuvimos aquí un debate largo y tendido luego se echó para atrás y dijeron que bueno dependiendo de cómo lo veamos vamos cambiando cuando Nico le apetecía bien cuando le mataban tres veces seguidas pues cambiaban me acuerdo sobre todo el miraje no me acuerdo contra quién fue pero que hicieron AWP como 4 o 5 rondas seguidas a Manek no murió ni una vez y Nico se murió todas el primero y ya dijo oye voy a dejar de coger la AWP y al final pues Nico ha dejado de ser la AWP ya no la coge nunca y creo que este nuevo sistema de juego les está viniendo muy bien ¿tú crees Rafa que es el camino a seguir de GA2 el que a Manek siga con el AWP? ¿y es que la sensación que tengo a continuo con a Manek que es un jugador tan bueno en posplan para mí si no es el top 1 del mundo por ahí anda junto con Perfecto y alguno más que es que que tenga AWP muchas veces es decir es de ya ya lo sé si le quitas la AWP a Manek o juegan sin AWP o tienes que quitarla en el equipo a Jax Jax sería mejor AWP de terror que a Manek a Manek todos lo sabéis tíos a mí me flipa aquí no sé somos de clubes pero a Manek tiene un problema con el AWP del lado terror no es un jugador para jugar con el AWP del lado terror y es un problema grave a mí que pierdes la MAC 10 precisamente o sea esto al contrario es un jugador súper vertical que te va a generar espacio no para estar con la AWP por ahí haciendo refrags o cerrando filas que es G2 y tiene buenos resultados tíos y es un equipo que le queda tanto recorrido por cerrar eso sí que está en el 50% de su capacidad total total sí sí eso es Rafita tocando palos de ciego que no y aún así se te mete una final hola a mí que fíjate que me gusta Coreans perdona Rafa sí sí me gusta la idea bueno acabo rápido que están diciendo por el chat de quitar a Jax y obviamente es el movimiento que todos vemos pero es que cuando tu estrella o tu segunda estrella del equipo dice que o juega Jax o no juega nadie no pues quitar a Jax el trabajo de Jax es muy todos sabéis cuál es el trabajo de Jax entrar el primero saltando que te tienen una flash como mucho el que te la quiera tirar a uno a dos claro es que el problema a ver es mi opinión ¿cuál sería el jugador perfecto para G2? pues está claro Madden o Jekindar ¿por qué? por cómo juegan porque esto de que se lleva ahora de tú a la locura para que Hunter haga Refrag para que Amane haga Refrag o para que Nico haga Refrag que está funcionando muy bien es muy sacrificado tío vosotros sabéis lo que debe ser mentalmente para Jax ser un Flames también ¿no? sí un Flames eso es o sea tío o sea es complicado tienes que ser muy bueno tío la gente como Madden o como Jekindar lucen más porque son capaces de sacar bajas cuando en otras esperas y como en otras esperas pero el resto de personas humanas muy buenas como Jax es duro entonces ahí es donde luce Hunter está viendo Corean cuando ha dado bajo un Jekindar y cuando ha dejado de dar esas balas de locos nos hemos echado al cuello está teniendo no me atrevería a decir depresión pero se le ve muy triste en todas las entrevistas que da pero yo creo que eso por lo que se dio a entender fue algo personal ¿no? no creo que fuera por el juego ¿no? yo creo que en tema de rendimiento todo le está costando yo creo que fue que el rendimiento fue consecuencia de lo personal y no al revés puede ser pero desde luego porque Rafa antes de que mejorara su nivel ya le hemos visto en este torneo mucho más feliz en las entrevistas y todo y no es que estuviera haciendo unos partidos ¿no? pero al menos está quedando con KD positivo claro pero eso después yo me refiero a la primera entrevista ya de Jake Lindahl en este torneo yo le vi mejor o sea a nivel gestual anímico no sé pues yo le doy mucho valor fumada fumada yo es respecto a las entrevistas que le ha hecho Frankie que él lo ha comentado en las entrevistas que el tener un rendimiento tan pobre que no le salgan el no tener números le estaba costando él lo dijo lo que no sé es que vino primero yo lo que iba a apuntar antes Rafita simplemente es el hecho de que a mí me gusta la idea de como comentábamos lo de la WP a Maneck y demás y un poquito la situación de G2 con respecto a eso de la versatilidad que tienen algunos equipos como la adaptación que está haciendo Astralis que creo que a G2 igual le vendría bien también el no tener alguien con un rol determinado en ese aspecto y que dejen que fluya la cosa en cuestión de feelings y cómo se encuentre cada uno según el momento porque a mí me ha gustado mucho el Astralis que hemos visto con la cosa de bueno pues si no la llevas tú la llevo yo si no la lleva Magist cambiando un poco dependiendo de qué es lo que quieren hacer o cómo se sienten en el mapa y eso creo que a G2 le puede venir muy bien esa libertad de no verse obligado un jugador a estar strongholdeando a tener que usar este arma en ciertas situaciones creo que puede liberar un poco esa presión y hacer que hagas des un pasito más en cuanto a tu juego no lo sé o sea es una sensación que tengo que igual hay jugadores que en ciertos momentos se ven sometidos a una presión muy dura porque tienes que cumplir un papel determinado y tener un poquito ese abanico más amplio y esa versatilidad te puede dar mucho más juego a la hora de encontrarte cómodo en el servidor no sé qué pensáis eso que dices tú es lo que le ha dado este papá a G2 el eliminar esa imposición de abrirte a Nico creo que es algo que a nivel global creo que es algo que a mí me parece muy bueno en algunos equipos que lo aplican y que en otros equipos es como que puede ser algo que te acaba de retener o no acaba de hacer que muestres todo tu juego a mí ya te digo me parece algo muy bueno en G2 y me parece algo muy bueno en Astralis no sé si porque todavía no encuentran la clave y es la opción más fácil pero a mí me parece que es algo muy bueno a nivel general en cuanto al nivel de juego que pueden llegar a mostrar es que G2 claramente te da la sensación que acaba de empezar a recorrer su camino como equipo claro completamente completamente ahora han adaptado este rollo de Amanicman AWP tanto de CT como de Terro tiene carencias sobre todo porque le estás como situacionalmente en un postplan le estás jodiendo bastante a Amanic hoy se ha visto sobre todo en 2-2 con el tema de GP Jack está haciendo ese entry agresivo lo que es un Jekindar lo que es un Madden lo que es ese tipo de jugadores lo están probando le estás funcionando para que Nico y Hunter vuelvan a explotar como son pero es un equipo que acaba de recorrer no estamos diciendo que es un equipo que empieza a recorrer y que esté teniendo estos resultados joder es que yo G2 tío es que hasta donde puede llegar en cuanto a cuadrar todo yo me partí la polla y en el chat tío lo siento me partí la polla cuando la gente otra vez a Kenny S durante la final yo me partí de río lo siento otra vez tío esto por favor pues no lo sé porque precisamente Kenny también es otro de los que sale a la palestra cuando hemos traído antes la conversación de los jugadores de LAN claro es que lo es lo es pero claro pero tú tienes que meter a un Kenny S sabiendo a lo que vas a que ser a Manic que haces con él entonces tienes que dejas a Jack y quitas a Manic pero le pierdes como jugador o sea tú acabas de construir tu camino pero a Manic es un perfil completamente opuesto a lo que es Kenny es o sea Manic es un tío que puede tener el AWP de dos minutos de ronda sin dispararlo es que a mí me gusta mucho a Manic y yo quitar a Manic para volver a traer a Kenny por mucho que es que a mí me gusta mucho a Manic pero si tú acabas de empezar a recorrer tu camino ya yo sinceramente yo que queréis que os diga a mí Hunter me parece un jugadorazo pero yo esas gilipolleces de eso lo juego bien si está aquí mi chamaquito esas mierdas o sea a mí eso me da puto hortica y ya te ha enredado el primo joder que más quieres claro es que es eso un pibe que dice no es que yo no quiero a este quiero al otro pues al que salta delante de yo Rafita eso quieren porque oye miras en medio tío no le tiraban ni flashes mira boom pero es que no es estrictamente así coreán porque joder no me jodas tío creando espacio para mí a Manic es de los mejores jugadores del mundo no hace falta que estuviera Jax estando aquí ni de au pair se te tira por delante a Manic y vas detrás de él o sea es me vale me vale a mí me parece mejor equipo menos Jax más que y me parece mejor equipo en todos los sentidos pero que a un jugador profesional como es Neman Jakovac se le metan los santos huevos que tiene que jugar con el otro me parece lamentable bochornoso de acuerdo a ver perderías ese posplan es el es el late game que estamos hablando late round pero yo es que no estoy tan seguro yo tengo mis dudas a ver al final es algo que volviendo las lands y pudiendo jugar de esta manera pueden probar o sea Kenny sigue estando en el equipo está en el banquillo pero sigue estando en el equipo mi opinión es que es complicado porque es que a Manic no le puedes perder antes de la mitad es el tío que te da la vida en el posplan y al final yo a Manic no me gustaría no lo puedes perder entonces quizás es que los primos deberían cocer el principio y mitad de ronda es que igual son ellos los que se deberían baitear en una u otra y hacer la de los hermanos de Ri y matar a la gente y no tener a otra carnaza es que igual es que igual lo que tienen que hacer los primos es uno de los dos poner el puto pecho ninguno va a querer sacrificar el KD Corean eso olvídate estás hablando de un equipo que aspira a lo más alto que el proyecto de G2 siempre ha sido tener un equipo de estrellas pues como lo que decíamos un poquito rollo el traerte a los mejores jugadores para llegar a lo más alto estás cocinando todo no están ni al 50% de su potencial ya han quedado como han quedado en esta game de colonia pues tendrás que buscar cositas y dejar un poco los egos a un lado porque al final esto es un trabajo de equipo y lo que quieres es ganar títulos yo estoy de acuerdo con la gente que dice que no tocaría G2 yo creo que cualquiera que me conozca un poquito sabe que mi palabra favorita cuando hablando de un equipo es la palabra paciencia paciencia muy sencillita muy sencillita y en la línea de lo que está diciendo Corean este equipo todavía está en pleno progreso en plena mejora en plena cocción en pleno desarrollo paciencia con este roster por supuesto que pueden hacer mucho más de lo que han hecho otra cosa es que yo en el momento en el que se decide venchar a Kenny y meter a Jax porque fulanito dice que tal a mí eso me toca que los huevos que ahora no tocarían a G2 por supuesto que no pero para mí el problema son los motivos por los que se llega a este tipo de soluciones o sea que tomen soluciones que están vinculadas a temas extradeportivos pues no me parece lo lógico no me parece lo lógico si debe ser un profesional no hablamos ya de toxicidad y de temas así yo hablo de me llevo mejor con no sé quién o prefiero jugar con no sé cuántos también yo creo que va unido a lo que dice Corean que no es solo que sea su colega sino que es que dentro del servidor le tienen como pelele el vete tú delante haciendo ruido y disparando a cabezas que ya vamos nosotros detrás tranquilamente abriendo ángulos y ya me quedo yo para el postplan y ya te hago yo el refrag entonces ya no solo como amigo que estoy seguro de que también ha sido capricho sino que dentro del servidor pues ya es que sabemos cómo es que incluso cuando están del lado CT incluso Rafito cuando están del lado CT miras tienes a Jack usando B y Hunter detrás loco es que a veces me da la sensación que es un canteo y ya hablando un poco en confianza a veces es un canteo y a pesar y a pesar de eso han llegado a la final y a pesar de eso han perdido el 3-0 pero jugando bien no es a pesar es gracias a eso ya bueno es gracias porque están construyendo una forma de jugar por supuesto está muy lejos de ser la perfecta pero gracias a eso si cambias el juego le quitas al que está haciendo de cabeza de turco para meterte un lóper como Kenny no llegas a lo que has llegado escúchame una cosa David si tú quieres recorrer ese camino el que ya has elegido que es el de ahora puede que haya mejores mejores protagonistas para ese camino por eso yo te digo que lo que están haciendo con Jax lo vemos con Jekindar y con Madden pero mejor hecho si lo que quieres hacer es cómo es Amani como AVP hay otros AVPs posicionales mejores y no tocaría a Manic por nada del mundo es Dios para mí pero tienen que construirse su identidad como equipo y saber lo que quieren hacer y si lo que queremos es un tío súper agresivo impacto al principio de ronda para que Nico y Hunter hagan refrag detrás de ese tío pues necesitas una persona que sea mejor en esa labor y no estoy metiendo ni a Jax muy lejos de eso al final lo que dice es que necesitan definirse definirse y buscar qué es lo que quieren y aclararse un poco sí sí porque por primera vez a mí me da la sensación de que vemos lo que he comentado a G2 empezando a recorrer su camino empezando a recorrer ¿le vas a decir algo Rafita? sí bueno le iba a comentar que lo que decía David que es que ha habido gente por el chat que decía bueno paciencia y ya llegarán los resultados gente sus campeones de colonia que llevan tres semifinales o cuatro de hecho ayer ponía el tuit Nico diciendo que por fin habían roto la maldición de las semis porque este año se han hinchado semifinales hicieron semi en la IM Summer hicieron semi creo que también en Pro League creo que llevan tres o cuatro semis importantes y Pedro y que la última LAN fue final también repitiendo este resultado contra Mario eso queda muy atrás sí pero me refiero que antes de la era online que era con Kenny sí pero me refiero a que al final como tal es como bueno en LAN no estaban nada mal porque consiguieron llegar a jugar la final contra Navi en ese último evento y luego ha sido como en la era online donde muchos equipos lo que hemos dicho no tiene nada que ver el juego online con el juego en LAN lo han hecho muy bien porque se han hinchado a hacer semis lo que dices tú y bueno el resultado es que hacer top tres top cuatro tampoco es nada fácil tal como está el nivel y llegan a la primera LAN y se meten en la final yo creo que paciencia sí pero los resultados están ahí yo creo que les está funcionando y les falta lo que hemos dicho definirse un poco y acabar de cuadrar cuál es su estilo de juego y su manera de afrontar esto sí lo dice la gente el problema es que no juegas para el AVP cuando muchos equipos sí es que es un equipo todavía por construir y resultados me cago en Dios es que mi sensación es que empiezan mal los mapas si no llegan a empezar así de mal todos los mapas igual pinchan uno joder tíos ya es que ya he tenido que remontar todo el rato G2 ilusiona tío o sea que cuál es la solución para ganar para G2 fichar a Simple que crees la gente había dicho a Sibu la gente había dicho que ficharon a Sibu pues Sibu es muy buen fichaje para G2 muy bueno para como están jugando ahora sería perfecto eso sí tienes que quitar a Manek claro o le dices a los primos que pongan el puto pecho eso no va a pasar yo creo que Sibu sería un muy buen fichaje sobre el papel y en en un mundo ideal porque yo creo que viene Sibu y es otro es otra amenaza para la supremacía Kovac no sé es como esta gente que no es toque en su terreno no es toque en su terreno que estos G2 ahora mismo son los Balcanes y si te puedes meter ahí pues tienes que ir con los cascos azules con protección con mucho cuidado no te puedes meter ahí porque seas Matierbo tú quieres no 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 esta es mi esta es mi turf y yo me hago aquí aquí huela Kovac tú no tienes pasaporte olvídate que puede ser muy bueno que aquí no lo que tiene que hacer la gente es valorar el trabajo de Jax tío más allá de que hoy fuera 5-9 no sé qué porque tú vas 5-9 bella la siguiente ronda que te toca te toca volver a ir el primero sin una puta flash o como mucho con una flash locos habéis visto como abre Boomwich en medio en Mirage y como abría Jax tío a Boomwich le tiran el humo de Fnatic le hacen run boost o sea es distinto loco o sea es que esta mierda es complicada que luego te hacen refrag si yo no digo que no si son muy buenos si son Jesucristo Nico y Hunter es que por Dios a mi Hunter me parece Jesucristo en bicicleta son dos jugadorazos son dos jugadorazos pero son muy particulares también ¿no? claro eso es eso es son jugadores que para tener su mejor versión pues necesitan circunstancias específicas que son las que buscan como todos ¿eh? sí sí porque hablamos de simple y simple es así son las que buscan dice Coren lo que se busca es la tranquilidad o sea el poder hacer un refrag tranquilo que mi compañero ponga el pechito que se me haga un espacio o sea estar tranquilo lo que es tranquilidad o sea de poner aquí yo sacrificar mi KD o sea deje ese AWP bueno ya veremos a lo mejor me interesa más jugar con la SG o estoy tranquilo con el AK con la DG pero bueno o sea esto ya funciona o sea muy orgánico muy orgánico muy de de fieste como me encuentre claro por favor nosotros están tranquilos metas presión aquí poner el pechito jugar lo que tú me digas y bueno Malek choca el puñito pero me dejas tranquilo por favor claro claro hablando de jugadores especiales yo creo que Simple es igual Simple necesita se lo dejan blanditos ¿no? se lo dejan blanditos y luego lo remata ¿no? necesita tener una estructura una tranquilidad un peso dentro del equipo porque si alguien no se ha fijado cuando tú te colocas el LAN en las mesas el que está en el centro es el IGL el capitán el que tiene el poder en Navi Boomich está a un lado contando chistes dando los calls al principio de ronda pero luego el que habla mid round el que da órdenes y el que cuando lleva 4 kills y está una derrupe el récord le dice a Electronic eh sale ahí sale ahí saco aporta saco como lo toque este mano o sea es así es así y luego encima lo mejor de todo es que la batuta y el mando lo tiene Simple pero los marrones las chapas de Blade se las come Boomich la bronca del coach es tremendo es tremendo ha habido una que le está echando la chapa y le has dicho tú te apoyas déjame tranquilo es que ha dicho venga pesado mi opinión pero debes darle la turra a tu madre si te dejan a mí no me jodas gestión de las pausas no me ha gustado nada por parte de Blade está abonando a la doble pausa esta me parece sinceramente me parece que es un tío que sabe mucho de CS pero es un coach malísimo malísimo nunca me ha gustado quizás no sabe sintetizar quizás Rafa quiere tener más protagonismo o hacerse más de lo que realmente necesita ese equipo soy muy naif muy buena gente nunca pienso mal de nadie de primeras entonces lo achaco a que como se le ve las entrevistas no sabe sintetizar no sabe hacer un resumen no sabe decir comunicar sus ideas en tres palabras en 15 segundos entonces pide dos pausas porque habla y habla y habla y no es capaz de acortar quiero pensar que es eso porque si tú estás buscando el protagonismo en un equipo en el que tienes a Simple Electronics pues coge la puerta y vete porque no lo vas a tener y ahora a Bit cuidado pero es que Blade ha dicho antes del partido o no Simple es otro si es otra pieza puede que nos ayude es que cuando ya ha soltado eso yo me he descojonado o sea yo que quieres que te diga no me jodas un tío que te está haciendo un torreo con unos 50 y pico de rating que está batiendo todos los récords y vienes aquí diciendo que es nada pues otro o sea el quinto jugador está bien no es mal chaval no tal pero rompe una lanza a su favor y es verdad que igual a una persona que tiene el ego a la altura de la estación internacional si se lo sigues inflando cada vez que hablas de a la altura de su skill ya 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 pero igual viene bien que alguien desde la tierra le vaya arrastrando aunque sea un poquito y le acerque los pies a la tierra eso es cierto es que como labor de de vestuario de capitán de líder esas cosas son necesarias quizás Blade no es la persona porque igual Simple cada vez que le mira se parte una polla que a ver además han sido compañeros de equipo y claro si yo creo que el problema es lo que dice Rafa falta de síntesis ¿por qué? porque Blade está acostumbrado toda su vida a ser IGL a ser el IGL de las turras el IGL de un flip side que te entra al side con 10 segundos y el minuto 45 anterior ha sido speech de Blade y la siguiente ronda otra vez entonces ¿qué pasa? que claro una pausa técnica o una protáctica pues te sabe a poco 2 también necesito 10 12 14 me dejancho los 4 no me rinde así pobrecito mío pobre Blade pobre Blade me fliparía ver a Zeus de coach en este equipo pero no tocaría a Blade porque está emocionando muy bien pero es algo que me molaría ver en el futuro ver a Zeus de coach a mí me la pondría aquí sería increíble es que me descojono porque cada vez que le preguntan a Blade por Symbol o a Symbol por Blade es la risa es la puta risión porque claro o sea llega a Symbol y dice ah sí Blade muy buen coach mira para el suelo y el otro dice una buena pieza del equipo o sea si te dan que decir la verdad uy mamá si va ahí si va ahí un lío mamá pero bueno lo que tiene la corrección políticamente correcta es todo todo fluye al final igual que en todos los deportes un coach y como se ha hablado en Liquid se ha hablado de Moses por ejemplo tiene tienes dos perfiles claros el que es técnicamente muy bueno y aporta mucho al equipo o o el que anímicamente aporta más un apoyo psicológico una cheerleader un animador o el que trae a la tierra a las estrellas para que no se crean por encima de nadie el amigo Moses dices entonces claro entonces supongo que para que diga Twitch que eres una cheerleader es que tiene que ser un tema gordo joder que lo diga Twitch que es un chaval pues tranquilo naif inocente muy calmado con otras palabras no pero cuidado tiene que ser la cosa de tranquilo habría que preguntarle a Simpol a quien realmente tiene el respeto o sea que persona Simpol tendría aquí delante le suelta la chapa y dice hostia tienes la razón aunque yo sea Jesucristo tú también estabas el día que se creó el mundo Zeus por eso he dicho lo de Zeus si si el que tampoco eso me ocurre mucho más aparte que si se ofrece como se ponga tonto de la calza bien calzada un Sonic si Rafita un Sonic no lo ha dicho Josef un Sonic si pero claro es que yo la imagen de Zeus que ha dicho que ha dicho Corean me parece espectacular pero claro no hablo de de Zeus el brasileño o de Akko no 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 es lento el sargento del hierro claro por eso digo que esa imagen me parece espectacular pero claro en qué escenario puede eso llegar a pasar sabes pues lo que dice Corean tal y como está Navidad imposible que pase ni se te ocurra tocar nada imagínate que tocas algo y la cagas es que ni lo toques ni lo toques además que yo creo que hay muy buen rollo también o sea que lo que dices tú que sería alguien a quien Simple le tendría respeto pero creo que además hay buen rollo como para que yo creo que se le propone esto a la gente y la mayoría de los fans estarían encantados de decir Dios claro que sí pero por la figura que es Zeus también y lo que se le ha querido y quien ha sido hombre porque Zeus al fin y al cabo le quedó la espinita de no haber ganado el mayor con Navi pero es un hombro de la casa claro por eso es que es alguien tan querido por la comunidad y por la escena y por los fans de Navi que obviamente sería una maravilla pero claro ¿en qué escenario puede llegar a pasar eso? ¿ahora no se puede tocar nada en un futuro? pues ya se verá pero vamos a mí la idea esa en cuanto lo has dicho ha sido como Dios claro que te lo compro me parecería fantástico tú cuando piensas en Astralis es que piensas en 6 pues ten cuidado que a lo mejor Zony yo espero que después de la pedazo de la que en eso eso se quede en un rumor y luego lo hablamos si queréis los rumores ahí estaban podemos cerrar con eso si queréis luego más adelante con los rumores rumores hay cositas los leaks de los daneses las palmadas de Muito que se escuchaban aplaudiendo ahí detrás de Astralis y retumbaban en la casa de todos los espectadores hablamos de Face un poco sí yo creo que se ha merecido Face que se hable de ellos yo creo que sí ha sido la la sorpresa con mayúsculas del torneo sí porque Astralis ha sido una sorpresa pero es que Face ha sido sorpresón total y ya no solo es lo que lo que comentaba antes que ya no solo sorpresa que hayan ganado partidos que es una sorpresa en sí misma porque últimamente que Face ganaron un mapa ya era un milagro y un partido era prácticamente imposible es el el cómo han jugado ¿no? el lo que han transmitido lo que lo que se veía ya no solo dentro del servidor sino también fuera yo he visto pausas técnicas en las que lenguaje no verbal Rafita el lenguaje no verbal o los maestres estaba sonriendo que me ilumina la vida o sea yo he ganado tres años viendo a los maestres reírse reírse con Rain o sea estaba contándole hechistes a Rain no hacía mucha mueca pero los maestres Rain tampoco tampoco lo hablaba loco o sea Rain más o menos es su línea pero que encima he visto a Rain reírse tres veces bueno bueno que a mí eso ya a mí eso ya un rabo real y mira Broky le hemos visto en las entrevistas haciendo bromas hostia Broky lo de Broky creo que es MVP de las entrevistas lo de Broky ¿no? ¿cómo esquivar las flashes? no pues dejo de mirar la pantalla cierro los ojos cierro los ojos cierro los ojos y bueno ¿cómo crees que eres capaz de controlar aquí en Inferno? bueno pues voy y creo creo que soy inteligente y juego bien yo disparo y bueno se van cayendo cosas así en las entrevistas estás de coña claro Franky ya era como pues que le pregunta al chaval este que me responde además con cuatro palabras y me vacila y luego dentro del servidor que creo que que como decía Corean antes Broky es internacional ahora mismo es una máquina twist hemos vuelto a verle a nivel de 2019 prácticamente siendo decisivo haciendo bajas aportando sobre todo en momentos yo me acuerdo de un nuke no me acuerdo contra quien fue no sé si os acordáis vosotros que estaba a punto del empate ya Face de Terro no era capaz de meter mano y se saca una ronda en la que se mete contra heroic puede ser se mete por el squeaky se hace a uno se da la vuelta mata al de encima de caseta mata al de heaven sale otro vuelve a hacer no 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 fue en el de Astralis tú en la prórroga en Astralis si es del último de los últimos así y que dices pero si llevas cuatro rondas atascado sin que nadie haga nada y se tira tras echar el equipo a la espalda y como dice Fer y yo estoy de acuerdo es verdad que desde que ha llegado a Face no ha hecho malos números como decían por el chat la gente pero igual que dijo Fer hombre yo recuerdo que en un cuatro tercios Rafita hablamos de sus 40 pues en train que dijimos pero si este mapa no lo había pisado en su vida o sea no sabía ni de qué color eran los trenes bueno en el primer train igual se hizo 7 kills quedó el último con un rating de no sé 0.5 o algo así lamentable pero que ya no es que no hiciera números pero es que no tenía el impacto en la ronda que tenía un jugador de su calibre un tío que es está llamado a ser la estrella del equipo y que se ha pagado por él y se le ha fichado con ese cometido que es ser la estrella y ser el fragger del equipo y sin embargo en este torneo creo que ha dado un paso adelante y no sé bien todo bien también creo que por la sensación de que sus compañeros han estado acompañando todo momento esa es la historia David hay que llegar digo porque claro igual no ha estado bien pero es que tenía esa colcera por ahí no sé qué el otro las idas y venidas de me retiro vuelvo no sé o sea igual que poníamos antes como excusa el ambiente y las experiencias vamos a llamarlo así vividas en vitality creo que en face también ha habido sus dosis ¿no? Sí es lo que iba a decir ahora que ya no solo que estos dos jugadores que Brock y Twist hayan sido los mejores del equipo que ya lo eran pero es que el resto del equipo Carrigan ha encontrado por fin parece la tecla de cómo jugar y han acompañado o sea Carrigan ha vuelto a poner el pecho por todos entrando todo el rato el primero y ya no solo haciendo algunos mapas brutales eso es ya no solo haciendo espacios sino también haciendo kills haciendo multifrags que dices pero si ha ganado la ronda ha habido mapas en los que yo estaba flipando con Carrigan honestamente yo recuerdo por lo menos un nuque el Ancien contra Gambit tampoco estuvo nada mal hubo un miraje que miras es verdad con varios multifrags y varias rondas importantes y clashes sí 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 ha tenido varios mapas muy muy tochos y eso que yo he echado de menos perdona sigue Rafa iba para terminar a hablar de todos Olo Meister ha vuelto a nivel al que se fue o sea un tío que ha aportado lo que se le necesitaba ha lurkeado cuando lo ha necesitado muy bien ha puesto el pecho primero cuando el que hacía de lurk ha sido Rain ha hecho refrags ha usado la vp de locos ha cogido con la vp con la tech nine ha reventado cabezas como decís vosotros en los castillos parecía el all of de 2014 ha sido una locura y para mí la mayor sorpresa de face ha sido Rain un tío al que prácticamente lo hemos enterrado 20 veces te damos por perdido habías perdido la fe es que lleva 4 años arrastrándose la fe diciendo que a ver cuando se retira ya que no tenía ganas que se le notaba en tanto la comunicación no verbal como en lo que hacía en el servidor que no quería jugar es que no le daba la gana no hacía absolutamente nada y es verdad que como me habéis comentado vosotros fuera de micro en muchas pausas que no era todo 100% culpa suya que también el ambiente que había en el antiguo face pues seguramente no ayudaba a que alguien quisiera jugar pero el rendimiento que ha dado Rain en este torneo yo me quito el sombrero que se quede lo que haga falta hasta que venga Rops y me ha vuelto luego la gente me dice que no luego Rafita la gente me dice que no que no si si bloquear bloquear al hater ese se me bloquea nada ya está ya la chapa estoy contento que sepáis que que dormí como un bebé que a pesar del golpe duro de la paliza que nos dio Simple es lo que hay o sea que hashtag noviembre todavía queda mucho por aprender las palizas son menos duras cuando te las pega Costilif y que cuando el meneo te lo pega Simple pues no te queda otra que aplaudir le das la mano y al día siguiente pues te levantas feliz por cómo has jugado por la cara que has mostrado y por joder que parece que hay equipo ¿no? otra vez si yo creo que la asesoría en cada dos face es esa ¿no? y precisamente lo que has dicho de cada jugador es lo que yo pienso también Broky yo es que tengo cierta predilección por Broky desde el primer momento ¿no? es cierto que al principio se dijo mucho ¿no? cuando vino con el chapo lo de no es que ha venido de su port para jugar tiene mucho que aprender es un chavalín que bueno venía con poca experiencia y había gente que pensaba que Broky era bueno pues un jugador que venía para estar X tiempo pero que iba a dar paso a otro jugador que como que bueno le formaremos aquí crecerá pero que no se iba a quedar ¿no? había gente que pensaba que era como una transición y al final yo desde el primer momento tuve la sensación de que era un chavalín con una proyección y con unas ganas de jugar con un hambre era una esponja que se iba empapando de todo y que al final en situaciones determinadas era capaz de echarse al equipo a las espaldas cuando no era su labor que yo creo que el Broky que tenemos hoy en día gracias a esa actitud que ha mostrado tiene 20 años o sea tiene 20 años y el desparpajo con el que le ves en servidor y luego el vacile de fuera es yo creo que la conjunción de esa personalidad que tiene ¿no? a la hora de jugar como juega ¿no? o sea a mí me parece una maravilla y para mí o sea yo creo que es o sea el face que tenemos ahora me gusta mucho sin yo haber sido nunca de face es un equipo que ilusiona cuando le ves jugar porque bueno pues esas sensaciones ¿no? de ver al all of de siempre ver a Twist que ha conseguido gracias al juego de sus compañeros y ver también que se ve respaldado ¿no? por ese trabajo en equipo pues brillando y haciendo los números para los que se le ha fichado ¿no? y a un Broky que a mí me parece que es espectacular entonces al final ese conjunto de todo y un Carrigan que lo que he echado de menos que es lo que te iba a decir antes Rafa es que con el cambio del map pool pues no verle en train al no tener train hacer las cositas que hace Carrigan que en train hay cualquier humo y tienes que estar esperando y mirando a ver si está Carrigan colado porque es lo suyo ¿no? lo de desbaratar un poco la defensa de cualquier equipo pero la verdad que me ha gustado mucho este face en IME Colonia el cambio del map pool le ha perjudicado a Carrigan ya veremos tenemos saber porque él mismo ha dicho que quiere tener un map pool completo vamos a ver como hombre de momento el ancillo no juega mal le falta trabajar el vértigo pero bueno yo lo entiendo o sea yo ves en ese sentido soy muy fan de face un equipo que no juega vértigo como Dios mando o sea el mapal basura pues se obvian por cierto hoy hemos hablado mucho de coaches y habéis hecho un repaso bastante general y yo creo que muy completo de los jugadores de face clan y que hablamos que decimos de Roban Corean pues yo creo tío que es o sea yo creo que la ida de olla o sea lo que se han debido de encerrar Roban y Carré para darle la vuelta a este equipo y hacer lo que han hecho o sea yo quería empezar mi speech sobre face diciendo que para mí quitando a Navi el equipo de la IEM es face lo siento es que para mí quitando a Navi el equipo de la IEM es face amén o sea es face o sea se diga lo que se diga o sea hemos visto la mejor versión de 4 de sus 5 jugadores en sus mejores momentos cuando han pasado lo que ha pasado aquí no que nadie se olvide y yo el primero le hemos dado palos a un equipo que llegaba aquí que Rafita el 38 del mundo 37 37 o sea esto hay que tenerlo muy claro porque esta gente venía de un puto pozo gente mayor lo recordó todavía Carrigan el otro día con un 10% de winrate que es que es que clama al cielo gente a la que se le ha querido retarar y gente que ya se ha retirado varias veces esto es súper importante que nadie lo olvide muy bien Pedro muy bien decirlo yo creo que es claramente otro protagonista de aquí creo que se ha encerrado con Carrigan incluso quizás con más gente para ver cómo se le podía dar la vuelta a esta situación si se podía y si no se hemos dado cuenta claro que sí y esta gente es carne de gran y es lo que es como empezar un poco yo diciendo es que para mí el protagonista también es la propia gran y ver que es un juego completamente distinto y joder y es que ha recuperado a equipos y jugadores completamente yo quería comentar también para mí es mi opinión yo ya he visto a Toys jugando así de bien yo ya he visto a Olo jugando así de bien y yo ya he visto a Reign jugando así de bien incluso mejor ¿no? ¿vale? pero es que Broky creo que ha dado un salto que flipas yo cuando vi a Broky jugando contra Spirit es que para mí era internacional o sea yo o sea este pavo ha pegado un salto ha pegado una una evolución de la hostia y ha sido el LAN esta gente lleva mucho más curro de lo que ha dejado ver James Summer sin baiteos anteriores y yo creo que esto dentro se les ha movido algo que espero que les dure hasta el millo hasta noviembre Rafita o hasta que porque a mí lo de los rumores que están saliendo ahora que lo acercate a equipos porque está tocando sí porque está tocando equipos tío equipos que están jugando muy muy bien entonces lo de los rumores que lo vamos a hablar no me molan yo creo que para mí protagonista de la IEM y Broky me ha flipado independiente de que tú se ha vuelto ser el que era como y muy bien has dicho lo de Reign yo pensaba que Reign ya no se volvió a recuperar ya ya Reign era Olof nos demostró que sí Olof cuando se fue ya la otra vez oye pues otra vez que cabrón el Olof pega jaja mira como las pega y la última cosa que quería decir respecto a Face la gente se da cuenta del resultado que ha conseguido la IEM de Colonia después de lo que ha pasado sin Nico y sin Colcera la gente es consciente de eso sin Nico y sin Colcera sí 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 Face estaba muerto estaba muerto estaba muerto y yo soy el primero que ha echado arena entonces ojalá haber visto las otras Zenith haber visto a Face contra G2 porque y a mí contra Stralis que ya se vio en upper bracket creo que ha sido injusto irte así o sea cualquier equipo que se enfrentara a la Navi sí va a ir a palizado y a mí me hubiera gustado muchísimo ver a a G2 contra Face por el morbo de Nico hubiese sido ahora Rafita tres mapas y porque Face te lo pelea pues debe ser el Discord sí tiene pinta que el Discord voy a cambiar el Discord básicamente yo quería decir lo de Roban porque creo que es uno de los entrenadores a los que estábamos esperando con los brazos abiertos después de lo el van de la Peck esta y sinceramente creo que creo que ha vuelto y obviamente con muy buenas piezas podemos decir con 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 Carregan y con Twitch pero creo que también es un es un claro protagonista y un claro motivo por el cual Face ha mejorado tanto sinceramente es una locura y está diciendo lo de Broky y es que yo le recuerdo al menos igual estoy equivocado pero le recuerdo al menos dos 6s en este torneo o es cosa mía o sea por lo menos un Ace estoy seguro además un Ace importantísimo 4k le recuerdo rondas muy muy buenas a Broky ha hecho un torneazo en términos de números sí en términos de impacto también pero sobre todo de rondas estas de escándalos de highlights de highlight puro de decir oh Dios mío vaya big place la ronda esa de overpass en la columna la ronda de Ancien también otra que viene de pegar una bala o dos en A vuelve para B se la pega el jugador creo que contra Gambit al que está en las cajas de puntos en los pales que es Nafani después se va el de Heaven se hace leis o sea no tiene sentido los overpasses de Broky están siendo orgásmicos eh el 4K con OVP Spirit efectivamente Brandon esa es una locura y luego el ace contra Gambit o sea tiene tiene clips tiene rondas para dar y regalar y luego otra cosa que habíamos comentado en su día con la entrevista de Twist es lo cómodo que juega Twist con Olof al lado que eso si en un futuro se vuelve a retirar Olof si vuelve a haber cambio tal y cual a ver a quien pones al lado de Russell que sea tan inteligente que le aporte tanta información tanta estabilidad tanta calma tanta confianza como la que le ha aportado a Olof Meister ¿no? Sí porque al final lo de con quien estás sentado en la LAN influye mucho lo decía antes también Rafa ¿no? que no tiene nada que ver el que siempre suele estar el IGL en medio en caso de nadie por ejemplo está Simple al lado tiene Papatronic yo creo que la distribución ¿quién comentábamos un día? Rafa ¿qué equipo era? que tenían los dos veteranos a los lados y en el medio al IGL con los dos novatos es verdad si os lo comenté yo que nos dijiste además fijaos como se sientan ¿no? que normalmente es que ahora mismo no tengo en mente quiero o sea recuerdo el comentario pero no tengo la imagen del equipo fíjate que normalmente yo tengo memoria fotográfica y visualizo pero ahora mismo no me acuerdo ¿no? y eso eso es que es clave ¿no? ¿Vitality puede ser? puede ser Vitality no me acuerdo creo que sí creo que era Vitality entonces es importante lo que dice Rafa o sea lo que dice Pedro de con quien sientas a alguien porque yo creo que lo de jugar en LAN tener al lado o sea además creo que lo comentamos precisamente estábamos Pedro tú y yo que decía Pedro bueno pero normalmente te sientas al lado de la persona con quien juegas o defiendes un site para poder mirar también su monitor ¿no? o tal y a veces igual no es eso ¿no? a veces la sensación no es el sentarte al lado de alguien con quien juegas el mismo lado del mapa sino alguien que te transmite ¿no? una serie de sensaciones o de cosas o de conocimiento a lo largo de la partida o las cosas que te puede aportar ¿no? el jugador y compañero que tienes contigo pero y además de eso que por mucho que vaya por puntos por sites por posiciones hay dos personas que juegan o sea yo creo que lo más normal sería del lado de Apex ponerte a tu lado a Sox que es una persona que lurkea bastante que da mucha info que se arriesga que avanza y no ponerte al chaval que es el que más estás trojoldando el que más atrás juega o sea yo lo vi como o sí porque Rafa de la info de Sox te fías no necesitas ver su monitor es una info que sabes que te va a llegar vía oral de la del chaval a lo mejor no y sí que tienes que echar un vistazo para ver lo que está pasando ahí es a lo que voy que lo normal lo normal es que el IGL tenga los monitores del que más info le da para él mirar y tener toda la info aunque se la esté dando sin embargo Apex lo que hizo fue alejar a los que él confía en el que la info va a ser buena y juntarse a los dos chavalines que él pensó que no iba a decir se puso a los lados a Kyojin y a Misuta que dijo estos dos entran voy a decirle a él para dónde tienen que tirar que están más perdidos madre mía sí la verdad que es una sensación que he tenido durante toda la LAN que Kyojin y Misuta estaban perdidos es que yo ahora son dos grandes talentos pero les falta mucho rodaje y la presión de la LAN les ha hecho media les falta calle Pedro ahora que le estoy dando la vuelta no son mecs de la U mecs de la U es que igual ha sido contraproducente porque si tú eres Kyojin es tu primera LAN tu segundo mecs y tienes al Apex ahí pesado 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 pegando golpes pegando gritos cagándose en todo pues igual les hagan igual había que haberles dejado ahí en la esquinita tranquilos los chavales ¿no? es que hay cuidado estoy contigo Rafa que los tengas cerca para vigilar lo que hacen y que esa info te llegue lo puedo entender pero que les des la turra eso no me mola pues nada no sé si queréis que comentemos algo más nos falta bueno si queréis hablar de la final que yo creo que habrá que hablar un poquito pero sobre todo también hablar de Virtus Pro que es un equipo que ha hecho top 6 y no hemos dicho nada de ellos prácticamente yo me esperaba menos de ellos me esperaba bastante bastante menos creo que es otra pequeña sorpresa al menos pequeña gran sorpresa que no hemos mencionado porque es un equipo que empezaba el año a un nivel espectacular se han ido desinflando con Jekindar como decía antes Rafa obviamente pero se han ido desinflando y han llegado a esta a esta línea de Colonia creo que sin ningún tipo de pretensión sin generar nada de ruido y llegaban muy mal porque en su RMR venían mal venían muy mal y lo que tú dices yo creo que grata sorpresa es verdad que el partido contra Big fue un partidazo en el que ganan 2-0 y pasan Big otro equipo como jugó Jekindar ese partido es que Virtus Pro tiene la cualidad el puto equipo este de no esperarte nada y es que puede pasar cualquier cosa es un equipo imposible del puto leer cuando viene mal te sorprende no lo sé es que quizás muy condicionado el nivel de Virtus Pro al nivel de Jekindar sí por como es pero joder tío es que yo no esperaba nada de ellos si han hecho top 6 tío y la verdad es que el partido contra Big fue un partidazo fueron dos overtimes ganaron los dos mapas fueron 2-0 pero los dos en overtimes con un Big que no venía del todo mal y han hecho mucho más de lo que me esperaba y otra vez pues un Jekindar que es un equipo un jugador que tiene muchísimo impacto también me da me da la sensación es mi opinión que fuera de lo que es el impacto de Jekindar lo que hace Jey en ronda y lo que rasca Sanji se me queda muy superfluo le falta trabajo a ese equipo creo que también necesitan una vuelta de tuerca a la hora de jugar o a la hora de acompañar a Jekindar o a la hora de hacer algo tío son muy planitos muy predecibles no está la sensación que llevan jugando al mismo mucho tiempo independientemente de los clashes que te gane Sanji las entries y rondas que te dé Jekindar y lo que te rasque Jey creo que necesitan un paso más adelante necesitan retocar algo y no hablo de jugadores hablo de cambiar cosas es que Virtus Pro llegó a donde está con un Jekindar que era el mejor jugador del momento y lo decían los propios de HLTV que si seguía con esas estadísticas o si se paraba ya la competición era el top 1 o sea es que por números y por impacto o sea es que daba la sensación de que le iba a ganar el duelo a cualquier jugador en cualquier situación daba igual el ángulo que abriera que ganaba y conseguía la ventaja entonces una vez que eso falla y ya no solo falla eso sino que es que pierde prácticamente todos los duelos es que tienes que buscar otra forma no creo que sea sostenible ese modo de juego no puedes echar la espalda de un chaval tan joven que te vaya a ganar la rampa de vértigo de A todas las rondas tío la gente sabe jugar a esto un torneo sí la rampa la rampa y el site sí claro entonces el resto de equipos también sabe jugar necesitan sí sí es un equipo que necesita evolución a pesar de todas esas cosas que decimos te pinchan un top 6 es que para mí es de los que más me sorprenden en el sentido del juego que muestran y los resultados que obtienen porque con G2 es verdad que hay margen de mejora pero ves que coño que aunque solo sea por individualidades hostia es que los Kovacs juegan es que Amanek tiene también mapas de escandalos Jax tiene un aim descomunal Nexa es de los sigeles que más matan del planeta entonces al final dices coño es que a poco que hagan te van a sacar algo pero Virtus Pro hay veces que dices si Jim se pasa la mitad de las rondas guardando Jekindar cuando no tiene el día su equipo juega un 4 para 5 Sanji está jugando con una MAC-10 una MP9 o una Deagle todo el rato ¿cómo es posible que ganéis partidos? no lo entiendo además un equipo que lo decíamos con el ejemplo que ponían David y Rafa del partido de Astralis que tiene hasta problemas de adaptación no sé si es problema de Dasta en el coach si es problema de Jame que como Ingel está un poco más abstracto en su abstraído perdón en su burbuja un poco más al margen de todo lo que ocurre es un equipo que ves que dentro del mapa no evoluciona muy bien no se adapta muy bien no juega muy bien acorde a lo que es el rival juegan siempre su atacado y rey y ahí están a mí me parece que roza lo milagroso lo de Virtus.pro sinceramente yo creo que lo has definido muy bien creo que es un equipo que si su game plan sale bien juegan bien es un equipo que no se sabe adaptar es que fuera de eso es que tío y de hecho en el partido contra Astralis dos de los mapas se fueron a Novertime que lo que dices jugando de esa manera sin tampoco saber acabar de adaptarse en ciertas situaciones pierdes un mapa en el Overtime y el otro lo ganas en el Overtime que al final le plantas cara al Astralis que ha mostrado una cara la verdad y un nivel como ha mostrado y a Big se lo ganó en el Overtime los dos mapas echaron fuera a Big se quedaron en el Top 6 con dos Overtimes eso también habla muy bien de ellos de la fortaleza o de la confianza que pueden llegar ellos cuando llegan a un Overtime cuando tienen tanto porcentaje de éxito eso es súper importante acordaros antiguamente el Astralis Overtime contra Astralis ya está se acabó todo el mundo ya estaba como que había aprendido y la capacidad que tiene también la resiliencia y la constancia y el tesón de ser capaces de reponerse de hecho Virtus Pro fue el equipo de la remontada aquella de las dos rápida que decíamos no hay prácticamente probabilidades de que esto ocurra y fue capaz de remontar de llegar al Overtime es que son capaces de eso y de luego jugarte al Overtime bien después de la remada o sea no te hacen el mítico orillate es gente que es muy fuerte mentalmente o sea que en ese aspecto a pesar de las cosas y me parece que también hay otra cosa que hace que muchas veces Virtus Pro no tenga el nivel que tiene o no es un equipo tan sólido y es que me da la sensación de que Kiker y Buster siendo dos grandes jugadores son muy irregulares no o sea si tuvieran un nivel un poco más estable digamos Kiker apuntaba estrella Pedro acuérdate es que Kiker en un día bueno me parece un jugador superlativo el problema es que tiene un mapa bueno y tres malos pero si Kiker tuviera ya no tengo el nivel de sus mejores días pero un nivel un poco más más sólido más estable a regularidad pues claro si ya ya dependes de un gambleo de una moneda al aire que es soltar a Jekindar que puede salir bien o puede salir mal si encima los kazajos no están siempre a un nivel correcto que te queda que te queda porque James no se va a hacer una big play James en cuanto a sus compañeros han caído él recoge las maletas y se pira con el AWP y le suda la polla a la ronda entonces si Jekindar no te hace una o dos entries si Buster y Kiker no están bien que vas a mandar a Sanji con el cortabuñas a cazar elefante con buena suerte pobre Sanji de verdad es que es un equipo que es normal que de esta sensación de inestabilidad porque o sea el estilo que juegan es estar todo el rato al filo de la navaja y normal que sea en overtime y normal que sus partidos sean auténticos partos porque es que tal y como juegan se lo buscan y o mucho cambia el estilo porque además el otro día se hizo viral el tema de que James ha jugado un clutch y ha ganado uno para dos cuidado aquí está pasando paren las rotativas paren las rotativas pues es que si es que el tío es muy bueno y es capaz de hacerlo o sea alguien tiene que meter en la cabeza que lo de guardar está bien y que somos los primeros que respetamos y valoramos mucho la economía CT pero no puede ser tan amarratei porque es que es que es lo que digo o sea el día que por lo que sea Jackyndar no está desatado el día que por lo que sea además de Jackyndar no está bien tampoco están los kazajos no es que pierdes contra un tier 8 pierdes contra un tier 8 pero además que es que la situación es esa que se haga viral un uno para dos Pedro uno para dos que ya es que no sea un clutch loco de otras veces que hemos visto un uno para tres un algo que igual es más complicado un uno para dos que ves muchas veces que hay jugadores que se lo juegan que es factible al final consigues encontrar donde está el primero lo matas te quedas uno para uno o sea por eso es como soltar un poquito de cuerda y dejar de ser tan tan conservador hasta el punto de que un uno para dos se convierta a viral es como estamos locos pero claro es que la pena es que esos clashes que dices tú espectaculares él sería capaz de ganarlos con la calidad que tiene por talento por juego y por calidad lo puede hacer pero obviamente no lo vamos a ver nunca como no cambia la mentalidad de juego y se atreva a ello porque es impensable o sea si un uno para dos de James ya es una locura el uno para tres uno para cuatro no se te ocurre a no ser que esté él solo dependiendo un post plan enterro uno para cuatro te digo una cosa más es que ni siquiera es AVP dependiente que el hijo puto abuelo con el AK que me dices es que es un tío ya 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 pero si me dices es que es un tío que si le quitas el AVP es un saco no le va a dar a nadie una polla es que James si quiere jugar bien con rifle o sea tú dime a mí qué necesidad de estar con esa mentalidad tan amarrada o sea hablabas de Kenny cuando has dicho lo de que le quita perdón perdón sí tírate duelos con Kenny contra su AK o contra las famas que vas a comer más polla que vergüenza y es por vacilarte Pedro tú vacila lo que quieras que Kenny como esté bien te tira con el AK y te coge con las famas y te pinta un cuadro pero vamos James es bueno con rifles o sea no tiene esa necesidad de decir voy a guardar todo el rato o sea no sé a mí me parece que es algo que está lastrando al equipo y que obviamente pues él tiene que primero dar un paso al frente como IGL evolucionar un poquito salir de la zona de confort abrir un poquito la mente segundo ser menos amarrado y tercero o que Dastan tenga un poquito más de de impacto con las pausas adaptarse un poquito antes cambiar de coach no lo sé pero hay que adaptarse hay que ser un poquito más más maleables más adaptables más dinámicos no puede ser tan tan cuadriculado siempre porque es que es lo que lo que decía antes Corean en cuanto se te torce un poquito el plan de juego estás fuera no puedes aspirar ni siquiera ya no te digo a ganar torneos al top 8 no puedes aspirar con esa rigidez nunca vas a nunca vas a ganar algo tocho o así posible todo va dentro de mi game plan o nada es que nunca va a pasar porque siempre va a haber alguien que te sepa leer o vas a ver perfectamente o sea es Dios pero se le puede parar si hace falta 3 tíos pues se ponen 3 tíos ¿sabes? es que es así yo me gustaría que alguien algún periodista o alguien tío hablase con Jane bien bien a fondo el por qué juega así o qué piensa en el CS o qué piensa en todo este tema general porque es que yo recuerdo al Jane al Jane de antes incluso antes de ser IGL Jane era un jugador súper agresivo tíos yo siempre le recordaba al principio de su carrera en un 2-2 súper loco piqueando de primeras muriendo súper rápido y algo debió pasar por su cabeza o alguien debió hablar o algo ha debido pasar para que se convierta en precisamente todo lo contrario porque Jane cuando empezó a jugar torneos internacionales no era así era todo lo contrario y más en dos dos no sé qué es lo que decís tío un poco más de apoyo al equipo un poco más de de todo tío yo como jugador sabes que no tienes al otro compañero ahí sabes que no lo sé es eso es la sensación de que que tienes a tu IGL que no te va a hacer ni un refrag macho que no tengo que ponga el pecho ni que vaya abriendo ángulo con la UB y que tiene que tener UB por cojones que es la prioridad del equipo o sea hay veces que le ves tío en DAS 2 precisamente que además es un mapa que juega muy bien Virtus Pro que van entrando sus compañeros por larga y el tío se queda en el pit o en las puertas y es que no te creas que va hasta el coche y luego se da la vuelta o algo no 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 que se queda atrás del todo y si se mueren que se mueran yo me piro me doy la vuelta y aguarda y ahí os quedáis o sea ya no te digo que vayas todo el rato con el equipo todo el rato con el núcleo pero es que o sea lo lleva al extremo y eso ahora mismo pues no movemos hilos coreans para traerlo a 4 tercios y entrevistamos a James nosotros ojo eh yo creo que la concepción de la economía que tiene James es una concepción que para él es más importante la economía que el impacto de las bajas o ciertas cosas él debe tener una concepción de algo y que sus compañeros también y que sus compañeros claro Rafita es decir tienes que tener una concepción acerca de la economía y del arma voy a superar a lo que su compañero y otras muchas cosas porque es que si no no lo entiendo cuando lo voy a repetir a un jugador que antes no jugaba así ni de coña pero bueno no sé Virtus Pro para mi sorpresa para mi sorpresa dice Gordiño que a él le gustaría ver a Sanji con blanca a ver que él lo hacía se le ha apoyado se le ha jugado afínate pobre Sanji el día que tiene una Galil es Navidad en casa de Sanji vimos una ronda el otro día además fue contra contra Stralis creo que iba Sanji con un AK y el resto iban con peores armas con rifles de segunda fila uno con Pipo y dijimos ¿qué ha pasado aquí? ¿se han vuelto locos? ¿por qué le han dejado a Sanji jugar con un AK-47? o sea era como lo extraño diciendo ¿por qué? me parece un jugadorazo Sanji y me da mucha pena que siempre se ha sacrificado y el damnificado del equipo yo la verdad es que porque no sabría a quién descartar entre Kiker y Buster pero a lo mejor cambiaría el rol y que he sacrificado fuera otro y porque es que Sanji es muy bueno claro y es que yo a Luzbeco sí le veo estable sí le veo que cuando tiene armas ganaduelos sí le veo que con lo poco que gasta genera mucho pero ¿sabes lo que pasa? ahí el problema es que el tío es tan regular y es tan bueno que sí que se puede permitir el juego con un arma peor para sacarle partido y le dejo a alguien un arma mejor para que él sí que pueda hacer algo porque si no no hace nada ¿entiendes lo que me digo? el buscar el equilibrar esa balanza porque es como él con una Deagle o con una SMG te va a hacer algo a la altura de lo que igual otro no puede entonces le dices bueno toma tu elaka para que así hagas algo porque si te dejo a ti la SMG somos cuatro esta ronda y es que a mí me parecen muy buenos y ya el otro día lo dijo en el casteo que es Rain lleva 40 kills no sé cuántas llevaba muchísimas lleva tofragando y cuando resulta que Face tiene compra para cuatro dejas a Rain con la Deagle es como señor Carrigan coge tú la Deagle vete por allá a morirte y deja a Rain con elaka que tenga impacto es y es algo que hacen muchos jugadores o sea muchos equipos pero hacen muchísimo y a mí me siento fatal porque yo entiendo la explicación de al que va sobrado que juegue con algo peor porque la va a pegar igual y al que está teniendo más problemas que vaya con algo mejor porque a lo mejor la tiene más posibilidad de ganar el duelo pues yo creo que para los mejores lo mejor y para los peores lo peor y cuando el peor se gane lo mejor que lo tenga sí pero es que en ese caso si le dejas a Rain con elaka 47 tienes un jugador en la ronda que está volando para ver qué hace él contra el otro equipo de la otra manera a un jugador que no está al mismo nivel le das unaka y es como tenemos dos jugadores porque Rain igual es como Rain con Diggle y el otro con Aka somos dos por el nivel que tiene y el impacto que va a poder tener o sea si tienes a Carrigan con Diggle y a Rain con Aka igual ese partido que Rain va volando tienes a tres jugadores porque Rain vale por cuatro sí ya se va a hacer la entry y luego pones un poquito el pechito y se hace el refrag y otro más y ya está y que en ese momento juegas para él si yo lo entiendo y yo soy partidario de que al que mejor está le des las mejores condiciones pero creo que lo que hacen es esto y lo que hace Sandy es lo mismo hoy mira lo pone por ejemplo Pablo Mercado lo pone por el chat como Nico con Diggle hoy ha habido una ronda casi ronda de partido en la que Nico que estaba tofragando en el Miras la aso y la del 15-13 creo que era el primer punto de mapa de de Navi de los dos que ha tenido pues en el 15-13 Nico estaba jugando con Diggle que llevaba 30 o 31 pepos o no sé cuánto estaba jugando solo one man army había habido rondas buenas Ace incluido de Nexa y tal y algunos pues momentos puntuales de Jack de Mané y tal jugando a Diggle Nico jugando a Diggle y los demás con él me han dicho pero vamos a ver pero esto en qué cabeza cabe y llega Nico con su polla morena y se hace una triple kill con la Diggle y dices pues ya está tu argumento a tomar por culo no le desarma al bueno que el bueno se apaña con el que sea yo creo que es cuestión de enfoque y de conceptos del poder si entendemos aquí de countertodos y sabemos por qué lo hacen claro claro pero me refiero en cuanto a ellos en el equipo las sensaciones de decir ellos vamos a maximizar la situación del poder no sé yo creo que es cuestión de eso pero que sí que al igual de la otra manera puede salir mejor no lo sé yo creo que también es cuestión de dentro del equipo pues como ellos lo enfocan yo que también esto lo veo así porque es mi mentalidad porque yo siempre pues jugando con con vosotros incluso muy top muchas veces me echa la bronca pues yo soy de toma el aka que ya juego yo con la diga o ya ya juego yo con lo que tengo si yo no voy a matar tú eres el dianas tú eres el dianas y vas a dar bochas con lo que sea yo no voy a matar a nadie lleve el aka lleve AVP o lleve unas tijeras entonces toma tú el arma haz lo que puedas y yo ya si eso pues me suicido por ahí para que me hagas el refrán entonces como es así como yo entiendo el CS pues me cuesta me cuesta ver que que al mejor jugar muchas veces le falten armas pero bueno claro la diferencia está que tú a muy tú le das el aka porque con el aka mata pero es que Nico con la diga como has dicho tú o en este caso o Rain con la diga o o Confix con la diga o sea son gente que con la diga son mejores que que el 90% de los jugadores con un aka entonces es verdad que entendemos por qué lo hacen pero yo estoy también contigo que hay veces en las que igual cambiar un poco sobre todo de terror yo creo en el momento en el que estás de porque de CT como no puedes predecir hacia qué lado del mapa va a ir la acción pues igual poner a un jugador malo con una diga el solo y que tu jugador bueno esté en un aka y se mueran los otros cuatro y no haga nada pues está mal pero de terror que puede ser tú el que busque la iniciativa yo estoy de acuerdo con Pedro en el que de vez en cuando joder si Nico lleva 40 frags y está carrileando dale el aka que se haga cuatro es que además el otro día fue como ¿por qué se la tiran a Karrigan y va él con Deagle? es como déjale que va volando que vaya abriendo pero bueno si es lo que dicen es que al final o como ha pasado hoy con Nico dices joder dale el aka a Nico y se hace un 3k con un flick y no sé qué así pues no se la ves ya haced lo que queráis ¿Hablemos de los finalistas? ¿Ya para concluir el bloque IEM o qué? Vamos a hablar de la final al final bueno yo creo que la sensación que nos ha quedado es eso que G2 ha hecho un torneazo que evidentemente como decía Karrigan todavía hay mucho margen de mejora pero joder no están tan lejos a mí me ha dado sensación eso en el Mirasa ha sido un 16-14 con varios throws entre comillas de G2 varias rondas un poco tontitas que se espabilas un poco y en las dos ha sido un 16-11 también más de lo mismo ha habido pues un montón de ecos que se ha comido G2 que no toca empezando 5-0-6-0 todos los mapas esas otras o sea si este G2 consigue empezar un poquito más enchufado a los mapas y consigue corregir ciertos errores y tal y igual o sea para una próxima final que se pueda repetir a lo mejor entre Navi y G2 no les veo tan tan lejos hasta que punto me creo también lo de que Simple ha dicho que han jugado mal claro porque evidentemente si tampoco es la mejor versión de Navi pues agüita de coco ¿sabes? pero oye Julio yo creo que ha sido más el decir no ha sido nuestra mejor versión más que decir que hemos jugado mal porque no ha jugado mal Beat no ha jugado mal me cago en la puta pero estoy muy en la línea de que quizás no ha sido su mejor versión tampoco ha sido la de G2 puntos clave pues yo creo puntos clave vamos a empezar por lo primero obviamente yo he visto a Navi muy superior en rondas de pistolas sobre todo las rondas de pistolas que inician en el mapa que no que ha habido dices a perfecto 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 se ha reído de ellos loco o sea se ha reído de ellos con la USP se ha reído de ellos o sea completamente lo que igual es que yo creo que todas las rondas de Navi de pipas de terror la primera que les la creo de perfecto te acuerdas dos coreanos que le están rodeando por corta y por oscuro y saca la frag tío que ha sido una potencia el pipeador o sea pipeador supremo te jodes te han desbancado y te han quitado el trono el pipeador supremo es el puto perfecto tío perfecto si llevo cuánto tiempo perfecto perfecto no le dan el MVP porque sería un insulto así pero si no perfecto la ronda de pipas que se ha coge dos coreanas ha sido porque ha puesto el tweet ocelote pidiendo una ronda luego partiendo de eso es que las de continuación la primera ronda de armas tampoco tiene armas G2 tampoco la gana por lo cual hace que todos los mapas ya empiecen con el 1-6 de criterio el 0-5 el 1-7 entonces así tío en una final ya pasan los tres mapas que más cosas he visto claves a Jack se le he visto bastante desaparecido ese rol de iniciador intentar llevarse alguna baja no ha salido no ha salido bien le he visto muy yo sobre todo en miraje falto de confianza también ha tenido mala suerte con los timings creo que yo he tenido mal partido no solamente por él sino por los timings y por cómo está un poco sucediendo el partido a Manec le he visto mal con el AVP del lado de Terro pero sabemos que no es su fuerte pero siempre del OCT le veo mejor incluso el CT también Corean porque en Nuke yo creo que esperábamos todos mucho más de Manec totalmente en el Nuke esperábamos más sí que es verdad que en el miraje cuando está de CT y tiene que hacer refrag o posicionalmente el pavo es bueno por lo cual sí que consigue esas bajas pero obviamente es un AVP situacional del lado CT ¿qué más cosas he visto? he visto un Hunter muy bueno he visto un Hunter muy bueno por parte de G2 me ha gustado mucho creo que ha dado el do de pecho y luego también Nico también se ha enchufado cuando tocaba enchufarse pero sí que es verdad y Nexa bueno Nexa es el típico jugador que te desaparece como dije y luego se hace un Ace ¿sabes? y es como aquí no pasa nada ¿sabes? qué locura de Mirach sí, sí iba 1-5 o 1-6 1-6 1-6 pues estaba 0-6 que estábamos bromeando con el 0-0-7 sacó una exit en la ronda anterior que no valía para nada y luego se hace el Ace y luego se hace el Ace entonces bueno bastantes sombras por parte de G2 es verdad que dice Simple bueno no me juega nuestro mejor CS G2 también ha estado bastante lejos y aún así me ha dado la sensación que el Mirach lo han perdido ellos ha habido un par de throws un par de rondas ahí ese 2-4 que han tenido que les plantan en A y se lo ganan ha habido ciertas rondas que han trobo a ellos pero creo que han peleado un montón de cincos para tres un montón de cincos para tres que se les escapan creo que han peleado bastante para para ver un poco que no hemos visto a un G2 jugando bien a un Jax muy incómodo a un Amanek tan peor Amanek mal o sea Amanek ha sido un partido horrible claro entonces es decir estamos viendo que les han peleado y encima el DAS 2 lo has jugado sin Nico o sea es que es lo que tú dices es que es mala suerte es todo en contra de G2 mal partido de Jax mal partido de Amanek Hunter y Nico que se turnaban porque Nico no ha estado en DAS 2 y luego Hunter ha estado flojo pues mira entonces no han estado los dos Kovacs en ningún momento juntos pistolas todas perdidas forzadas pues un poco de aquella manera pero casi más en favor de Navi también mira ha habido acuérdate mira ha habido un tramo del partido en el que G2 jugaba mejor cuando Navi tenía armas que cuando tenía pistolas sí entonces ha sido como un poco raro también yo creo que ha habido bastantes escaldos por parte de G2 siguen teniendo también el problema a la hora de plantar y cómo gestionar los finales de ronda con el tema del C4 quién planta cómo planta el de Nuke otra vez pero en Mirage también han tenido varios es decir esos últimos momentos de ronda y cómo gestionan la C4 en D2 también ha habido uno que había unos caldos que entonces también eso es que es lo que te digo o sea no han mostrado un buen CS no han estado con una en que te cagas y así han dado pelea a un Navi que es verdad que digas porque no han desplegado su mejor CS que es verdad pero coño no tengo la sensación que los han barrido en cuanto al resultado de mapas 3-0 sí pero en Mirage para mí lo han tirado más ellos que lo ha ganado Navi entonces bueno mala gente mejora por parte de los dos equipos y yo creo que un G2 que le ha faltado un poco de pelea y un poco de fortuna también pero bueno no está mal la final yo el Mirage me lo he disfrutado con sus throws con sus throws al final al final a pesar de las cosas que estamos diciendo Corea que estoy totalmente de acuerdo han sido un 16-11 16-14 16-13 mi sensación es que el Mirage lo han partido ellos no lo ha ganado Navi claro al final completamente o sea han podido ganar un mapa al menos en estos tres que hemos visto los resultados han sido ajustados no ha sido ningún baño o sea si te han metido un 3-0 pero no ha sido un 3-0 de decir te han pasado por encima 16-4 16-7 no has estado en el ser nada que ver con el de Katowice por ejemplo que solo disputan en las dos los otros dos además es que ya ya lo decían en la entrevista ayer después de ganar semifinales bueno pues repetimos final contra G2 pero este G2 viene preparado viene entrenado no es el mismo G2 de aquel momento hemos jugado mucho con ellos durante esta época online pero vienen fuertes y no se les puede infravalorar en ningún momento sabes lo bueno David que tú ves la demo y ves tantas cosas que has hecho mal y que puedes mejorar que cuando tú ves una demo y dices me han violado no he hecho nada mal ha venido simple se ha sacado aquí la UVP y me ha destrozado y no puedo hacer otra cosa aquí puedes ver margen de mejora muchísimo además claro ves todos esos detalles y es como bueno pues es que G2 lo que estábamos diciendo no ha dado todo lo que puede dar tiene muchísimo margen para mejorar y para llegar a ser un equipo que plante cara igual a este Navi quién sabe ojalá acabe llegando ese momento a mí las sensaciones si miramos los números pues lo que hemos visto Bit y Simple siendo los mejores en los dos primeros mapas de su equipo porque fueron Simple y Bit luego eran Miras los team mirando ahora 24-19 24-18 y luego en Nuke el mejor jugador por números ha sido perfecto para dejarme ahí un poco el detallito que siempre estoy con él así y que el perfecto es el que cancela el planta que el famoso o sea el que se lleva el jugador de DJ bueno de puertas y se lleva también al Montplanter o sea no solo por estadística sino porque una de las rondas más importantes del partido la gana perfecto y la de Dus2 y la de Dus2 que está plantando que es un 3 para 2 está en Ninja que le da atravesando y salta perfecto se hace un Kakuli y mata al planter o la de la 5-7 en Das2 en B también que entran a pegarse con el Akadebit pero perfecto se hace una triple y la del Akadebit la segunda es con la asistencia de perfecto que debió hacer 350-400 de daño ahí con la pipita otro de los jugadores que cuando llegó se le criticaba mucho la labor que tenía y el rol era muy complicado y también se le decía pues oye que es que perfecto y siempre hemos defendido un poco eso que la labor no es fácil que no es un jugador que haya venido para hacer unos números estratosféricos porque pues tiene que strongholdear tiene que hacer labores complicadas se le ha dado tiempo para que demuestre se le ha dado el tiempo necesario se le ha dado el tiempo se le ha dado y fíjate paciencia y yo siempre cuando eso la gente se ríe pero ya Rafita se lo digo yo desde el primer momento decía que oye que este chaval tiene también porque no sé es como hay que darles tiempo pero se le veía yo maneras y obviamente pues ahora estoy contento de que haga partidazos y que la gente valore el trabajo que hace porque yo estoy contento de que eso de que se le haya dado el tiempo necesario para que demuestre de lo que es capaz y porque a mí me gusta mucho y yo siempre lo digo un poco ya con el meme que digo que es hasta más guapo que device para mí pero y la gente se ríe pero bueno porque realmente es eso es un jugador que yo creo que hay que darles tiempo a la gente que tiene este tipo de rol y a mí me parece espectacular o sea que yo creo que el partido lo gana Navi primero porque como como equipo está mejor tiene mucho mejor estructurado todo tiene las cosas más claras como hemos dicho durante todo el programa que 2 está un poco todavía encontrando su sitio y su dinámica y luego también el factor simple es que me parece me parece tan decisivo en detalles como la ronda a ver es una pieza más tampoco la ronda es la que está el ecandalf en ninja que puedes achacar o sea puedes decir que la pierde G2 porque tarda muchísimo en plantar y luego se mueren pero es que realmente yo creo que la gana simple porque le infunden miedo al otro equipo o sea ellos no plantan porque dicen es que si yo me pongo a plantar ya no es un 3 para 2 es un 2 para 2 y me va a salir y me va a ganar la ronda y le aguantan y él es que él juega súper inteligente y es que la gana él Rafa claro claro no aguanta en ningún momento gana tiempo espera que Perfecto llegue a CT a rampa y luego le pega dos atravesadas al que está plantando le deja un y gracias a eso Perfecto salta le da una bala y lo mata es que la gana él antes matando a Manek es que es literalmente esos detalles que cualquier otro jugador se muere porque porque no le tienen miedo porque es 3 para 1 le vas a buscar te mata a 1 le haces el refrag 2 para 1 plantas y ganas la ronda sin embargo el aura que tiene que tiene simple es joder y el cómo juega el club que se hace 3 para 1 la ronda en miraje en B cuando mata cuando mata con la nade lanza la nade y luego hace el baiteo a Manek con el salto para luego para luego matarle y le enseña el codito y va esa tío es lo que tú dices tiene unos detalles estabais hablando de las dos de las atrases de Gandalf y es que en la ronda anterior o dos rondas atrás era un 2 para 5 o algo así se mete en el humo de corta y empieza a pegar balas que se cae en uno para uno que se lo gana Hunter pero porque se apareció la virgen y porque le fue a close quarters ahí se le ocurrió a Hunter que si le pusiera el humo desde cerca a lo mejor pero con todo y con eso le pudo pegar el noscope sí, sí falla el noscope se lo podía haber ganado perfectamente y lo que dicen el clase en B que juega con las cajas y le hace el noscope al final son detalles que sin él en la partida pues hubieran quedado empate hubieran perdido el partido pero que Rafa que te van minando la moral que hablas de lo del miedo de a otro tío le vas a buscar a Gandalf y a este no y cómo vas a ir si sabes que te va a coser un traje si sabes que vas a salir en los highlights que vas a estar ahí para el fin de los días con tu nombrecito escrito arriba a la derecha retratado por Costiliev es que es que claro es que es muy jodido es muy jodido y que estás en superior numérica y vas a por el tío y el tío saca la ronda y tú ya hostia ya ha empezado Simple y con la sensación que lo vemos desde fuera imagínate en el servidor jugando contra él tiene que ser multiplicado por mil la impotencia y cuando decimos cómo están empezando los mapas Simple que ayer contra Face era una locomotora y hoy contra G2 igual si eso te está pasando ya desde la ronda 2 desde la ronda 3 desde la ronda 4 cómo va a empezar a ver los partidos G2 si no gana Pipas y luego aparece Simple y ya está echado del partido no puedes o sea ole los huevos de G2 de volver a los 3 mapas con la que estaba cayendo acojonante acojonante es lo que iba a comentar que respecto a lo de empezar despacio y perder Pipas y no sé qué es que lo hemos comentado mucho tanto fuera como en los micros Pedro que es que Simple normalmente no hacía estas cosas él empezaba poco a poco se iba calentando y era al final de los partidos cuando él daba un paso adelante y ganaba las partidas cuando vea que su equipo no podía o tal pero no de primeras lleva mínimo estos dos días en las que en las 7-8 primeras rondas ha sido el mejor lleva 11 kills y te ha ganado todas las rondas él y claro luego el vodka el vodka en el piclado el vodka y mira que yo Rafa lo puse hasta por twitter que tenía miedo de que todo este favoritismo que se le estaba concediendo a Navi y tal fuera a jugar en su contra para los playoffs porque yo puse el tweet y dije hostia no sé esto cómo va a acabar porque claro venía simple ya con los números estos estratosféricos récord no sé qué Navi super favoritos Gambit por lo web no sé qué tal bum 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 digo esto como no lo sepan gestionar y nada más lejos de la realidad o sea les ha metido una inyección de moral no todo el mundo es capaz de jugar siendo el favorito esto es una cosa que ya ha explicado Hobbit muchas veces que a los de Gambit les ha costado que quieras que no te mete una presión adicional en un torneo tan importante como Colonia y vaya si lo han gestionado o sea a Navi le ha dado igual y hablamos de Navi en general pero particularmente que a Simple y Electronic no les afecte ir de favoritos es hasta normal porque están acostumbrados pero que no les haya afectado a Bit y a Perfecto sobre todo Bit para mí es verdad lo que decís que ha estado muy igualado y que ha podido pasar cualquier cosa y que no están tan lejos pero siendo sincero se ha ganado el mejor y se lo merecían no ha habido más totalmente totalmente es que además a excepción de los partidos en los que pues hombre el inferno aquel que se dejan contra Renegades y algún mapita que se han dejado por el camino que también por cierto ha ido de menos a más Navi la sensación de superioridad ha sido una constante incluso contra Astralis que pelean el partido un Astralis que ya venía también dando muy buenas sensaciones pero te das cuenta de que en cualquier momento en Navi se te van a enchufar Simple y Electronic Electronic y Bit Bit y no sé quién y te van a arrasar o sea es que es un equipo que ahora mismo lo que decíamos que hoy se ha empeñado en yo creo que el mayor fan de Bit a día de hoy es Tigris está como vamos obsesionado completamente de cada cuatro tweets que pone tres son sobre Bit brutal bueno pues como ha dicho hoy el señor Milano Brulovic el bueno de Petter es un beat 3 es un beat 3 es verdad que perfecto durante mucho tiempo ha tenido mucho impacto pero yo creo que nunca ha dado las sensaciones de super jugador de locura de posible jugador franquicia en otro equipo cualquiera de ser la estrella que está dando Bit con 18 años su primera LAN es que ahora mismo tienes a tres tíos Bit Simple y Electronic que de verdad que te lo llevas a cualquier otro equipo Barring Vitality porque estás Ibu y poco más y son el jugador franquicia eso eso es jugar con o sea esto es como los Brooklyn Nets o como equipos así los los bacanillos de Tom Brady o sea cuando te juntas con los mejores jugadores del panorama pues es que debería ser hasta ilegal ¿no? yo estoy muy de acuerdo con eso y es que como tú dices perfecto es muy bueno pero perfecto es muy bueno situacionalmente lo que hablamos post plan toma de decisiones es un tío muy muy bueno pero es que Bit es más overall es un tío que a mitad de ronda te pega dos taps y se caen dos tíos es un tío que le ves ahí que falla un salto pero la siguiente te pega una mocha o hace un refrag sobre simple al instante y el movimiento de continuación es buscarse un duelo para ganarlo es útil a decir los huevos que tiene porque va para adelante siempre o sea se genera sus propias plays y eso para un chaval con tan poquita edad y en un equipo en el que hay gente con tantos galones me parece de un desparpajo de una desfachatez de un descaro tremendo que no le tiemble el pulso para tener que tomar decisiones y sobre todo eso que decimos el que te desbalancea una ronda y hace que cojas esa ventaja tan importante lo que dices tanto en un trade como enseguida en buscar el posicionamiento para pegar otra bala para generar esa situación de poner el 4 para 3 o el 5 para 4 y eso obviamente perfecto es muy bueno pero no te lo hace porque no genera esas situaciones su rol tampoco es ese entonces no se le puede pedir eso porque no es su función pero claro tener a Bid haciendo esto es como hombre es que obviamente no puedes echar de menos al jugador que se ha marchado tienes a Bid y es lo mejor que has podido hacer meter a este chavalín que además tiene 18 años y la cantidad de counter strike que le queda por delante y que corre por sus venas ya y que al lado de estos jugadores que el año que viene Bid va a ser madre de Dios había gente que preguntaba hoy en el chat ¿y dónde está Flamey? ¿qué pasó con Flamey? es como antes Yusef que yo creo que estaba troleando porque claro porque digo acordarte de Flamey ahora con lo que estás viendo por favor o sea a ver todo nuestro respeto y cariño a Flamey pero bien estás ¿no? ¿quién lo dijo antes? ¿no fue Corean que dijo el auténtico MVP es el que el que haya decidido peinar a Bid ¿no? o sea peinar a Flamey o algo así peinar a Flamey para que venga a Bid no sé quién lo ha dicho antes lo ha dicho alguien ¿ha sido tú Rafa? no lo hemos visto escrito en el chat creo sí ¿no? pues no sé quién lo ha puesto pero en plan los suscribo al 100% o sea el auténtico héroe de Navi es el que haya dicho venga Flamey date un paseíto y que venga a Bid a ver qué pasa porque y que haya puesto los huevos encima de la mesa y ha decidido eso sí 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 y eso que hace mucha gente otra de las decisiones polémicas que decíamos de peinar a un jugador de LAN para meter a un jugador online Flamey que lo tienes benchado porque está de de sexto hombre de sexto y le tienes de sexto para si un día uno pues se coge un catarro porque hay o sea ¿qué tiene que hacer Flamey ahora para ganarse el puesto? porque yo creo que no puede hacer absolutamente nada jugar en otro equipo que no se llame Navi claro en Navi claro en Navi no hay hueco claro eso es así así de claro y contundente no hay hueco ya para Flamey renacer dice por aquí Josep claro renacer como Bid ¿no? porque el renacido eso no era DiCaprio me he perdido DiCaprio sí 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 pero vamos que es eso es que no puedes hacer nada y apostar por un cambio así gamblear como dices el darle oportunidad a alguien que parece que tiene proyección pero que no sabes cómo va a salirte que te salga bien online y que te salga bien luego en LAN es una locura o sea pocas veces vemos que salgan chavalines como lo que acaba de hacer Bid y como ha salido Bid ¿no? vamos cerrando ya sí yo creo que sí iba a decir que desde ROPS no se me ocurre o SIBU creo que son los dos ejemplos que se me vienen a la mente obviamente para Bid es algo prematuro todavía tiene que contrastar lo que ha hecho aquí en Colonia vamos a tener un poco de paciencia porque mira Jekindar lo que parecía claro pero online esto ya ha sido en Colonia ya bueno puede ser Honeymoon puede ser que haces un día malo bueno bueno al chaval sí 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 por eso he dicho que se lo van a la distancia o sea que por supuesto que no es todavía ni un SIBU ni un ROPS solo faltaría pero que la última vez que salió un random onliner de estos así pues fíjate en lo que acabó la cosa que al final también quiere decir darle el beneficio de la duda y la palmarita de la espalda a Navi por haber confiado en un joven talento que no siempre es fácil sobre todo para equipos con tanto en juego con aspirante a ganarlo todo como es Navi totalmente damos por concluida por finiquitada la Intel Street Masters Colonia 2021 con un Navi sublime que deja muy buenas sensaciones y con un G2 que bueno cuando cuando eliminen esas perezas y tal va a ser un contender seguro y pasamos si queréis ya pues un poco al after no sé si Coreano había dejado ahí medio en el tintero un topic yo lo único que hablaría más de lo que hemos hablado sería el tema del leak que ha salido que está hablando todo el mundo de él el de los daneses ¿no? sí se supone que es lo único de lo que habría que hablar se supone que hay una cuenta que es como Danish ese goleaks o algo así que siempre suele publicar pues noticias del programa de CS danés y tal que irían en la línea un poco de la posible salida obviamente de Sonic como coach eso es algo que ya sí que se había escuchado y que además apuntaría a varios jugadores de Astralis que pueden marcharse decían Magis a Complexity no se hablaba y se decía reconstrucción de Astralis con Bufsky como jugador franquicia entre comillas repito Magis a Complexity Sipix a Face Dupree a Nip con Device Gleif Nimu y Bufsky jugador franquicia para reconstruir Astralis yo sinceramente espero que sea mentira y que no se vea ni Sonic ni ninguno de estos tres porque coño acabas de hacer top 4 en Colonia por favor Corean se ha puesto un poco contento con alguno de esos cambios si pasan pues si pasan luego también estoy leyendo por aquí abajo dice que también hay otro rumor que es añadir a Sonic a Complexity y el Hand de Nastralis que se había hablado bueno Magis a Complexity es un cambio que da igual si van Sonic y Magis a Complexity quitas a Raz y el coach que lo han echado cuidado hombre Rafita se compra la camiseta eso estaba claro ya es medio de Comprity por Blame ahora solo faltaría y quitas a Raz ¿no? entendemos ¿no? Rafita sí o sí Magis y Raz no tienen nada que ver ya 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 lo sé o sea son muy distintos pero un Sonic ahí metiendo mano con tres daneses ya es que es lo que le he dicho yo a Rafa digo ahí ya pones bandera danesa o sea obviamente sí eso ya es bandera danesa hasta qué punto porque no hay mucho auper por ahí pero hasta qué punto tiras a a Poison también y a J.K.S si te haces full danese ¿no? claro cambias el idioma y full danese sí sí Dupri a Nip Dupri y Dibaisen hay gente por aquí diciendo Dupri y Nip me apetece ¿no? a mí me apetece Dupri y Nip a mí me apetece pero me jode también por Linus por Linus sí 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 por Linus claro me apetece el Dupri hombre sería la puta bomba sería la puta bomba vamos a de qué estamos hablando yo con Linus lo siento mucho pero te bajo un lacito compadre o sea a ver claro pero pero el que más me apetece es el shipis a face uff sí sí si lo iba a decir yo antes digo si Corea ya me dio el cabrón ¿eh? sí a ver cómo me apetece cuidado cuidado Corea cuando éramos pequeñitos los que se pelean se desean y del amor al odio ¿no? claro esos intercambios de golpes entre face y spirit y al final de aquí bueno surge el amor chicos es que Twiss Twiss y Shipix uff está un ministerio no no a Corea le está ahora mismo cojeando la mesa ten cuidado ¿qué es lo que le pasaba a Corea? ay dios mío es que Twiss y Shipix en el mismo equipo ay Corea para por favor está salivando el hombre pero esto que es Corea no va a pasar no va a pasar no me esperaba yo esto la verdad me la ponía casi igual que un Glaive en face no 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 un Glaive en face chaval no no Corea uff no me hagas daño no me hagas daño Rafita lo siento lo siento joder shipix chaval y Glaive se hace de face se va a face compro acciones el tema es ¿sabéis a mí donde me molaría ver a Glaive más que en face? en mouse chaval eso es bueno si se tiene que ir a algún lado que se vaya mouse el tema es que todo esto son rumores que ya estaban antes de Colonia y claro ha pasado lo que ha pasado en Colonia que haces cuando Astralis ha mostrado la cara que ha mostrado y el juego que ha mostrado en Colonia es que claro estás hablando de un semifinalista pero Glaive no empeora nunca va a empeorar a face jamás nunca va a empeorar a face David yo te compro lo que tú dices y tienes mucha razón pero lo digo por face y lo digo por Astralis en general más que nada lo digo por Astralis ya no por face obviamente que lo mejoraría y me parecería increíble pero lo digo más por Astralis ¿cómo planteas esto? que los rumores son de antes de Colonia después de Colonia de un semifinalista que no se sabía lo que se podía esperar de Astralis hace esto ¿ahora qué? imagínate que todo esto está en el aire y que es verdad ¿ahora qué haces? chicos hemos hecho semifinales seguimos con el plan de mandar a tomar vientos el equipo y que cada uno se vaya a un sitio oye al igual tenemos ¿no? es que no sé si cambias a cuatro jugadores te quedas sin Major vas a criticar el Major Astralis porque el resto de equipos pero tienes que quitar a cuatro si quitas a tres no ¿no? es que no se roba el tema a ver quedan dos torneos de RMR y dijimos que encima cada vez daban más puntos o sea si lo quieres hacer con toda tu polla y clasificarte desde cero pues yo que sé chico estás contando con reconstruir un equipo de cero y que en tres meses de repente gane dos dos clasificatorios ya ya si es una gamba que flipas pero está el player break ahora por delante o sea tienes también un mes para trabajar ¿no? un mes sí y que a quién hemos dicho que no quitabas habías dicho Babsky y quién era el otro que no se sabía nada y Glaive no se sabe nada a Glaive no se sabe nada que lo de Glaive es un poco folclore ¿no? ya pues ya no sé no sé es que a mí me parece raro ya te digo Face me encantaría el upgrade que tendría ¿no? Face con esta incorporación pero pero ya te digo que no sé hasta qué punto esta pregunta pregunta ingenua no os tiréis al cuello pero ¿es tanto el upgrade que le supondría a Face la incorporación de Sipix? ah de Sipix pero sé que decías de Sipix no tanto una cosa es que me flipe la idea de ver a Sipix que no se haga miseta y otra cosa es que sea un upgrade como tal un upgrade como tal es un es un Glaive por Carrikan que es lo que ha dicho Corea eso es un upgrade que es lo que ha dicho y mira que Carrikan me ha gustado muchísimo en Colonia muchísimo a nivel colectivo e individual la movida es Rafita tú que eres de Face si te entras Sipix ¿quién se pira? es lo que te preguntaba que yo doy por hecho que se tiene que ir Olof por corte Olof ¿no? claro es que yo tiraba a Reyn si tú me preguntas a mí yo tiraba a Reyn si por tirar claro pero por corte jugador se tiene que quedar Reyn yo le regalo le regalo un gran reserva con un lacito y me quedo con Olof y le digo Reyn lo siento pero nos vemos desde casa es que yo con Olof nunca sé realmente si él quiere seguir jugando no tío es que esa es otra yo le he visto en Colonia estar despollao disfrutón le ha visto muy contento feliz pero ¿cuántos last dance va a tener este hombre ya? los que él quiera tío o sea a mí ver a Olof como ha estado contento sonriendo con esa sensación de volver a ver a Olof de pues eso de 2015 es decir mira a mí yo ahora mismo si tengo que elegir te digo lo que he dicho Reyn fuera y Olof se queda o sea la sensación de que lo vencearon aunque fuera un poco medio decisión suya medio no que haya vuelto para dar la cara y que haya mostrado el juego que ha mostrado yo no le mando fuera en ninguna de las o sea en ningún escenario a mí es que Olof me recuerda a Jordan con lo de me lo tome a personal es que en todos los y todas las veces que ha vuelto se ha sacado el ramo literal sí sí claro es que es eso es como ¿cómo te vas? me vas a echar porque me lo tomo a personal y ahora vuelvo porque me lo tomo a personal lo que dice Yusef dice yo le hago contrato vitalicio en plan mira le dejo que en algún momento si quiere descansar descanse y vuelva otra vez para hacer lo que hace porque vuelve y madre mía o sea a mí Olof o sea no me sobra a mí Olof no me sobra nunca 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 obviamente nunca pero si quieres también construir a largo plazo que un tío este con idas y venidas tío no ayuda ¿sabes? yo pienso por ejemplo en Twitch que él ha hablado de lo fanboy que era de Olof de lo a gusto que ha estado jugando al lado de Olof pero es que a lo mejor es pan para hoy y hambre para mañana imagínate que el mejor jugador de tu roster se acostumbra a jugar al lado de un tío que le da el rauto y dice que en 2022 no juega ¿y qué haces? pero es que tal y como le hemos visto ya a Olof que está tan contento y con esas sensaciones ¿crees que no va a querer jugar en 2022? pues es que yo no veo el futuro David si lo viera ojalá Dios bendito pero no sé y Reign es que Reign tampoco yo cuando le vi jugar el supuesto último partido con Face que se sacó el rabo estaba diciendo pues es que a lo mejor no se retira porque es que qué espectáculo es que está mejor que el resto de compañeros y se fue igual sí pero escucha pero a Olof no le has visto tan renqueante y a Reign sí a Reign sí que le has visto pues es que Reign no es renquear lo de Reign no es renquear es arrastrarse como un puto saco sí bueno pero ya sabes que yo soy políticamente correcto y guardo un poquito vergüenza ajena lo de Reign en el caso es por eso dices mantienes a Reign vale mantienes a Reign ¿por qué? porque te ha jugado bien esta LAN pero si lleva ¿cuántos meses? claro pero bueno es lo de siempre yo lo que haría con Face es mantengo este roster que además cada vez funciona mejor hasta el Major una vez que llegue el año que viene pues se hace renovación se echa a All of the Reign se ficha a Robson Frozen y a ganar al igual al igual al que se tiene que comprar la calcita de Face soy yo no me jodas Rafa de todas formas Rafa igual el momento de deshacerse de Reign es ahora después de que ha hecho una buena LAN y ha dejado así en plan porque no poder ahora le sacas sí bueno pero si hay la posibilidad de lo que hemos dicho de Glaive hashtag noviembre David hashtag noviembre por favor imagínate que hay posibilidad de lo de Glaive a Reign aprovechas le pones un lacito y le vendes bien porque igual ahora le puedes vender cuando se está arrastrando no le puedes vender pero si viene Glaive no se va a ir Reign se va a Carrigan por eso estábamos diciendo que quién se iba cuando eso o sea se va se va a Reign no va a haber ningún cambio en Face hasta después del Major porque básicamente a Carrigan se le ha contratado y se le ha prometido un proyecto que mínimo iba a durar hasta noviembre y él está haciendo una reestructuración de todo el roster posiciones roles entonces yo supongo que si haces uno o dos cambios de aquí a noviembre pues Carrigan llega y se pira porque le estás vacilando y Carrigan se ha ido de Maus que estaba bastante a gusto para venir a este proyecto yo no creo que haya ningún cambio y espero que no también creo que sería romper dos equipos que ahora mismo están funcionando muy bien como o sea es que son las dos mayores sorpresas del IEM o sea es que estamos tocando a Astralis y estamos tocando a Face es que no tiene o sea yo por mí no tocaba absolutamente nada refuerzos sin complexity los veo bien Dupree en el caso de que se rompa claro o sea bueno me jode por Linus tampoco tocaría nada de Nip honestamente tampoco tocaría nada de Nip pero vamos o sea de Astralis y de Face ni el tema es que estos rumores están forjados de antes de antes de ver a Astralis y de antes de ver a este Face es como joder ahora vienen los rumores estos cuando tal yo hay dos fichajes que los veo súper claros desde hace mucho tiempo y es el Rops a Face y el Madden a G2 tío creo que serían dos fichajes súper acertadísimos por parte de los otros equipos tío y hay que ver la caja que hace Face con Colcerao o lo que se quiere gastar Face una vez acabe el Major y empiece el próximo año y tenga a un Carrigan a un Reign y a un Olof a ver qué hago ¿sabes? porque ahí ¿Cuál sería un family dices? ¿Cuál sería un family dices? Ay, 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 ay se acaba de bolsar 80.000 euritos ¿eh? Sí, este Pedrito ¿eh? a preguntar de primera mano cuánto cuánto cobra Face ¿por cuánto? A menudo menudo pájaro menudo pájaro más recelo David madre mía ¿qué hacemos? ¿nos vamos para el After o qué? pues como queráis si queréis tocar algún tema más así de actualidad un poco Jackie Barra Libre ya pues el total Rafita hoy el pobre ha claudicado ha dicho que me venís a reventar el programa pues la toda por culo nos cagamos dentro ya está se acabó yo ya te he dicho antes que no tengo nada de qué hablar en el After porque no sé ya con lo de Face ya está todo está todo resuelto Rafita ya ha cumplido no bueno lo único lo comentamos rápido está que The Asha ha ido The Iberian Family no es que le habíamos gafado o algo pero ya tío o sea The Asha ha pido The Iberian Family puso que estaba Free Agent y no sabemos realmente qué ha pasado así que con lo bien que estaba jugando con él sí sé que es una noticia que estaba jugando muy bien joder estaba jugando llevaba un último mes volviendo a pepear incluso él ya nos lo contó aquí entonces bueno pues ha debido a ser una decisión interna del equipo que bueno pues que si lo vas a hacer obviamente mejor hacerlo antes del player break y ya buscar un recambio y empezar a trabajar pero bueno realmente tampoco parece que se sepa por qué ha sido lo de The Asha ¿no gente? pero bueno es un equipo que está mejorando muchísimo vamos a ver qué viene para las dos partes yo lo de The Asha es que en la línea lo que estábamos comentando ahora con Face y con Astralis o sea si algo funciona es un equipo que estaba no sé si en Honeymoon pero estaba consiguiendo resultados muy muy sorprendentes y muy muy positivos estaba ilusionando a la escena española de nuevo no sé además cuando hablamos aquí con The Asha se hablaba de que había bueno candidatos ¿no? a ofrecerles una casa unas condiciones ya más o menos interesantes más o menos profesionales y pintaba todo muy bien yo la verdad que cuando lo leí esta semana me quedé completamente en shock y no sé cuáles eran los motivos y qué es lo que va a pasar con The Young Family pero oye le deseo la mejor de las suertes tanto al equipo como al propio The Asha claro que sí poco más que añadir es que es literal cuando las cosas van bien es mejor no tocarlas pero bueno supongo que cuando estos movimientos salen sin ninguna razón aparente pues algo alguna razón ahí detrás pregunta Franco es que ¿qué pasará con Liquid? Liquid le hemos metido en la categoría de excepción yo tampoco tocaría mucho ese roster ¿no? no estaba jugando muy bien hay que dejar que Adrien trabaje acaba de entrar Adrien vamos a dejar que Eric trabaje y a ver qué pasa y encima siendo optimistas con la vuelta de las lands yo ya lo he comentado antes es un equipo que con gente tan veterana como como Stewie como Fallen como Naf y como Elix yo creo que se van a ver reforzados ¿no? una vez que vuelva el circuito a la normalidad ¿no? sí, sí y había gente por aquí Pedro que preguntaban qué equipos nos había decepcionado esa persona que seguramente ha llegado tarde que se vea luego el VOD que se vea todo el programa porque lo primero que hemos dicho al empezar hace tres horas el 4 tercios ha sido precisamente eso qué equipos nos decepcionaban y demás así que te va a tocar rebobinar un poco porque lo hemos comentado absolutamente todo VOD en YouTube Spotify Apple Podcast o iVox lo que queráis casi nada o sea el Rafita no os da opción ni nada joder macho en el formato que quieras os tiene mimaos don Rafael os tiene mimaos bueno un poquito de after entonces vamos a la sección ya final definitiva con la que solemos cerrar el podcast los que no nos habéis visto nunca pues bueno es un podcast sobre todo de Counter Strike pero siempre dejamos también esta parte final donde tiene cabida todo ¿no? hablamos de de otros esports de videojuegos en general y sobre todo también mucho de deportes porque al fin y al cabo pues tenemos la suerte de ser un grupo bastante heterogéneo en el que tenemos un experto en UFC como es Corea en MMA en general tenemos un experto en Formula 1 como es Rafita yo que me las doy de listo con la NBA y la NFL muy toque es el experto en fiestas que hoy no está para aportar su sección MDMA bueno esas cositas ¿no? y a David pues la tenemos aquí pues si hay que hablar de póker de fiesta también sabe lo suyo pero bueno eso lo dejaremos para otro día o de Villarro o de cine si un día te animas tú también también sí sí es verdad de cine sabe mucho Corea también ¿ves? ahí no pasa que es un tema que no hemos tocado mucho ¿eh Corea? no tocamos porque es muy complicado creo que es muy complicado pues somos viejos con gustos somos viejos con gustos no nos gusta todo un poco puretas ¿no? somos ahí claro loco es que es complicado porque aquí sí que es verdad que como es algo mucho más bien stream hay gente que se puede sentir un poco ofendida bueno Pedro lo sabe yo soy una persona que estudia dos años historia del cine entonces es complicado es complicado porque todo el mundo tiene una opinión válida porque es así o sea entonces es complicado al final ahí en el cine como en todo o sea puedes ponerte muy estricto puedes ponerte muy riguroso pero prima la máxima de sobre gustos a ti te puede parecer un mojón y a otro le puede parecer la mejor película de la historia es un mandamiento que es que el mejor productor y director del mundo es para volver eso está claro eso sí verdad de ahí nos salimos lo podemos poner incluso como como ley como ley motiv de como como frase estandarte del programa de 4 tercios es que Mark Wolver es el mejor director productor actor y lo que quiera ser Mark Wolver en la vida o sea Mark Wolver es referente es un estandarte es un master Mark Wolver podría entrar a Astralis ahora mismo perfectamente escúchame se va a Gleif entra Mark Wolver y vas a notar esta mejoría o sea cuidado 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 bueno por donde empezamos chicos porque supongo que habrá que hablar un poquito de NBA habrá que hablar un poquito de Formula 1 habrá que hablar un poquito de MMA que además tuvimos el combate del bueno el mitiquísimo McGregor Poirier o sea yo creo que hay cositas bueno lo quitamos de encima porque fue si porque diga Rafa que es un poco aquí no es calienta pero si venga venga pues lo quitamos de encima porque fue hace un par de semanas ese Dustin Poirier contra Conoma Grego hace una semana literalmente 8 días tampoco te calientes ya es que como hubo evento ayer pues a mí mi cabeza ya pasa ya se ha olvidado hubo evento ayer pues bueno bueno pues de nuevo ganó Dustin y Dustin Poirier bueno Conoma Grego al final del primer round tuvo una lesión en lo que es en el tobillo también tibia bueno pues como todos sabéis y mucha gente ha dicho que fue mala suerte que no sé qué eso es mentira todos sabéis hay muchas circunstancias que pasaron antes de que se produjese esa lesión lo primero es un estrés muy grave en ese tobillo que venía ya McGregor sí que es verdad que se ha medio confirmado que ya venía un poco tocado de ese tobillo a eso lo sumamos a todo el estrés pateador con el que salió McGregor McGregor una cosa que pasó todos lo sabéis en la segunda pelea es que Dustin Poirier pateó muy bien hizo esas calf kick que quitó la movilidad a Conor McGregor para que pudiera posear con ese boxeo largo y directo que tiene y Conor McGregor es algo que yo siempre he dicho patea muy bien siempre patea muy bien bueno empezó a patear empezó a patear mucho en poco tiempo empezó a meter estrés en al cabo de unos 40 segundos del primer round Dustin Poirier hace un semi-check con la pierna derecha y le señala porque había escuchado algo dice uff aquí te he tocado con este semi-check luego Conor McGregor sigue pateando sigue pateando de hecho cuando se levanta cuando está en el suelo le mete una frontal y Poirier medio la bloquea con el antebrazo y luego le vuelve a meter otra patada en el glúteo en el que parece que es ya la patada definitiva en el que ya se lesione luego cuando va a apoyar el pie de apoyo ya pues tiene roto el tobillo y ya se va al suelo y bueno se acaba ahí la pelea vale esto es un poco el resumen de lo que pasó y por qué se lesionó Conor ahora ya vamos a empezar en todo si es lo que es la opinión o lo que pasó porque hay un montón de versiones distintas eso es lo que pasó eso es lo que una vez ha hablado Conor McGregor una vez ha hablado el entrenador de Conor una vez ha hablado Dustin y una vez que nos hemos traído todos a los que nos gusta 50 vídeos de dónde se ha lesionado cómo se ha lesionado y por qué se ha lesionado la teoría esta de que venía ya lesionado de antes eso sí eso es cierto de hecho se ve muchos entrenamientos o sea venía ya con estrés en ese tobillo venía tocado no venía roto pero que fue rotura de tibia y peroné ¿no? fue rotura de tibia y peroné las dos yo creo que sí es el diagnóstico puede ser sí diagnóstico de tibia y peroné las dos claro es que a mí eso me parece una locura es muy abajo es muy abajo sí sí bueno pues sí venía ya tocado y lo que te digo yo para mí creo el primer semi-check que le hace Dustin ahí se nota y de hecho Dustin le señala diciendo aquí te he tocado estás blandito como así por qué bueno se dice tibia pero no pero bueno yo creo que era solo un hueso pero bueno da igual se rompe gente entonces es un poco por el estrés el semi-check y varias cosas que pasaron ahí y se termina por romper también es verdad que luego Dustin empezó a patear ¿por qué pasa siempre esto gente? esto pasa muchísimo lo vimos en la pelea de Chitovera contra Sonomali de 50 cuando a ti el nervio tibial anterior se te duerme porque te han pegado una calf kick o porque tú estás pegando demasiado pierdes la dorsiflexión del tobillo la dorsiflexión del tobillo es lo que hace que puedas levantar el juego de la articulación digamos exactamente entonces cuando tú pierdes eso pierdes la movilidad y es donde Sonomali se lesionó donde Conomali se lesionó y donde todo el mundo se lesiona esa lesión en el nervio tibial anterior puede ser porque tú lo has pateado y te han hecho un check o porque te están haciendo calf kicks y te tocan el nervio ¿vale? entonces es un poco lo que pasó ¿qué pasó durante la pelea? bueno el boxeo para mí el boxeo corto lo ganó Dustin de Stiporier de hecho le mete una combinación de 5 y Conor se tiene que abrazar a él se tiene que abrazar porque le iba le iba a noquear si 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 seguía así luego en el piso Conor McGregor intentó una guillotina muy mal tirada porque ni siquiera levanta los pies o sea se estuvo cansando los brazos cuando tú no tienes cogida bien la guillotina o el choke no puedes apretar Dustin Poirier tiene mucho mejor jiu-jitsu y no estaba encajada y le dejó apretar si tú dejas que un boxedor aprete la guillotina si tiene la encajada se cansa los brazos es que ya ha perdido el combate Conor se levantó del suelo muerto y se levantó del suelo porque le metió los dedos en los guantes a Dustin y Dustin se quejó en plan tío déjame ¿sabes? y que de hecho se quejó al árbitro y el gran on pound que hizo eso no se puede es ilegal eso no, no puedes meter claro le estaba enganchando con los dedos aquí claro, claro y entonces Dustin ya dice vea déjame sube ¿sabes? y el gran on pound que le hizo Dustin con los codos y tal o sea lo puso de verano sí, sí lo puso que flipa le devolvió tres o cuatro Conor pero se llevó diez o doce claro más allá de lo que pasó que Conor se lesionó hubo dos jueces que puntuaron diez ocho tío diez ocho ya estaba estaba Donete estaba sin fuerza de los brazos estaba mal de cardio y iba diez ocho abajo yo creo que Conor o sea si no se hubiese lesionado esa pelea la tenía muy complicada me da mucha pena Conor me da mucha pena ¿cómo la visteis? fatal o sea eso paliza además en el momento en el que como tú dices va Conor al suelo pues ya el acabose y luego eso no sé la sensación inicial fue buena porque salió muy agresivo Conor yo lo estaba viendo y dije hostia pues ni tan mal yo pensaba que desde el minuto uno se iba a llevar un correctivo porque yo esta pelea sinceramente no entiendo o sea supongo que es por dinero porque a mí me da la sensación de que Conor McGregor ha sido un grande es un histórico de la UFC y está manchando su carrera a unos niveles ya la última con Pori había sido un poco de aquella manera y es que esta ha sido ya un descalzaperros esto ha sido ya el bochorno hecho combate esto es esto y la velada de Ibai de la mano o sea ¿qué quieres que te diga? yo creo que no estás ya para combatir tienes que saber cuándo retirarte y dejar de estropear o quizás no combatir en ese nivel contra un destino por ejemplo pero bueno que yo estoy convencido de que con el ego y con lo grande que ha sido Conor a lo mejor no se conforma con otra cosa no le vale otra categoría no le vale otra pelea él o quiere grandes peleas con grandes públicos y aspirando a todo o no le vale pero lo que está claro es que ya no está para pelearse con Pori o sea le separa un abismo y que si no se hubiera tronchado hubiera dado igual porque efectivamente ya en el primer round había perdido y que la cosa iba a ir a más porque ya o sea Conor empezó con muchas ganas pero poco le duró el asunto y luego pues no sé el tema de lo de la torsión también dicen que es que los huesos se supone que aguantan muy bien el peso de forma vertical y de forma horizontal un poco menos pero que lo que los mata son las torsiones las fuerzas de torsión por lo visto para los huesos son letales y ahí ya el hueso estaba tocado y al girar la pierna de McGregor fue el acaoso o sea insisto combate que ya estaba ganado y para mí Conor amenazaba con volver cuando estaba en el suelo en caliente picado y con los insultos porque además todos los tíos se llevan fatal como ya sabéis es una pena porque amenazó con matarle a él y a su mujer mientras dormían hizo el señor de una pistola de hecho Joey Rogan estaba entrevistando a Dustin y se gira como diciendo ¿qué coño estás diciendo? estás mal de la cabeza sí, sí o sea mal mala imagen peleando mala imagen en los comentarios y para mí yo creo que es eso que McGregor ya que se olvide que se centre en el whisky que haga otras cosas que diversifique que invierta su dinero y ya está que no además esto es lo que nunca se debería hacer que Coreans que siempre habla un poco de la gente que no conoce los deportes de contacto el respeto que hay que al final es algo que o sea este tipo de cosas son las cosas que no se deben hacer que ensucian y enturbian el deporte porque realmente es un deporte o sea no puedes la gente lo decía precisamente eso David con respecto al combate anterior en el que se habían partido la cara que fue un pedazo de combate por cierto el de ¿cómo se llama? White ¿Steven Thompson y Giro Advance el que hubo antes de ellos? creo que sí hay uno que sí que su mote es como chico blanco o blanquito no sé qué White o algo Wonderboy Wonderboy sí ese combate fue un pedazo de combate a mí me encantó yo vamos no tengo ni idea pero me gustó muchísimo y se dieron de hostias pero vamos a Tutiplay lo más grande y luego se avanzaron super colegas que es lo normal felicitaciones uno y otro lado Wonderboy son muy buena gente son muy buenos chavales es que no puedes extrapolar cosas que tengas a nivel personal al ring y no puedes llevarte cosas de fuera o sea tienes que saber diferenciar y yo creo que Stephen Thompson tío Wonderboy es un pavo que es profesor de chavales de taekwondo y habla mucho de la actitud son como el día y la noche claro sí yo el combate quitando porque como yo no sé cuando vi que Connor le estaba haciendo la prensa ¿cómo se llama? la veraza la gallotina la gallotina sí la gallotina depende bueno la gallotina depende del tipo de agarre pero por el que estaba haciendo me asusté porque digo joder a ver si a ver si le va a hacer su misión de repente porque es verdad que el resto del combate o sea estaba siendo una paliza mucha patada lanzada por por McGregor pero ninguna impactaba bien se estaba llevando golpes el tema de agarres no pero es verdad que hay más usted digo cuidado que que lo gana pero los comentaristas estaban súper tranquilos él no la tenía encajada estaba tranquilo y cuando ya se puso de pie digo vale pues o ya me tranquilizo y quitando eso por lo que decís el problema de eso Rafa es que si tú la tienes bien encajada una gallotina o un choke aprietas para nada aprietas tanto tan fuerte para intentar y luego al rato dices claro y encima para un boxeador si me dices que es para un wrestler o para un un tío que hace que hace jiu jitsu bueno pues no es pero para un boxeador que se acaba de cansar los brazos ha intentado una guillotina que no iba a pasar porque el nivel de jiu jitsu que tiene Dustin Poirier es alto de eso de hecho Dustin en la declaración posterior dice yo siempre con la gente que me intenta hacer el jiu jitsu le suelo dejar un poquito vale para ver como ven las caderas como transicionan y luego ya veo que nivel de jiu jitsu tiene dice claro cuando vi que este apretó dice si que hubo un momento en que yo pensaba que tal dice pero cuando le vi apretar dice le dejé claro para que se cansara de hecho fue un intento muy mal de guillotina ni siquiera sube los brazos no carga el peso fue yo creo casi más salir de esa situación fue casi más intentar salir de esa situación que intentar intentar una guillotina como tal la realidad gente es que están pensando hacer una cuarta pelea pero que no tiene sentido no tiene sentido pero en principio creo que la creo que la quieren hacer Dustin Poirier siempre va a decir que sí la última pelea Dustin Poirier ha ganado 5 kilos han sido 5 o 7 kilos bueno no sé Conor unos 23 así que Dustin Poirier está muy por encima de Conor y siempre que quiera pelear Conor va a decir que sí porque me llevo mucho más dinero que contra nadie y encima gano el riesgo es cero además casi y que le sale rentable hasta yo creo que a nivel fanbase porque de las batallas dialécticas y de las mixed martial arts en ambos terrenos está ganando por él o sea es que sería una estupidez por su parte decir que no obviamente le viene muy bien a nivel mediático y a nivel a nivel económico y la realidad es que Dustin Poirier va a pelear para el título lo que le sigue para él es pelear contra Charles Oliveira para el título no hay fecha es lo que parece y luego Conor McGregor no puede pisar un reino hasta el 2022 y le han puesto ¿por la elección o qué? sí y le han puesto titanio en la pierna entonces ya no se le romperá el hueso de metal ahora Robocop joder madre mía igual es el masterplan pegarle con el titanio ponerse una pierna biónica hacer la de Pistorius que luego no lo dejaban correr con la gente cuidado con eso ojo ojo bueno y luego la pelea que todos estábamos esperando de Iliato Piria contra Ryan Hall muy bien Iliato Piria demostrando que está muy por encima como veis como ya hablamos Ryan Hall es un peleador muy raro que si intenta todo el rato tirar al suelo para intentar hacer la llave de pierna o un 50-50 de Jiu Jitsu muy bien Iliato Piria muy tranquilo cada vez que el otro se tiraba al suelo se alejaba daba un par de patadas para intentar reducir movilidad y en el momento de una de estas que se volvió a tirar le metió un hammer fist se lo metió bien profundo duro ya hizo gran on pound y ya consiguió acabar con él Iliato Piria pues una victoria muy buena contra un peleador que nadie quería pelear era un peleador que no peleaba desde 2019 por lesiones y porque nadie quería pelear con él es que es muy raro ya lo viste y se tiraba al suelo penetrar a engancharte la pierna es un peleador que era muy incómodo y bueno Iliato Piria dice que quiere cualquier peleador que esté por encima en el ranking ya sabéis que no está rankeado y le metió un poquito como no de beef pero llamó en público en Twitter a Kelvin Qatar que es un peleador que está rankeado muy alto y yo creo que Iliato Piria es bastante mejor así que vamos a ver qué es lo siguiente para él Iliato Piria 10-0 11-0 va proyecto para ser campeón o ser top de la división de los featherweight de la MMA muy bien ¿cuántas peleas le faltarían para poder traer por título dos o tres? dependiendo cómo están rankeados los que están arriba Pedro si le meten un Kelvin Qatar si empieza a pegarse contra el top 5 top 6 a lo mejor llegan dos date cuenta que no está rankeado entonces él siempre va a aceptar cualquier pelea que de un tío que esté rankeado que normalmente los que tienen un rango alto no se quieren pegar contra esta gente que llega de fuera con récords muy buenos claro porque tú no tienes nada que ganar o sea Kelvin Qatar que es un rank que está Kelvin Qatar un 5 o un 6 vas a pelear un tío que ni siquiera tiene rank peleas porque te obliga a la UFC por contrato a pelear pero realmente no quieres solo pelearía si a lo mejor es un pollito en plan de pues este me pego y victoria fácil Sonomali es un tío que tiene como es un prospecto de la UFC parece como que es muy bueno pero no es tan bueno como parece de hecho Chito Vera ya le ganó entonces quizás ahí sí que gente rankeada coge fama gana pasta y mejora su situación en ranking al ganar un tío que viene como prospecto pero muy hypeado por la UFC muy hypeado sin embargo el hype que tiene Iliato Purier es real es muy bueno es muy completo o sea físicamente es un desfase así que vamos a ver a quién le dan cualquier cosa él quería a Edson Barbosa pero al final se lo va a quedar su compartido de la Giga Giga Chicaze que es otro georgeano muy bueno de la misma división yo creo que le van a meter un rankeado entre el 15 y el 10 y lo bueno es que si ganas un tío eso tú ya te metes en el ranking y ya estaría un momento de UFC gente es verdad que estuvo muy bien hubo muy buenas peleas pero dónde hablar esas dos pues qué hacemos hablamos de de Fórmula 1 y dices que no de Fórmula 1 no porque no he visto lo que ha pasado en las dos primeras puertas bueno en la primera vuelta y ya así que en el próximo programa ya hablaré largo extendido que va a haber pues nada de NBA un resumen rápido no sé en plan se han puesto 3-2 los Milwaukee Bucks por delante ahora van a jugar el sexto partido en casa en Milwaukee y sinceramente desde el tercer partido han remontado ese 2-0 en contra y yo les estoy viendo muy superiores en todos los sentidos es verdad que no está teniendo los mejores playoffs Chris Paul pero es que en Milwaukee está un anteto completamente imparable que además tiene pues lo que pasaba un poco con Simple ya no es un one man army los Milwaukee Bucks los Milwaukee Bucks está jugando muy bien Middleton está jugando muy bien Portis está jugando muy bien Luz López pero sobre todo está jugando muy bien Rujole yo creo que el trío el Big Three como con Beat con Simple y con Electronic lo mismo con Antetokounmpo con Middleton y con Rujole están los tres a un nivel espectacular y no sé si se van a poder remontar dos partidos consecutivos de Bean Booker de 40 o más puntos en los que han perdido igualmente y es verdad que el partido termina con polémica porque yo creo que el robo de Rujole a Devin Booker es falta o sea se ve que hay contacto y creo que deberían haber pitado falta pero bueno los árbitros de la NBA haciendo de las suyas no tenía Coach Challenge tampoco el equipo ya de Fénix y al final pues oye tiene mala pinta tiene mala pinta para Chris Paul 3-2 3-2 ¿no? has dicho que van ¿no Rafa? sí 3-2 vale un segundo y juegan el siguiente en casa de Milwaukee o es en Fénix el siguiente no lo sé este último creo que ha sido en Milwaukee pero no sé la verdad es que no sé cómo va el tema de los viajes 2-2 luego 1-1 y 1 hacen 1-2 2-1 creo algo así bastante raro juegan en casa de los Bucks y van 3-2 ganando los Bucks ah pues jodido está complicado ah el último fue en Fénix y ganaron los Bucks 2-2 1-1 vale no he podido verlo porque con los horarios que tengo últimamente parece que una persona normal no los estoy viendo pero he visto la última jugada y cuando he visto a la gente celebrar al final pensé que era en Milwaukee pues una pena porque va a ser una de las últimas oportunidades que va a tener Chris Paul de ganar el anillo que es un jugador que se lo merece por la carrera que ha tenido y sí 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 Chris Paul es un clásico y pregunta ¿quién se ha llevado el MVP de la temporada de la NBA? buena pregunta no sé si se lo llevo ¿fue Donchich? no estaba entre Jokic Jokic estaba entre Jokic y en Bid no me acuerdo Jokic al final ah vale vale y entiendo que ante Tukumbo se va a llevar si gana Milwaukee los de los play-offs entiendo que se la está sacando ¿no? sí 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 aunque es verdad lo que dice Pedro que es el primer campeonato en el que tiene compañeros y no está tan solo pero al final es un jugador tan determinante que se lo va a llevar seguro ok ok vale pues no me acordaba no me acordaba si era Jokic o en Bid estaba preguntando Pedro de dónde juegan el próximo partido y eso ah en casa de Milwaukee los Bags yo ya creo que se van 3-2 y juegan en casa de Milwaukee sí y sobre todo porque vienen vienen en racha de 3 partidos ganados Milwaukee jugando mejor no sé pinta mal pinta mal la verdad para Sons pero bueno vamos a ver qué pasa eh en esa de Fórmula 1 Rafita ¿cuándo es el siguiente? ha sido hoy ¿no? hoy ha habido una pregunta porque sí este fin de semana ha habido el anterior no voy a mirarlo sí sí vengo a asfixiar narcos vengo corriendo hace un calor de todas formas a estas horas hace mucho calor una cosa importante gente en el próximo 4 tercios daremos el ganador de la cápsula de IGL de Squarebox ¿vale? no lo vamos a hacer hoy porque falta mucho ¿vale? ya ha sido un poco un poco improvisado todo esto pero el próximo día en directo vamos a hacer este programa era en plan pues eso aprovechando que terminaba la IEM para hablar un poquito de Colonia y ya está el siguiente programa que ya haremos con Escaleta y como Dios manda pues ahí haremos el sorteo de esa capsulita de IGL que oye muchas gracias a la gente de Squarebox la verdad yo creo que había mucha gente interesada por la cápsula ya cuando salió la iniciativa de Squarebox pues oye aquí encima regaladita yo creo que ya vamos no se puede pedir más pero eso como dice Corean se va para el próximo programa que esperemos sea el fin de que viene o ya buscaremos un huequecillo siguiente carrera Gran Premio de Hungría el 1 de agosto en dos semanas un Garo Ring correcto otro circuito en el que va a ser complicado adelantar así que la la cual iba va a tener especial importancia pues bueno con esto yo creo que más o menos damos por concluido este 4 tercios edición especial Interestream Masters con la 2021 que para ser improvisado Pedro más de 3 horas en la línea de lo que suelen ser los 4 tercios 3 horas y media y yo creo 3 horas 22 3-2-2 pero creo que con el creo que con el corte de tweets creo que al final ha sido más yo creo que hemos debido andar cerca de las 4 horas no sé si es posible el récord bueno como se entere muy todo de cómo va a hacer el récord sin él en un especial a priori rapidito cortito y al pie valga medio es que se está preparando no sé si habrá que dejarlo que lo ha puesto ya en las redes pero va a estar con el DayZ estos días es verdad un superviviente va a estar ahí con el Survivor con el Never Surrender cuidado cuidado que se puede bueno pues lo he hecho nosotros que vamos a dar por concluido este especial que al final se nos ha ido un poquito de hora pero bueno ya sabéis lo habitual en nuestro caso y ya os avisaremos como siempre por redes sociales en el Twitter de 4 tercios 4 tercios CSGO creo que es ¿no? o 4 tercios GO es que ya nunca nunca me acuerdo es 4 tercios GO creo 6 4 tercios GO por eso avisaremos por Twitter en cualquier caso en las redes sociales también de Rafita y la mía propia y la de Moito por supuesto muchas gracias a Osbit tío un placer tu estreno un poco improvisado un poco aquí a salto de mata sin escaleta sin nada pero pipeando como siempre bro muchas gracias gracias a vosotros por invitarme espero haber estado a la altura la verdad que me lo he pasado muy bien siempre hacemos noches improvisadas de charleta Rafita tú y yo y la verdad pues que hoy estampolarlo aquí delante de la gente creo que para mí era una alegría y un honor poder blanqueadita sí David blanqueadita porque claro es que esas noches bueno en fin bueno sí sí son noches un poco esas noches no se pueden retransmite hemos bajado el nivel de salinidad por lo menos por respeto a Corea ni a la audiencia porque si no esto es más lo dicho chicos muchísimas gracias un placer creo que hemos intentado poner dale Rafa gracias SL por dejarnos el canal porque estamos aquí de invitados de nada de invasores de nada Rafa hemos invadido hemos invadido y sí señor hemos asaltado el canal de SL y bueno lo he dicho nos lo hemos pasado muy bien ha sido creo que una gran bien yo creo en todos los sentidos creo que a nivel espectador a nivel fan creo que casi todas las expectativas han sido cumplidas yo creo que todo lo que ha prometido SL lo ha dado y más y nosotros pues hemos intentado también pues poner nuestro granito de arena para disfrutar de que por ahora para mí ha sido el torneo del año y casi el torneo de los últimos dos o tres ya veremos ya veremos si esto empieza a ser lo normal a partir de ahora esperemos que sí pero hemos visto un poquito la luz con esta gente del Stream Masters hemos disfrutado un montón y esperemos que el nivel de Navi de G2 de Astralis de Face y compañía continúe porque es una auténtica locura lo he dicho nosotros que nos despedimos gracias a todos los que nos habéis acompañado a lo largo de estas dos semanas de competición y como cuatro tercios pues supongo que volveremos lo he dicho en una semanita cuando busquemos un hueco cuando podamos contar con el superviviente ya veremos qué pasa con ese DZ os mantendremos informados en redes sociales chicos un placer nos vemos adiós chao chao chao